Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. Capítulo 131 Batalla por las gemas del infinito universo Marvel, Tierra, sobre París. El acorazado alienígena dedicado a los generales de Thanos permanece invisible y permanece estancado a una altitud de 3000 metros. Todo sucedió tan rápido que en 5 minutos la cabina volvió a la calma. Solo había un cadáver alto con una capa, con un agujero de sangre desde el centro de la frente hasta la parte posterior de la cabeza, con los ojos muy abiertos y llenos de conmoción, tirado en el suelo sosteniendo una hoz negra con fuerza. No muy lejos del costado. También había una mujer alienígena de piel azul, la mitad de su cuerpo estaba clavado a la pared con una lanza, y estaba completamente muerta con la cabeza separada. Confirmando que el general de Atulade y Próxima Próxima están muertos, Vision Limon levantó su mano izquierda y roció una columna de llamas a los dos cadáveres respectivamente, quemando y borrando los cadáveres en el lugar. Después, Phantom Jimen subió a la plataforma de control del acorazado, acarició su palma dorada y cooperó con la gema del alma, sus pensamientos intervinieron en el sistema del acorazado como una corriente. Cici. Un rayo de corriente virtual dorada se transmite desde el nervio de la frente de Vision Limon a la palma de la mano, y luego se conduce desde la palma para cubrir toda la cabina e incluso toda la nave de guerra alienígena. Analizar, romper, cubrir, controlar, Jimen asintió levemente. Muy bien, el general de Atulade y Próxima Centauri no tuvieron tiempo de difundir la noticia del ataque a otras naves de guerra antes de que murieran. Parece que no lo creyeron hasta que murieron, y morirían aquí en la Tierra. Es lógico que sea cierto. La existencia de Keimen en sí no es razonable, el error más grande en el universo de espacio-tiempo de Marvel. Vision Jimen encendió la función de transmisión de personal del acorazado, la parte inferior del acorazado de Donas se abrió y un rayo de luz como un ascensor cilíndrico cayó, sumergiéndose en una ciudad debajo y absorbiendo una figura elegante. Agitando ligeramente el suave cabello rubio oscuro, la chica enviada tenía una expresión digna, vestía una chaqueta y un cortavientos de color rojo oscuro, con un rico escarlata persistente en sus manos. Hasta que vio dos cadáveres alienígenas que habían sido medio quemados en la oscura y fría cabina de control. ¿Se acabó? La chica parpadeó y agitó el poder escarlata en su mano. Vision Jimen asintió, y la chica enviada era Wanda, que aún no se había convertido en la verdadera bruja escarlata. ¿Son realmente tan fuertes? Wanda se mostró escéptica. Es muy fuerte. Vision Jimen, que acaba de matar a los dos en segundos, asintió con seriedad. Al poder ser uno de los principales poderes de combate en el universo Marvel, Thanos y los generales que comandan las fuerzas debajo de él, ninguno de ellos son lámparas de bajo consumo. Mirando el universo del espacio exterior, todos son de primera clase y fuerte. Es solo que la capacidad de combate a dos generales está particularmente sesgada. Por ejemplo, el general de Actblade y Próxima Próxima ahora son extremadamente buenos en los juegos de asesinatos y armas cuerpo a cuerpo. Una vez que son atacados primero, básicamente no hay salida. En la película original de Avengers III, el general de Actblade se acercó en silencio a Wanda y Vision, e hirió gravemente a Vision, que tenía un cuerpo dorado, de un solo golpe. Si no fuera por la desesperada demora de Wanda, y el Capitán América, Falcón y otros para salvar la escena, me temo que él habría sido asesinado en el acto. Fue asesinado y se llevó la gema de la mente. Justo ahora, Vision Jimen parecía ganar tan fácilmente. Uno es que Jimen es más fuerte que la ilusión original, el otro es que él toma la iniciativa para atacar y tomar la delantera, y el tercero es la disparidad de inteligencia entre el enemigo y nosotros. Vision Jimen no se sintió complacido al respecto, pero repitió la corta batalla en detalle en su mente y dijo con calma. Si se trata de otro general de equipo de dos personas, me temo que no será tan rápido. Sabía que además de este buque de guerra general, había otro buque de guerra que se dirigía a la Piedra del Tiempo. La combinación de los dos generales en ese acorazado es Ebony Maw y Black Dwarf. El primero es un maestro del control mental que puede derrotar fácilmente al Doctor Estrange. El segundo es básicamente equivalente a la versión guerrera enegrecida de Hulk. El general es demasiado fuerte. Wanda preguntó. Ahora, ¿vamos a encontrar otro buque de guerra para lidiar con los dos generales que irrumpieron en la Tierra? No vision Jimen negó con la cabeza, y antes de abandonar la plataforma de conducción, dijo con calma y firmeza. Usaré el acorazado exclusivo de este general para regresar a la nave espacial que despachó al acorazado de la misma manera. Wanda ya escuchó sobre el futuro descrito por Jimen, pero aún así abrió su boca sonrosada con sorpresa. ¿Tú, quieres encontrar a Thanos? Exactamente. Jimen no perdió la cabeza, tomó la decisión final bajo absoluta razón. ¿Es fuerte Thanos? Esto es indudable. Después de todo, como uno de los principales poderes de combate en el universo Marvel, el supervillano aún puede suprimir a los tres egoes veteranos de los Vengadores solo. El Capitán América, Iron Man y el Martillo de Thor de doble empuñadura después de despertar. Gordo Thor de Stormaxe. Pero no importa cuán fuerte sea Thanos, solo es fuerte hasta cierto punto, y no es irresoluble. Y si espera hasta que recolecte suficientes gemas infinitas, entonces no hay necesidad de pelear. Phantomimon, que posee una sola gema mental, es muy consciente de cosas como gemas infinitas. Tal vez no haya nada en otros universos y reinos cuánticos, pero en el universo Marvel relacionado, que es equivalente a la parte de las reglas de creación, cada piedra infinita tiene diferentes habilidades de nivel cósmico. Entonces, al final de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel, es decir, en las películas de los Vengadores 3 y 4, no es tanto una lucha con el supervillano Thanos, sino una batalla por las gemas del infinito. Quien obtenga suficientes gemas infinitas es el ganador final. En particular, hay algunas piedras preciosas con habilidades extremadamente defectuosas, y son básicamente invencibles en el mundo original de Marvel. Dado que la oficina de gestión del tiempo aún no ha saltado, Jimen decidió derrotar a Thanos, que no ha recolectado múltiples gemas, y olvidarse de sostener las gemas infinitas. Quizás, con la bendición de múltiples gemas infinitas, pueda deshacerse de su actual dificultad personal. Con la sugerencia espiritual anterior. En este momento, debería ser apenas suficiente tiempo, Jimen se dijo a sí misma. Ahora, si te quedas en la Tierra y continúas lidiando con otro acorazado, y el Dr. Estrange decide creerle, es posible que puedas obtener una de las gemas del tiempo del Bug. Sin embargo, Thanos, después de obtener la gema del infinito clave, podrá obtener las gemas restantes de una sola vez. Quiero evitar que Thanos actúe, solo antes de que el oponente obtenga la gema infinita crucial, es decir, en este momento. Phantom Imen cambió el viaje del acorazado para prepararse para un regreso inmediato, se dio la vuelta y miró a Wanda detrás de él, y abrió la boca vacilante. Wanda estiró un blanco y tierno dedo índice, y lo presionó contra sus labios, sus hermosos ojos brillaban como estrellas, y dijo con tono firme, «Ya estoy arriba, no me dejes bajar. ¿No concertamos una cita hace mucho tiempo? No importa lo que enfrente el futuro, lo enfrentaré contigo. Ya veo». Phantom Imen tomó la mano de la chica Wanda, no siguió persuadiéndola y activó el acorazado donut en el que estaba. ¡Hum! El motor explotó y las nupes se rompieron. El acorazado donut es como una rueda enorme, que atraviesa la atmósfera en un instante y, utilizando tecnología de salto avanzada, regresa a la nave espacial del cuartel general a una velocidad extremadamente rápida. Objetivo, flota de Thanos. Capítulo 132 El mismo tipo de nave espacial extraterrestre en forma de rosquilla suspendida en el cielo sobre Nueva York, en las nubes, mantiene un estado invisible y escanea la ciudad debajo. En la cabina atenuada con electroluminiscencia. Un alienígena anciano que vestía un traje negro de caballero, su viejo cuerpo permaneció suspendido sobre la cubierta, miró el monitor y frunció el ceño. General de Atulade y próxima Centauri, su nave espacial abandonó repentinamente la Tierra. Al lado, estaba un monstruo guerrero de dos metros de altura que parecía un Hulk ennegrecido. Llevaba una armadura, llevaba un hacha enorme y arrojaba humo blanco y caliente por la boca y la nariz. ¿Eh? ¿Consiguieron la gema de la mente tan pronto? Esto es demasiado rápido, aún no he detectado la ubicación específica de la gema de tiempo bloqueada. Evon y Troat entrecerró los ojos, como general y estratega, tenía una mente aguda e instintivamente notó que algo andaba mal. A la nana negra no le importó esto y dijo descuidadamente. Tal vez simplemente la golpeó. Hemos escaneado tantas veces aquí, y sólo se ha escaneado un poco de energía libre de piedras preciosas. Este es un lugar extraño. Con el recordatorio de la nana negra, Evon y Maw reflexionó por un momento. Alguien debería haber almacenado la gema de tiempo en un espacio único. Vladward continuó resoplando fuertemente. Esos dos tipos probablemente quieran tomar las gemas un paso por delante de nosotros y volver para reclamar el crédito. Evon y Maw asintió, y no pensó que el general de Atvlade y Próxima Centauri fallarían. Además, aunque vinieron juntos a la Tierra, ya han actuado en grupos. Una vez que lo logran, pueden escoltar las gemas y encontrarse directamente con el Señor Supremo del Universo. Evon y Maw negó con la cabeza, desechando sus dudas internas. Olvídate de ellos, lo más importante es conseguir la gema del tiempo aquí. En un universo vasto y oscuro, la nave espacial alienígena Donut sigue saltando, y ha saltado a decenas de millones de años luz de distancia. Dentro de la cabina. Los dos cadáveres se quemaron hasta convertirse en cenizas, dejando atrás dos horribles rastros chamuscados. Phantom Imen se acercó a un cadáver y recogió la hoz intacta del suelo, no, no es una hoz, es más como un cuchillo cerrado con dos hojas. El mango plateado es frío y duro, un extremo está curvado y el otro recto, y las cuchillas en ambos extremos brillan débilmente. Xiaomen, mira Wanda tomó otra lanza dorada y la señaló. La espada incomparable y el arma afilada, dijo el visionario Yimen. No es su segundo grado, este es el nombre original del arma en la configuración de Marvel. General de Atulade y Próxima Centauri son buenos en los juegos cuerpo a cuerpo, y estas dos armas especiales representan más de la mitad de su poder de combate. En. En el libro original, la espada sin igual a cuchillo la ilusión en heridas graves, paralizando e hiriendo gravemente al cuerpo vibrante. Es decir, incluso el metal más duro que vibra en la tierra puede partirse, y el escudo del Capitán América no es suficiente para mirar. En cuanto al arma afilada de Próxima Centauri, el extremo frontal de la cabeza del arma puede emitir rayos láser por sí mismo, lo cual es común para armas frías y calientes. En el universo Marvel, estas dos armas pueden considerarse artefactos. Yimen acarició el mango de P.S. Vlade, y de repente sintió algo, y una suave luz amarilla apareció entre sus cejas. Esto es y el corazón de Yimen se conmovió, y en secreto le hizo un gesto a Wanda. Wanda comprendió de inmediato, dejó el arma afilada a un lado, sus ojos se posaron en la hoja incomparable y una luz escarlata permaneció en sus manos. Mientras tanto, en lo profundo del universo. Pide ayuda. Pide ayuda. Estamos bajo ataque, repito, estamos bajo ataque. Nuestra tripulación son todos civiles asgardianos, no somos buques de guerra y no llevamos armas, un trozo de audio de señal de socorro, errático en esta zona del universo, desapareció hacia el otro extremo del universo. Desafortunadamente, nadie está destinado a responder. Visibles. Una enorme nave espacial alienígena, que es comparable al pico de una montaña, está estancada en el universo y constantemente envía señales de socorro urgentes. Justo enfrente de la enorme nave espacial, hay una placa de aterrizaje de metal, no. Era una nave espacial y un acorazado extremadamente grandes, como un planeta estirado en forma de diamante, que bloqueaba la mitad de la luz de las estrellas en el universo. En comparación con la nave espacial alienígena que envió el grito de ayuda, era como un bebé. Tiene un nombre que es suficiente para hacer temblar y temer a la civilización cósmica. Flota de Thanos. El acorazado de Thanos detuvo la nave espacial de Asgard, y una serie de cañones de luz barrieron el espacio entre los dos, rompiendo la mayor parte del caparazón de la nave espacial de Asgard, y enterraron a innumerables civiles en la cabina. El trágico y brillante fuego rojo anaranjado florece silenciosamente en las profundidades silenciosas del universo, haciendo que la vida parezca insignificante. Decenas de pequeñas naves espaciales salieron volando del acorazado Thanos, rodearon densamente las naves espaciales rotas y sellaron la salida. Una corpulenta figura con armadura púrpura lleva un guante enjollado dorado a la izquierda y sostiene un arma de doble filo en la derecha, ordenando a los soldados que aborden la cabina en ruinas de la nave espacial asgardiana. Hubo estallidos de rugidos de lucha en el interior, pero pronto se convirtieron en gritos y lamentos, hasta que los gritos se silenciaron. Los cadáveres de los civiles asgardianos cayeron sobre el charco de sangre en la cubierta de la nave espacial. Esto es una masacre. Pronto, la nave espacial en ruinas llena de civiles asgardianos casi fue masacada, y la cubierta quedó manchada de sangre. Sólo unos pocos miembros de la tripulación sobrevivieron, y fueron tomados como rehenes por generales alienígenas y soldados al salón principal, arrodillándose frente a la existencia sosteniendo espadas dobles. En. Con una sola venda en los ojos y sólo le quedaba el ojo derecho, Thor, el dios del trueno, estaba cubierto de sangre y estaba en un estado de vergüenza. Su rostro estaba lleno de ira, falta de voluntad y resentimiento. Fue reprimido por los soldados mecánicos y arrodillado en el suelo líder de flota. La otra parte vestía una armadura pesada, sólo mostraba un rostro púrpura tranquilo y majestuoso punto en el guante de metal en su mano izquierda, ya había una piedra preciosa púrpura incrustada, dejando cinco agolladuras huecas. Su cuerpo corpulento y alto estaba lleno de cadáveres, e insertó el arma de doble filo en la cubierta de acero casualmente. Sí, la otra parte también tiene el nombre del Señor Supremo que hace temblar las estrellas. Thanos. Thanos, Thanos, te voy a matar, te voy a matar absolutamente. Thor quería rugir de mala gana, pero ni siquiera tenía la fuerza para rugir. Como dios, estaba completamente derrotado, y no había posibilidad de luchar y resistir. El oponente es tan fuerte. Incluso si formaron equipo con Ulgvaner antes, también fueron derrotados limpiamente por el oponente. Eso es, el poder de un titán que supera con creces a las principales mutaciones y dioses naturales. Poder eterno. Conozco el sabor del fracaso, no importa cuán poco dispuesto esté, tengo que aceptar el destino del fracaso. La armadura pesada Thanos dio un paso adelante sin alegría ni tristeza, sosteniendo la cabeza de Thor con una mano, con un cuerpo alto de más de dos metros, levantó al hombre de 1,9 metros de altura como un pollo. Yo soy tu destino. Cuando llega el destino, todo es imparable. Thanos sostuvo a Thor con una mano, se dio la vuelta y miró al hombre de cabello negro detrás de él. En este momento, el hombre de cabello negro, el rostro de Loki estaba pálido y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Como descendiente del gigante de hielo, en este momento, sintió un frío sin precedentes. Aunque, las llamas ardían por todas partes en la cabina. Junto a Loki, una general alienígena lo rodeó con una docena de soldados mecánicos. El cubo de Rubik Universal, o la cabeza de tu hermano, tú mismo lo eliges. Thanos pellizcó la cabeza de Thor con fuerza, miró a Loki con indiferencia y dominación, y cuando Loki estaba tratando de decir tonterías, apretó directamente el Infinity Gauntlet en su mano izquierda. ¡Hum! La gema púrpura incrustada en el Infinity Gauntlet se iluminó, estalló con una poderosa energía de aniquilación y la marcó en la sien de Thor junto con el puño. ¡Ah! El cuerpo del dios, que es extremadamente duradero y difícil de morir, en este momento, es como un ser humano normal que se encuentra con un hierro al rojo vivo. Sol, que era tan duro como Thor, no pudo evitar gritar. Al ver que la cabeza de Thor estaba a punto de derretirse, Loki finalmente no pudo evitar gritar. ¡Suficiente! ¡Te lo daré! Loki apretó los dientes y dio un paso adelante, se arrodilló sobre una rodilla, levantó la mano izquierda y conjuró un cubo de Rubik Azul. El cubo de Rubik Azul tiene su propio brillo indestructible y está lleno de energía infinita. ¡Cubo de Rubik Universal! Thanos no pudo evitar emocionarse cuando lo vio, y agarró el cubo de Rubik cósmico con su mano izquierda, pero en este momento, Loki de repente se metió en problemas, y una bayoneta hecha de hielo apuñaló la cara de Thanos. Thanos había estado en guardia durante mucho tiempo, su mano izquierda que llevaba el guantelete infinito era extremadamente rápido, y en su lugar agarró la muñeca del atacante de Loki, haciendo que la punta de la bayoneta de hielo se detuviera frente a sus ojos. El rostro de Loki se puso pálido. Estúpido, débil. Thanos estaba inexpresivo, soltó a Thor con su mano derecha y estranguló el cuello de Loki con cinco dedos hacia adelante. Con una fuerza más fuerte que la de Hulk, el rostro de Loki se puso morado en un instante. El cuerpo se apartó del cuerpo. Pladied. Luego, hubo un clic. Loki inmediatamente sangró por sus cinco agujeros, y sus extremidades que estaban tratando de luchar cayeron lentamente. El cubo de Rubik cósmico rodó hasta el suelo, y un soldado mecánico a su lado dio un paso adelante y respetuosamente ayudó a levantar el cubo de Rubik cósmico. Thanos arrojó casualmente el cadáver a un lado. No no. Thor, que cayó al suelo, vio esto, sus ojos estaban rojos y estaba a punto de levantarse y luchar contra Thanos desesperadamente. Bájate. La superestrella de la general femenina dio un paso adelante, sus ojos blancos brillaron con una brillante luz plateada, y su poderoso poder espiritual avanzó y suprimió, haciendo que Thor yaciera en el suelo incapaz de moverse. Maestro supremo, eres el primero en el universo, sosteniendo dos gemas infinitas. La superestrella general femenina dijo con admiración. No, deberían ser tres. Acabo de recibir el mensaje del que el acorazado regresa. Es el acorazado del general de Atglade y próxima Dark Knight. Han regresado. Parece que lo consiguieron, Mindestone, las comisuras de la boca de Thanos no pudieron evitar levantarse, pero en este momento, de repente sintió que algo andaba mal. Y muchos más. ¿Por qué envió a los cuatro generales alienígenas a la Tierra? Aunque obtener gemas infinitas es de hecho mi deseo. Pero según el plan original, ¿no deberían enviarse los generales a recolectar otras gemas después de obtener la gema espacial? Después de todo, después de obtener la gema espacial, significa que puede apoyar e intervenir en varios campos de batalla en cualquier momento a través de la teletransportación. ¿Está demasiado asioso? Por lo tanto, antes de obtener la gema espacial, los cuatro generales fueron enviados a la Tierra para actuar con anticipación. El rostro de Thanos estaba tenso y sus pensamientos cambiaron rápidamente. No. ¿Ha planeado gemas infinitas durante muchos años, cómo podría cometer un error tan al revés, como si su mente fuera inducida por pistas equivocadas? ¿La mente, gema? Thanos murmuró para sí mismo, miró la gema de poder púrpura en el Infinity Gauntlet y finalmente se dio cuenta de algo. ¿Alguien está conspirando contra él? Afortunadamente, todavía tengo el Cosmic Rubik's Cube, la gema espacial, ¿y qué estás haciendo? Al mismo tiempo, la superestrella general femenina de repente exclamó sorprendida. Thanos miró a lo largo de los ojos de la superestrella en estado de shock, y pudo ver al soldado mecánico que recogió el cubo de Rubik y arrojó el cubo de Rubik de la nave espacial con su revés. ¡Basta! Gritó Thanos enojado. Supergian también sintió que algo andaba mal y usó su poder mental, tratando de sacar el cubo de Rubik del espacio. Pero todavía era un paso demasiado tarde. Una palma de metal rota virtual se estiró, atravesó la cubierta y pescó el cubo de Rubik cósmico en la palma de las sombras. Es peligroso, pero aún así nos pusimos al día, las emotivas palabras del misterioso joven sonaron en la cabina de la nave espacial. Final de este capítulo. Capítulo 133 Yimen vs. Thanos En lo profundo del universo, en una nave espacial civil asediada por la flota de Thanos. El cubo de Rubik cósmico, que ya había sido obtenido, fue interceptado a la mitad, lo que sorprendió a Thanos y Thor en el campo. ¿Quién eres tú? Eres, ¿por qué estás aquí? Saliendo del lugar oscuro en la cabina de la nave espacial a través de la pared, era un joven misterioso encarnado por un cuerpo de metal mecánico perfecto, con un topacio brillante incrustado en sus cejas y una capa de cambio de fase de metal dorado oscuro sobre sus hombros. Con pelo por todo su cuerpo la grieta en la versión dañada por la batalla, la mano derecha de metal sostiene el cubo de Rubik cósmico en este momento. ¿Qué estás haciendo? Estás desertando. La superestrella general femenina no pudo ocultar su ira y miró al soldado mecánico. El soldado mecánico mantuvo la postura de lanzar el cubo de Rubik cósmico. La parte posterior de su cabeza parecía no darse cuenta. Del gran error que había cometido. ¡Pum! Una bota pesada dio un paso adelante y cayó, pisoteando a los soldados mecánicos en pedazos. De disco tridimensional a bidimensional, la gruesa cubierta de la nave espacial estaba obviamente hundida. Incluso, toda la nave espacial tembló sordamente. El alto cuerpo de la superestrella general femenina tembló, y miró al maestro silencioso Thanos. Es extremadamente buena en poder mental y sintió una ira sin precedentes de su maestro. Esa ira monstruosa es suficiente para enterrar a miles de razas civilizadas. La superestrella tenía miedo de que su maestro se implicara con ira después, y también miró con horror al joven con un cuerpo de metal que estaba parado frente a él. No importa quién seas, entrégame el cubo de Rubik cósmico. Mientras hablaba, los ojos de la superestrella brillaron con un brillo plateado penetrante, y un poderoso shock mental estalló hacia el joven de cuerpo metálico. Este tipo de impacto mental poderoso puede ignorar la defensa física. Incluso Tortor tiene un dolor de cabeza terrible, y aquellos con un poder mental ligeramente más débil pueden incluso marearse directamente. Esta es también la parte irresoluble de la habilidad lateral mental. Incluso si se trata de una inteligencia artificial, frente a un ataque mental de tan alto nivel en el universo, también causará un trastorno de inteligencia. Pero. El joven de la capa ignoró el impacto mental de la superestrella, y con una tenue luz amarilla brillando entre sus cejas, la superestrella abrazó su cabeza y dejó escapar un grito, con un miedo increíble en los ojos. ¿Qué eres, es tu turno de hablar? El joven de la capa negó con la cabeza, sin mirar directamente a la superestrella todo el tiempo. Tutu, el tipo de descuido, indiferencia y paz, a los ojos de la superestrella, es casi una locura. Thanos dijo de repente con calma. ¿Retrocede, la piedra preciosa que sostiene es tu némesis absoluta? Sí, maestro la superestrella apretó los dientes, resistiendo el dolor creciente en su cabeza, y retrocedió unos pasos para llegar a Thor, que estaba arrodillado en el suelo. Thanos sacó el arma de doble filo con su mano derecha, dio un paso adelante, sus ojos profundos se posaron en el joven, y tomó la iniciativa de hablar. Titán, Thanos. Tierra, Jimen. Vision Jimen respondió con calma, sosteniendo el cubo de Rubik y quedándose quieto. Jeje, el poseedor de la gema de la mente. Ya que estás aquí, ¿significa que el general de Atulade y próxima Dark Knight han fallado? Dijo Thanos sin comprender. Jimen no respondió, insertó su mano izquierda en la pared de metal detrás de ella y sacó una larga hoz con dos hojas. Los ojos de la estrella supergigante se abrieron con asombro. Ella todavía no creía que el oponente pudiera lidiar con dos generales, pero incluso la hoja incomparable del general de Atulade estaba en las manos del oponente, lo que ya lo explicaba todo. El general de Atulade y próxima Centauri no solo fracasaron, sino que también perdieron la vida. Al enfrentarse a la muerte de los dos generales, Thanos no respondió y continuó diciendo con calma. Enviaré al general de Atulade y próxima Centauri a la Tierra por adelantado, y también es porque han afectado mi vida a través del mantenimiento de la Zulgen y otras gemas. ¿Pensamientos y juicios? Vision Jimen no tenía miedo, y asintió en reconocimiento. La primera gema del infinito que obtuvo Thanos fue la piedra del poder. La segunda pieza es el cubo de Rubik cósmico en su mano. La gema del espacio. Y una vez que Thanos obtenga la gema espacial, a través de la capacidad de transferencia espacial de la gema, obtendrá las gemas infinitas restantes esparcidas por todo el universo de una sola vez. Así que, desde el principio, decidimos darle la vuelta a la tortilla para resolver a Thanos, que robó la gema de la mente. Jimen comenzó el diseño inicial, utilizando la capacidad de control mental de la gema mental y la relación entre gemas y gemas. Por supuesto, es básicamente imposible controlar directamente la mente del eterno Thanos. Jimen solo insinuó que la otra parte envió una nave de guerra alienígena por adelantado cuando Thanos sostenía la gema de poder, para que pudiera regresar al campo de batalla a través de la nave de guerra e interceptar la gema espacial que Thanos estaba a punto de obtener. Thanos miró a Jimen y dijo con emoción. Impresionante, eres realmente increíble. Siempre he estado calculando y dominando a los demás. No he sido calculado de esta manera en mucho tiempo. Los ojos de la superestrella están vidriosos. La otra parte fue elogiada por el maestro, lo cual fue aún más increíble para ella que matar a dos generales. Para el señor supremo del universo superior y el rey maestro, sus generales son solo perros humildes y débiles. Sin embargo, este es el final. Ante el poder absoluto y el destino, todos los cálculos son inútiles. Thanos negó con la cabeza, su corpulento cuerpo de más de dos metros de altura llevaba una armadura pesada, su mano izquierda estaba fuertemente apretada con el Infinity Gauntlet, y caminó hacia adelante con una espada de doble filo en su mano derecha, acercándose constantemente a Jimen. Thor, que yacía en el suelo, apenas abrió sus ojos tuertos y gritó débilmente. ¡Huye! Visión, sal de aquí con la gema. Él y Ulcan han experimentado personalmente la fuerza del propio Thanos, que no está al mismo nivel que la fuerza del general de la flota. Callarse la boca. La superestrella pisó la cabeza de Thor, provocando que colapsara completamente de nuevo. Ejem, huye, déjanos en paz, huye, la cabeza de Thor estaba enterrada en la herida en la cubierta, sangrando y desgarrando. Este hombre que vino del reino de Dios, respetado como el príncipe de Asgard, y luchó contra el cielo estrellado con el martillo de Thor en sus manos. Nunca antes había sido amado. Para vengar a su hermano menor, Loki, pero aún así apretó los dientes y dejó escapar a Vision Neemon que vino al campo de batalla. Jimen se quedó inmóvil en el lugar, frente a Thanos, que seguía avanzando, e hizo un gesto al cubo de Rubik del universo en su mano derecha. ¿Quieres esto? Dudó, pero aún así no sacó la gema espacial en primer lugar, sino que metió el cubo de Rubik cósmico en el cuerpo de oro vibrante que se transformó en un borrón y lo almacenó. Ahora, la gema del alma, el cuerpo dorado vibrante de la cuna de la regeneración y la encarnación de la conciencia de la inteligencia artificial. Los tres se logran en uno, un delicado equilibrio de evolución y grilletes coexistiendo, es decir, ilusión. Jimen aún no sabe cuál será el resultado si se inserta otra gema infinita. Además, no hay necesidad de insertar gemas infinitas por el momento. Destruiré tu cuerpo, sacaré la gema de la mente en tu frente y el cubo de Rubik dentro de tu cuerpo. Soy tu destino. El tenso rostro púrpura de Thanos mostró una sonrisa siniestra, y corrió hacia Jimen a un ritmo más rápido. Con su cuerpo corpulento y fuerte y su armadura de metal pesado, su velocidad era tan rápida como un rayo dorado. Bajo el temblor constante de la nave espacial en ruinas. El Thanos con armadura pesada corrió hacia Vision Imon, y las enormes y pesadas espadas dobles giraban y destellaban a gran velocidad como las palas de un helicóptero. Con el poder de suprimir y superar a Hulk, dividió sin piedad la vibración direccional del aire. Cabeza de oro. Visión, huye, Thunder God Thor todavía estaba luchando y gritó con voz ronca, No hay duda de que el cuchillo puede dividir el cuerpo dorado en dos pedazos. Especialmente, el grado de daño de batalla del cuerpo de Vision Jimen parece que se derrumbará en cualquier momento. ¡Clan! El oro y el hierro chirriaron, los temblores y las ondas de choque se balancearon hacia afuera. Como y la expresión de la superestrella se congeló, y la escena esperada de la otra parte siendo cortada no sucedió. ¡Hum! Thanos también abrió un poco los ojos, y pudo ver que había cortado con toda su fuerza, y un extremo de la hoja de doble filo estaba firmemente sostenido por la hoja incomparable. Sí, era tan estable que no podía ser más estable, no importa cuánto lo intentara, no podía caerse. Y todavía hay sólo una mano izquierda que sostiene Perles Vlade. La palma de metal severamente corroída y agrietada estalló con un poder inimaginable y levantó la espada sin igual del general de Atulade, rechazando el enorme y pesado arma de doble filo frente a él. ¿Eso es todo? Vision Jimen voló alrededor de un metro, sosteniendo la Perles Vlade y presionando hacia abajo las hojas dobles. Arriba y abajo, el ataque y la defensa se invirtieron en un instante, lo que provocó que la plataforma donde estaba Thanos se hundiera. Los ojos electrónicos dorados y gentiles se volvieron carnesí con emociones negativas inexplicables en este momento. Quien escapa no está seguro. Final de este capítulo Capítulo 134 Solo soy el Superman mecánico del juicio final. La cubierta de metal grueso y duro de la nave espacial fue la primera en no poder soportar la fuerte presión y continuó combándose hacia abajo. Thanos no esperaba fallar con un solo golpe, pero fue reprimido por el oponente casualmente. Sus ojos majestuosos reflejaron al joven mecánico que voló hacia adelante, y el poder asombroso vino de la espada de doble filo en su mano. Este tipo es diferente a todos los demás. El rostro púrpura de Thanos brilló en un momento de sorpresa, como el Señor Supremo que conquistó y destruyó innumerables civilizaciones, rápidamente volvió a su majestuosidad indiferente habitual. Los músculos de todo su cuerpo debajo de la armadura pesada se tensaron y solidificaron en este momento, y empujó Jimen apartó la mano. La hoja incomparable en su mano, el cuchillo de doble filo, una vez más trajo al huracán hacia adelante y cortó hacia adelante. No importa cuán fuerte sea un dios, lo ha matado antes. El cuchillo de doble filo es tan rápido que sólo se puede ver un débil destello de luz fría. Jimen permaneció en el aire a un metro sobre la cubierta, el joven cubierto con una máscara de metal tenía un rostro tranquilo, ojos electrónicos capturaron y analizaron la trayectoria del cuchillo de doble filo, y luego balancearon el arma exclusiva del general de Atulade. Cada movimiento que hizo con Perles Vlade fue rápido y suave, más rápido, más fuerte y más profesional que el general de Atulade, como si fuera una máquina que funcionó perfectamente de acuerdo con el código programado hace mucho tiempo. Clan. El cuchillo de doble filo y la hoja sin igual chocaron juntos de nuevo, se podían ver chispas salpicando por todas partes, y el poder explosivo condensado en las armas también chocó, causando ondas de choque. Y esto es sólo el principio. Clan. 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 En el momento en que las dos armas chocaron brutal y poderosamente, al momento siguiente, se separaron nuevamente y chocaron ferozmente. En menos de un segundo, los dos bandos lucharon innumerables veces con armas y continuaron sin ninguna señal de detenerse. Las batallas son inminentes. Y menitanos no dejaron de atacarse, incluso de forma intermitente, cada golpe fue suficiente para dividir el escudo redondo de oro vibrante, pero estaban estancados nuevamente. Ambos bandos mostraron la máxima velocidad, fuerza, físico y habilidades del universo actual, y lucharon cara a cara con armas cuerpo a cuerpo de alto nivel. Rey contra rey, fuerza contra fuerza, de doble filo y de filo. Nadie retrocede, nadie se detiene. Bajo la lucha valiente y primitiva de las dos cuchillas afiladas. La nave espacial tembló violentamente, las grietas estallaron en la cubierta y las paredes internas, y la nave espacial en ruinas comenzó a desintegrarse. Superstar vio esta escena con incredulidad, y su cuerpo comenzó a temblar continuamente. Enfrentando a cualquier enemigo en el pasado, una vez que el maestro haga un movimiento, la situación de batalla será unilateral. Incluso entre sus cinco generales, Blackwarf, que tiene la habilidad cuerpo a cuerpo más fuerte, será decapitado en menos de tres segundos cuando se encuentre con el maestro que sostiene un cuchillo de doble filo. Pero ahora, el oponente en realidad está peleando con el maestro que empuña el cuchillo inextricablemente con un arma. ¿Lo leyó mal? Superstar Spirit de repente sintió algo, se dio la vuelta de repente y vio un cañón de luz disparando hacia ella. ¡No! Gritó la superestrella, y su espíritu explotó, pero aún así fue expulsado por el cañón de luz y fue arrojado al espacio exterior. Thor se levantó del suelo con dificultad, miró hacia atrás con sorpresa y vio una nave extraterrestre con donas. ¡Hum! Varios rayos de luz cayeron de la nave espacial Donut, y uno de ellos cayó sobre Thor, enviándolo que absorbió a la nave espacial. Thor sintió que la escena frente a él se desdibujaba, y había sido teletransportado desde la nave espacial en ruinas llena de cadáveres al interior de la nave espacial Donut. Además, está Ulick Banner, a quien Thanos golpeó hasta dejarlo inconsciente con sus propias manos, y Eindal, el guardián del dominio de Dios con un débil aliento de vida. Lo siento, aparte de ti, no hay otros sobrevivientes en la nave espacial estrellada. Una melodiosa voz femenina descendió desde la plataforma de conducción de la nave espacial. ¿Wanda? Thor miró asombrado a la mujer de la cazadora roja. ¿Será Wanda quien se unió a los Vengadores hace tres años? Wanda asintió y respondió. Vine aquí con Xiaomen. Por cierto, Thanos, Thanos. Thor dio un paso adelante con los ojos rojos, mirando a través del parabrisas a la nave espacial rota en el espacio exterior. Déjame salir, continuaré luchando. Venga a Loki y a la mitad de los civiles en Asgard. Cuando evacuaron Asgard, partieron en dos naves espaciales, cada una con la mitad de los civiles. Ahora, la mitad de los civiles de Asgard, miles de personas del dominio de Dios, han sido masacrados. El pecho de Thor está a punto de explotar. Sol, cálmate, Wanda lo miró fijamente, con los labios rojos ligeramente entreabiertos. Xiaomen me pidió que te sacara de allí. Dijo que una vez que haga todo lo posible para luchar contra Thanos, no podrá sobrevivir. Distráigalos, muchachos. Thor estaba completamente conmocionado, su cuerpo apoyado en la consola un poco débilmente, mirando sin comprender la batalla afuera. ¿Es él, el digno nuevo rey de Asgard, Thor, una carga en este momento? Solo quedaban los restos del cadáver y la nave espacial que ocupaba la mayor parte de la cabina. Las ondas de choque formadas por espadas, luces y espadas continuaron barriendo la cabina, llevando un huracán, tan rápido como un rayo, y las cubiertas y paredes por donde pasaron fueron desmembradas y separadas. En la batalla mano a mano entre Ximen y Thanos. Toda la gran nave espacial está a punto de desintegrarse como un juguete. Si no fuera por la tracción gravitacional de la flota en el frente, me temo que se habría dispersado y precipitado hacia el universo. Con una cara fría, Thanos dio un paso adelante en la cubierta dividida de la nave espacial. Su cuerpo fornido y fuerte es como el cuerpo condensado de un gigante a miles de metros de distancia, vestido con una armadura pesada y cargando hacia adelante como una bestia salvaje, y el cuchillo de doble filo en su mano ataca constantemente como una violenta tormenta. Ximen permaneció en el aire todo el tiempo, resistiendo y contraatacando con Perles Glade, recibiendo todos los ataques. De repente bajó la cabeza y miró la hoja incomparable en su mano. En este momento, la hoja afilada y el mango en ambos extremos estaban llenos de agujeros. Jeje, ven de nuevo. Thanos no dio ninguna oportunidad de respirar, atravesó una pared exterior de metal y saltó hacia adelante de nuevo. Ximen levantó la Perles Glade nuevamente, pero esta vez, cuando la espada de doble filo cortó fuertemente, la Perles Glade del general de Adlade se dividió directamente en dos pedazos. Y la espada de doble filo en la mano de Thanos estaba intacta, parpadeando fríamente, destellando hacia adelante. Al ver que el cuchillo de doble filo continuaba golpeando hacia el pecho, un rayo de luz salió repentinamente de la piedra preciosa en la frente de Ximen y se precipitó directamente a la cabeza de Thanos sin previo aviso. Incluso si la distancia era de menos de un metro, Thanos aún reaccionó, y el cuchillo de doble filo se inclinó repentinamente, y la hoja afilada dividió directamente el haz de luz en varios pedazos. Varios rayos láser rotaron el cuerpo de Thanos, perforaron la nave espacial y se dirigieron al final del espacio exterior. El haz se desvanece. La nave espacial está casi hecha pedazos, una de las cubiertas. Thanos miró la hoja rota en la mano de Ximen y dijo con voz profunda, Tengo que decir que has superado mis expectativas de poder soportar la corriente con la hoja sin igual del general de Atulade. Te llamaría el más fuerte de la Tierra. Ha pasado mucho tiempo desde que me divertí tanto, pero es hora de detenerse aquí. Dijo Thanos con equipo pesado con voz profunda, y al mismo tiempo, blandiendo un cuchillo de doble filo, corrió hacia Ximen. Ximen de repente sonrió, arrojó la hoja inigualable que se partió en dos y voló hacia el cuchillo de doble filo que podía partirlo todo. Buscando la muerte. Thanos sonrió con frialdad, los músculos de su brazo derecho debajo de la pesada armadura se hincharon y se tensaron, y usó el poder más fuerte de su clan eterno Titán, haciendo que el cuchillo giratorio de doble filo pareciera abrir el espacio, y cortó al joven mecánico. Con este cuchillo, Thanos confía en que puede atravesar directamente el cubo de Rubik en el cuerpo del joven mecánico. Sin el arma Peerles Blade, Ximen con las manos desnudas levantó la boca, su mano izquierda alcanzó el cuchillo de doble filo que caía, y la palma de Zengín chocó con el borde afilado del cuchillo de doble filo. Bajo la espada de doble filo que Thanos blandió con todas sus fuerzas. Haz clic. Hubo una agrieta en la palma agrietada de Zengín, pero el filo del cuchillo de doble filo se detuvo repentinamente, y la hoja afilada no pudo hundirse en la palma, y mucho menos dividir todo el cuerpo mecánico de Zengín. Es como si hubiera algo más duro que Peerles Blade y el vibrante cuerpo dorado en el cuerpo del joven mecánico. ¿Qué es eso? Los ojos de Thanos se encogieron repentinamente de asombro, y vio claramente que en el cuerpo del joven mecánico llamado Ximen, debajo de la vibrante piel dorada de la palma, había huesos como seres humanos normales. Los huesos blancos ocultos debajo de la superficie del cuerpo de Zengín son mucho más duros que Zengín y Peerles Blade. Además, el poder que estalló Jimen en este momento fue varias veces, incluso diez veces, el del inicial. Ni siquiera retrocedió, detuvo el corte con una mano. ¿Cómo puede ser? El cerebro de Thanos está en blanco, y está bien ser tan poderoso como los Titan Eternals, ¿cómo podría exceder tanto? Además, ¿qué pasó con la dureza similar a la del hueso? ¿Es algún material de metal cósmico especial? ¿Es esto suficiente para divertirse? ¿No fue sólo una sesión de calentamiento? Fácil de atrapar la espada de doble filo de Thanos con las manos desnudas, con una leve sonrisa en la comisura de la boca de Jimen, balanceó su puño derecho hacia adelante y hacia abajo, sólo un golpe hizo estallar el peto de Thanos. Se soltó el cuchillo de doble filo, el peto se hizo añicos como un espejo y Thanos salió volando como una bala de cañón. La situación de estancamiento marcó el comienzo de un cambio instantáneo. Jimen arrojó la espada de doble filo y continuó persiguiendo y volando hacia adelante. Su figura alta brilló y rápidamente alcanzó a Thanos. Y en este momento. Thanos, que volaba boca abajo, apretó silenciosamente los guantes infinitos que llevaba puestos, y una fuerte luz de energía púrpura brilló en el extremo de su puño, como una bala de cañón de luz de energía concentrada golpeando a Jimen. Thanos siente que no puede derrotar al oponente en condiciones normales, por lo que para ganar sin dudarlo, utiliza directamente el poder de la gema de poder. El poder de la gema de poder está fuera de toda duda, puede aumentar directamente la fuerza del poseedor y también puede desatar ataques de energía sin precedentes. Desde la antigüedad, innumerables planetas de civilización han sido destruidos debido a la gema de poder. Incluso si es sólo una parte del poder, es suficiente para aplastar todo. Soy el destino, bajo el poder absoluto, nadie puede detenerlo. Thanos gruñó, levantó su cuerpo y agitó el puño que se demoraba y destellaba energía púrpura a gran velocidad. Sin embargo, de repente también vio el puño derecho del joven mecánico se levantó en consecuencia, y todo el cuerpo mecánico de metal vibrante, que se desintegró en cualquier momento, surgió con un poder que no pertenecía a la gema infinita, pero fue suficiente para que la gente se sintiera asustada. Crujidos. La corriente dorada que parecía contener la voluntad de destruir se precipitó hacia el puño derecho de metal de Imen, formando una pequeña bola de rayos, y luego se encontró con los guantes de gemas de poder de Thanos. Solo estoy, destruye a Superman mecánico, dijo Jimena la ligera. El momento en que los dos golpes chocaron. ¡Bum! Energías aterradoras púrpuras y doradas se entrelazan en bolas, expandiéndose rápidamente y barriendo hacia afuera, cubriendo instantáneamente los restos de la nave espacial y borrando todo lo envuelto en una luz fuerte. Entonces, como una pequeña supernova explota. Una figura voló hacia atrás desde la bola de energía a una velocidad extrema, se deslizó sobre un área espacial de decenas de miles de metros y se estrelló contra el grupo de flota que bloqueaba el universo por delante. La actualización normal se reanudará mañana. Final de este capítulo. Capítulo 135 Martillo violento Thanos, ¿Quién puede detenerme? ¡Hum! La nave espacial Donut ubicada en la región espacial no lejos de Asgard, como un pequeño velero en una tormenta en el mar, está constantemente temblando y golpeando. Una luz deslumbrante, extraña y fuerte, desde las ventanas de vidrio de las naves espaciales en todas partes, fue arrojada a las ventanas con fuerza, haciendo que la cabina oscura se iluminara por un tiempo. Bajo la fuerte luz. Ulrich Banner, tendido en la fría cubierta, recobró lentamente el sentido. Sacudió su cabeza aún hinchada, se agarró el pecho y se levantó de la cubierta. El dolor del martillo explosivo. El gigante verde no pudo evitar entrecerrar sus ojos verdes, bloqueó ligeramente el resplandor con su gran mano y caminó hacia la plataforma de control donde estaban Wanda y Sol. Acercándonos, podemos ver que Wanda y Sol están inmóviles en el escenario, frente a la fuerte luz, abriendo los ojos de mala gana para mirar la extraña escena fuera de la nave espacial. Ulrich Banner miró a lo largo de la línea de visión de los dos, sus ojos también se congelaron. Visibles. Una región del espacio a millas de distancia. Un grupo de luz púrpura fuerte y un grupo de luz eléctrica dorada explotaron poderosamente al mismo tiempo. Los dos grupos de energía aterradora y poderosa se enfrentaron a izquierda y derecha, expandiéndose y tragando la nave espacial rota y el área espacial. Un lado era como un Sol púrpura y el otro era como un agujero negro dorado. Esto es como una escena de evolución cósmica y desastre, pero fue causado por dos seres cósmicos que luchan. La nave espacial en ruinas en el centro del estallido de la batalla fue instantáneamente enterrada y aniquilada por la energía, y las secuelas de la energía hicieron que la flota de varios kilómetros de distancia temblara y retrocediera. Zumba. Dos hilos de energía están entrelazados, onda tras círculo, elevándose en las profundidades del espacio, extendiéndose hacia el final del espacio. Al principio, la energía púrpura era obviamente más fuerte, pero al mismo tiempo que la bola de luz dorada se enfrentaba, parecía devorar y transformar la energía a la inversa, revirtiendo por completo la ventaja en menos de diez segundos. ¡Pum! Al final, un relámpago esférico dorado con un radio de mil metros explotó, arrojando una pequeña pieza de la hoja sin igual que quedaba, y una de las figuras salió disparada como un proyectil, aplastando a dos o tres pequeños cazas de reconocimiento en sucesión, sin disminuir la velocidad golpea la enorme nave del Señor Supremo que atraviesa el cielo estrellado. La nave principal parecía ser bombardeada por un caparazón físico, el caparazón del casco extremadamente grueso estaba hundido, y un agujero se abrió intuitivamente en la mitad del área izquierda, y una pequeña sección de la hoja sin igual se clavó en la cubierta. Otra figura continuó colgada en el área cósmica de la situación de batalla anterior, y el flujo de energía y el resplandor deslumbrante se desvanecieron como una marea. La superestrella general femenina que activó el escudo mental a tiempo para resistir un solo disparo, está regresando al grupo de la flota, planeando lanzar un ataque armado en la nave principal contra la nave espacial rosquilla robada. En cuanto al maestro, Thanos, la superestrella confía en que si se trata de una pelea uno contra uno, el maestro debe ganar. Después de todo, el maestro nunca ha sido derrotado y nunca perderá. Pero en este momento, notó el daño a la nave espacial de la nave principal, llamó a la pantalla de monitoreo y quedó completamente atónita por un instante. No solo estaba atónita, sino que otros subordinados y soldados en el grupo de la flota también estaban estupefactos. El humo de la cabina dañada de la nave principal se disitó, y un cuerpo alto y corpulento de color púrpura quedó atrapado en la pared interior del pasillo de la cabina bajo el chisporroteante flujo de luz eléctrica. La parte del pecho de la armadura pesada en la parte superior del cuerpo se hizo añicos, la mano izquierda estaba temblando y paralizada, y el flujo de energía dorada permaneció en el cuerpo. En este momento, el Señor Supremo del Universo, usando los guantes infinitos bendecidos por la gema de poder, también se quedó en la escena inesperadamente. «Esto es imposible, nunca lo creeré» murmuró la superestrella, incapaz de creer lo que veía. La nave principal está diez mil metros más adelante. El resplandor de energía se disitó, revelando un cuerpo de metal joven con daños de batalla cada vez más graves. Hay una piedra preciosa amarilla en la frente del joven. El cuerpo con un fondo dorado oscuro está roto en pedazos. Algunas conchas completamente rotas revelan un esqueleto similar a un humano en el interior. Capa de cambio de fase. Sus ojos electrónicos parecían estar saltando con llamas rojas en este momento, y el cuerpo dorado vibrante destrozado se desbordó con energía destructiva, brillando como un pequeño sol en el universo. Es como la integración de la tecnología y el pasado, la combinación de dioses y demonios, se ve perfecto y aterrador. Está tan deteriorada que se desmoronará y será desechada en cualquier momento, pero tiene el poder de una supermodelo que supera a los dioses. ¿Eso es una visión? Los ojos de Thor se abrieron en estado de shock. Aunque participó personalmente en la formación de la ilusión hace tres años, nunca se ha sentido tan poco familiarizado con la ilusión como ahora. Él sabía muy bien que justo ahora Thanos había tomado prestado el poder del Infinity Gauntlet y la Power Gem, pero aún así fue derrotado limpiamente por el desarmado Vision Jimen. ¿Cómo hiciste eso? ¿Esta es su verdadera fuerza y postura? Susurró Ulick Banner. Siempre estaba enojado y agresivo, pero en este momento no tenía la menor intención de luchar contra Vision Inmon. Por supuesto, por supuesto que es mi pequeño sueño. Wanda levantó las comisuras de la boca y sus hermosos ojos reflejaron la figura del joven afuera, su hermoso rostro estaba lleno de confianza y orgullo, pero las lágrimas rodaron por su rostro inexplicablemente y estiró su delgada palma blanca para cubrirla. Boca. Ella sabía que tal vez ella era quien había atado a Vision Inmon durante tres años. Avanza con valentía. No importa de dónde nos lleve el futuro, estaré a tu lado, Wanda dijo suavemente con conciencia. Después de que termine el calentamiento, el siguiente paso es la acción principal. Fantón Jimen torció el cuello, su cuerpo estancado en el espacio se movió repentinamente y voló hacia la nave principal frente a ella a toda velocidad. Mátalo. Gritó la superestrella. El siguiente momento. Una docena de grandes torretas en el frente de la nave gigante se activaron al mismo tiempo, ajustaron rápidamente las bocas y apuntaron a los jóvenes mecánicos voladores para disparar cañones de luz. Jimen permaneció impasible, el rayo dorado de la destrucción se demoró en su cuerpo, y atravesó directamente el bombardeo de láser entrelazado con su dilapidado cuerpo dorado vibrante. Como una estrella fugaz que atraviesa la noche con su máxima sublimación, Vision Jimen voló hacia la cabina principal de la nave a través de la brecha de vierta, y agitó su puño hacia la cabeza de Thanos atrapada en la pared. Thanos ya conocía la dureza y la fuerza del puño del oponente, por lo que no se atrevió a usar la cabeza para atraparlo. El guante infinito en su mano izquierda una vez más estalló en una brillante luz púrpura, envolviendo el puño de Jimen con su gran mano. El poder de Power Gem y Hinky Destruction Lightning se entrelazaron y chocaron nuevamente, y las paredes y cubiertas de metal circundantes fueron las primeras en fallar insoportablemente. Al mismo tiempo, Jimen extendió su mano izquierda como un rayo, estranguló la garganta de Thanos hacia adelante, se inclinó hacia adelante para aplicar presión y empujó al oponente hacia adelante para que saliera volando. Thanos agarró rápidamente la muñeca izquierda de Jimen con su mano derecha y no pudo apartar la delgada mano mecánica por un tiempo. Impulsado por la fuerza explosiva que era mejor que un meteorito, su cuerpo en armadura pesada estaba fuera de control y se estrelló. En la nave principal detrás de él. Más adentro. En un instante, pasó 100 metros, y la velocidad se hizo cada vez más rápida. Todo el equipo interno, las plataformas, las paredes, las cubiertas e incluso los soldados de la nave principal, nada puede detenerlos. Jimen estranguló el lugar donde chocó Thanos y explotó directamente un pasaje espacioso. Sí, el alto, fornido y fuerte Thanos armado pesado que medía más de 2 metros de altura fue reprimido por un joven mecánico que medía menos de 1,9 metros de altura. Un soldado biológico de 10 metros de altura trató de detenerlo con su cuerpo, pero su pecho y su espalda explotaron casi al mismo tiempo. La sangre comenzó a desbordarse de la comisura de la boca de Thanos, y su rostro ya morado se volvió cada vez más morado. Atravesó cuantas cabañas hasta que salió del otro extremo de la nave principal. Hombre en el espacio exterior. Beber. Thanos Infinity Globes agarró el puño de Jimen, y la luz púrpura estalló en una luz fuerte. Con la bendición de la gema de poder, de repente arrojó el cuerpo de Jimen. Que Jimen se detuvo después de volar a 3 metros de distancia. Arrastró la cola de Jink y Destroyer Lightning, rápidamente lo alcanzó y voló detrás de Thanos, y pateó a Thanos directamente en la espalda. Esta patada va hacia abajo. La parte posterior de la armadura pesada marcó el comienzo de la misma destrucción que el cofre hace un momento, Thanos salió disparado nuevamente como una bala de cañón humana y continuó hundiéndose en la cabina principal del gigante a gran velocidad, y se estrelló contra la sala de control central en un solo golpe. La figura de Jimen se movió, se convirtió en una serpentina y voló hacia adelante. Otra patada golpeó a Thanos, que aún no se había detenido, y la pesada armadura en la parte trasera de la cadera estalló. Su velocidad de vuelo es tan rápida como la electricidad, como si también tuviera el poder de la gema de poder. Patea al Thanos de armadura pesada del Señor Supremo del Universo como una pelota, y el objetivo es la nave gigante que atraviesa el cielo estrellado. El cuerpo mecánico de metal vibrante originalmente impecable ahora tiene una belleza rota y deteriorada, como si estuviera anunciando enegrecimiento y maldad, exudando destrucción y fuerza por todo su cuerpo. Es como una completa máquina de matar. Final de este capítulo. Capítulo 136 Maravilla hacia la invencibilidad, Domsday Machine. Esta es una batalla que se encuentra entre las mejores del Universo Marvel, él, no, no es tanto una batalla como un golpe de martillo unilateral. La gigantesca nave principal, que tiene varios kilómetros de largo y ancho, se usa como portería y campo de juguete. La figura mecánica que se demora alrededor de un rayo sigue parpadeando, y Thanos, el Señor de la Flota, es pateado como una pelota. La corpulenta figura púrpura con armadura pesada y un guante infinito de una sola gema fue pateada repetidamente hacia la nave principal por ilusión y men, de izquierda de derecha, de arriba a abajo, de afuera hacia adentro, y luego en diferentes direcciones y ángulos. La postura va y viene. Pronto, toda la nave principal se hizo añicos y se desmanteló en más de una docena de cabinas rotas, flotando en el Universo junto con los restos de miles de soldados afectados. La cabina de la nave principal se redujo a un purgatorio. Soldados y monstruos de diferentes razas en el cielo estrellado aullaron y huyeron, o fueron arrojados al espacio exterior después, o fueron aplastados por Thanos y los jóvenes mecánicos que entraron. Superstar solo sintió que su fe se derrumbaba, temblando por todas partes, y se vio obligado a huir a otro pequeño luchador. Eso no es una creación mecánica tecnológica, sino un monstruo de principio a fin. En la nave espacial Donut al borde de la flota. Thor y Hulk Banner miraban la batalla en la distancia, estupefactos. ¿Es esto ahora, golpeando a su señor supremo cósmico Thanos con su propia fuerza? Hulk miró a Thanos, que había sido arrojado hacia atrás por el martillo, se frotó el dolorido pecho y casi no pudo evitar decir felizmente. Así es como se siente. Aunque Thor, el dios del trueno, estaba asombrado por la increíble fuerza de la ilusión, todavía se sentía sin precedentes feliz y emocionado en este momento, y pudo liberar algo de la ira y el resentimiento acumulados en su pecho. ¡Pum! Con el sonido de la cola extremadamente rápido de la corriente destructiva, la figura del joven mecánico cruzó el universo, Thanos pateó de nuevo ferozmente y aterrizó en la silla del señor supremo en la sala de mando de la nave principal, la silla y la cabina de la nave. La sala de mando fue instantáneamente destrozada. ¡Ah! Thanos, tirado en el suelo como un perro muerto, rugió y se levantó vigorosamente. En ese momento, la pesada armadura de su cuerpo había desaparecido hace mucho tiempo, y el traje de batalla de manga corta en el interior estaba manchado con su propia sangre. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices y nada estaba intacto. El señor supremo invencible que gobernó el universo en el pasado. La vergüenza ha llegado al extremo. ¡Uf! La luz y la sombra del joven mecánico harto se detuvieron sobre la sala de mando, el cuerpo de la cuna de regeneración se rompió, pero con un dominio y un poder imparables, los ojos rojos miraron hacia abajo con indiferencia. Thanos se limpió la sangre de la comisura de la boca, ya no tenía la compostura que tenía antes, y gruñó con voz ronca. Esto es imposible, incluso si pides poder a través de dos gemas infinitas, es imposible usarlas como tú. ¿Cómo y sin fin? ¿Quién dijo que mi poder se obtiene de las gemas? Vision Y-Men respondió con calma. Este es mi propio poder. ¿Cómo es esto posible? Y con el reconocimiento verbal de Y-Men, Thanos de repente mostró una expresión aún más inconcebible. Pero es cierto, después de todo, a excepción de la gema de poder, ninguna de las otras gemas tiene el poder de aumentar el poder del individuo. Sin la bendición de las gemas, ¿cómo podría ser tan fuerte? Es más fuerte que él, el titán eterno que sostiene la gema de poder, lo cual es increíble, y hace que Thanos sienta que sus tres puntos de vista sobre el universo actual se han derrumbado. Que Y-Men no le mintió. Este es de hecho su poder. Es sólo que este poder proviene de fuera del sueño del universo Marvel. Esto es, perteneciente a otra tierra de ensueño de DC, el poder de la encarnación del antiguo Dawn's Day. Hace tres años. Y-Men, que estaba en la tierra de los sueños del universo Marvel, pensó en algo, ya que la habilidad de la piedra mental y la inteligencia artificial se pueden proyectar en Dawn's Day en la tierra de los sueños de DC. El poder del antiguo Dawn's Day, incluso el yo real puede ser transmitido y asimilado, no hay razón por la que no puedas votar por Marvel. Quizás, en el pasado como la encarnación de la inteligencia artificial, debido a que no había una entidad real, no podía tener el físico y el poder de proyectar el antiguo día del juicio final. Pero hace tres años, la inteligencia artificial y-Men logró una encarnación fantasma con un cuerpo. Así, mientras estudiaba y resumía el conocimiento científico y tecnológico de los dos universos de los sueños, Vision-Emon también trató de guiar la proyección del antiguo poder del fin del mundo sobre el cuerpo mecánico. Hace dos años, lo logró. En el fantasma, algunas de las partes mecánicas están hechas de acero y están bendecidas con proyecciones del poder y la energía del antiguo día del juicio final. Aunque es sólo un poder parcial, Dawn's Day es Dawn's Day, la encarnación de la destrucción y el poder, ¿cómo podría perder ante la gema de poder? Después de todo, incluso si Thanos tiene la gema del infinito, es imposible ejercer todo el poder de la gema del poder. Bajo la bendición parcial del poder del antiguo Sol Destructor, la máquina de metal vibrante es compatible con el gen kriptoniano, lo que convierte a Vision-Emon en un individuo aterrador. Un individuo sin precedentes en el universo Marvel. Robot de destrucción Superman, digno de su nombre. Por supuesto, la misma pregunta. Debido a que Mind Stone no se puede controlar al 100%, una vez que se pierde Soul Stone, Vision-Emon aún morirá, y el uso excesivo del poder de Mind Stone también provocará una reacción violenta. Entonces, este debería ser el superhombre mecánico más destructor de basura imaginado por Jaimen. Una vez que se rompa el equilibrio de varias características de energía inestables en el cuerpo, se desmoronará y será desechado como un robot ordinario en cualquier momento. Pero incluso la versión más basura y básica de Destroyer Mechanical Superman tiene una fuerza y características que son tres veces más altas que Vision, suficiente para vencer a todos los enemigos en la etapa actual del universo único de Marvel. Este es un error que sólo se puede crear si los dos universos de sueños están vinculados entre sí. Se acabó, Thanos. Destruyendo a Superman mecánico J-Men voló hacia adelante. Como dijiste, todo es inútil frente al poder absoluto. Debido al uso excesivo de gemas de poder, el brazo izquierdo de Thanos que llevaba el Infinity Gauntlet quedó paralizado. Había un rayo de amargura en la comisura de su boca en este momento, y la expresión de su rostro púrpura estaba aturdida. Sus órganos internos han sido heridos, y sabe que pase lo que pase, no puede derrotar al oponente. No es que sea demasiado débil, sino que el oponente es demasiado invencible e incomprensible, y no parece existir en las reglas de este concepto del universo. Al menos, con la bendición de una sola gema de poder, no puede compensar la disparidad en el poder de combate. Yo, ¿realmente no soy yo el destino? Justo cuando incluso Thanos estaba desanimado. De repente, hubo un destello frente a él, y surgió una luz roja como una joya. Eso es y en la nave espacial de Donas, la cara de Thor cambió cuando vio la luz roja rubí iluminada por la situación de batalla. Eso es, la gema de la realidad. Pero, ¿cómo es posible? Esta piedra preciosa, que originalmente existió en forma líquida de éter, fue enviada al coleccionista del universo por él para su custodia hace unos años. Ahora. ¿Debería estar a cientos de miles de millones de años luz de distancia, porque apareció de repente en el campo de batalla? Esto no es razonable, tan irrazonable. Aquí vamos Uanda no sabía nada, sus hermosos ojos estaban más solemnes que nunca. El barco principal está en batalla. ¿Finalmente no puedo evitarlo? ¿Intervení de esta manera? Jimen miró con indiferencia y rápidamente miró a su alrededor. Sabía desde el principio que el verdadero enemigo en esta batalla no era sólo Thanos. Los ojos de Thanos con luz roja se abrieron repentinamente, inconscientemente agarró el rubí que apareció de la nada y lo presionó contra el guantelete infinito en su mano izquierda. ¡Muere por mí! Thanos de repente apretó el guantelete del infinito con fuerza, y la luz roja de la gema de la realidad se iluminó. Jimen, que volaba hacia adelante, de repente se vio rodeada por un meteorito de hierro sólido, y luego un pequeño agujero negro pasó de la ilusión a la realidad cerca, volviéndose todo el meteorito en realidad. El meteorito de hierro con un radio de 10 metros también fue tragado. Sueño pequeño. Visión. En la nave espacial alienígena Donut, las expresiones de Wanda, Thor y el Dr. Banner, que se habían recuperado de Hulk y habían vuelto a su forma humana, cambiaron. ¡Wosh! La nave espacial alienígena Donut inmediatamente disparó varios rayos láser, volando hacia Thanos en la batalla. Thanos recuperó su rostro orgulloso e inexpresivo, y agitó su mano izquierda apretada, las gemas púrpuras parpadearon nuevamente, aplastando todos los rayos láser. Aunque no sé qué pasó, esta farsa se acabó. Thanos, que sostiene las dos gemas infinitas de fuerza y realidad, dijo con calma. Parece que él sigue siendo el destino de este universo. De hecho, se acabó. Pero en este momento, las tranquilas palabras del joven sonaron detrás de él. ¿Qué? Thanos de repente giró la cabeza y vio que la niebla azul emergía detrás de él, que es la función de teletransportación que puede jugar la gema espacial. Reaccionó tan rápido que estuvo a punto de agarrar el Infinity Gauntlet. Sin embargo, un rayo dorado de luz roja estalló, como un cuchillo cortado por la energía cósmica, y se precipitó directamente a la cabeza de Thanos. Eso es muy tarde. Thanos solo pudo levantar su mano derecha para bloquearlo. En el siguiente momento, su brazo derecho entero fue cortado y lanzado alto. La sangre brota de la brecha en el brazo. ¡Ah! Los ojos de Thanos estaban rojos, su mano izquierda apretó con fuerza el Infinity Gauntlet, destelló una luz púrpura y devolvió la explosión. Una palma de metal bloqueó directamente la gran mano bendecida por Power Gem, agarró el Infinity Gauntlet y pateó el pecho de Thanos con el poder de Phantom Brakeidom. ¡Haz clic! El pecho de Thanos, que ya había perdido la protección de su pesada armadura, obviamente estaba hundido, y se escuchó un crujido de huesos, sus ojos se pusieron blancos, abrió la boca para brotar sangre y el cuerpo con el brazo roto fue arrojado directamente a la boca. Espacio fuera de la nave principal. El mecánico de destructores Superman Jimen tenía una cara fría, sostenía el cubo de Rubik cósmico en una mano y el guantelete del infinito en la otra, flotando en el aire de la cubierta de la nave principal. Si quieres que me gane, no basta con darle sólo una o dos gemas infinitas, sino que tienes que darle seis para tener una oportunidad. Todo su cuerpo mecánico de metal está en mal estado, los huesos fríos se pueden ver expuestos y la luz roja de la destrucción brilla en sus ojos, como una máquina del infierno del fin del mundo. Final de este capítulo. Capítulo 137 Entrando en la administración del tiempo, dos capítulos en uno. Hay seis piedras infinitas en el universo Marvel. Espacio, tiempo, realidad, alma, mente, poder. Cada gema del infinito tiene una habilidad de nivel cósmico con un nombre de prefijo correspondiente. Una vez que se recolecta con éxito y el poder infinito de la gema se ejerce a través del guantelete del infinito, puede matar a todo el universo Marvel con un chasquido de dedos. Por supuesto, nadie puede controlar la gema infinita, y sólo puede tomar prestado temporalmente su poder infinito. Incluso con la protección del guantelete infinito, usar el poder de la gema también pagará un precio. Es tan fuerte como Thanos. Si chasquea dos dedos a la fuerza, se convertirá en una persona discapacitada, e incluso el Infinity Gauntlet se corroerá y destruirá. Las gemas infinitas están por encima de todo en el universo Marvel, y una sola gema también puede ejercer un gran poder. Por lo tanto, hay una gran diferencia de fuerza entre el Thanos que tiene una sola gema y el Thanos que tiene dos gemas. Pero. Está lejos de ser suficiente para derrotar a la máquina de destrucción Superman Y-Man. Después de todo, Y-Man también tiene dos gemas infinitas. La mente y el espacio. Bajo la racionalidad del concepto del universo Marvel, Thanos tiene más, y sólo puede obtener las otras cuatro gemas infinitas. Poder, realidad, tiempo y alma. Un solo universo de Marvel sólo puede contener seis gemas infinitas con diferentes características, menos o más colapsarán. Entre ellos, la piedra del tiempo aún debe estar en el cuerpo del doctor extranjero heredado del anciano, y la piedra del alma necesita ir a la tierra custodiada por Red Skull para sacrificarse con la persona que más amas. The reality gem, que se suponía que estaba en manos de los coleccionistas del universo, ahora aparece en manos de Thanos de la nada, que es el resultado de la intervención de fuerzas ocultas. Y-Man es muy claro. Incluso si es la fuerza oculta, es imposible ignorar los conceptos y reglas del universo actual y actuar como le plazca. Incluso, sus acciones deben ajustarse a las reglas, y son más parecidos a robots que Vision E-Man. En lo profundo del universo. El mecánico de destructores Superman E-Man estaba parado entre las cabinas rotas de la nave principal. Sostenía el guantelete del infinito en una mano y el cubo de Rubik en la otra. Un brazo morado cayó sobre la cubierta, y Thanos con el brazo roto fue expulsado al espacio fuera de la nave principal como un saco de arena. La superestrella que lideraba las otras naves espaciales de la frota, vio la situación con muchos soldados bajo el mando de Thanos y perdió la voz por un tiempo. Sus ojos estaban llenos de expresiones increíbles, y sus cuerpos temblaban incontrolablemente. Se estima que nunca olvidarán la escena frente a ellos. El señor supremo de las decenas de millones de civilizaciones en el universo, Thanos en realidad fue derrotado, y fue devastado y golpeado unilateralmente por el oponente. Su cognición y creencia, como Thanos que fue expulsado al universo, todo se derrumbó a la vez. Monstruo, eso es un monstruo mecánico. ¿Estamos, queriendo vengarnos de nuestro amo? ¿Qué venganza hay? Incluso el maestro y el barco principal han sido derrotados por el oponente, huye. Los subordinados y soldados de la flota de Thanos entraron en pánico. Volvieron a mirar al joven en la nave principal, como si estuvieran mirando a un demonio mecánico, y la figura dorada oscura de pie en el universo quedó profundamente impresa en sus mentes. Exitoso, Vision derrotó a Thanos. En la cabina de la nave espacial de Donas, Thor y el Dr. Banner estaban extremadamente emocionados. Nunca esperaron que Thanos, quien les trajo desesperación y asfixia hace media hora, sería fácilmente derrotado por la visión Jimen que corrió aquí. Esto es demasiado mágico. Pero Wanda no lo cree así. Incluso si Thanos perdiera su Infinity Gauntlet y volara al espacio exterior en coma. Los delgados nudillos de Wanda todavía estaban apretados y se pusieron blancos, y su hermoso y delicado rostro permaneció digno. La batalla acaba de comenzar dijo Wanda en un tono decidido y tranquilo. Thor miró hacia los lados y dijo sorprendido. Wanda, ¿de qué estás hablando? Thanos ha caído y solo quedan otras flotas. Podremos enfrentarnos a ellos juntos. Bueno, incluso si no podemos lidiar con eso. Podemos correr primero. El verdadero enemigo no es la flota de Thanos. Wanda negó con la cabeza ligeramente. Mira. Exclamó de repente el Dr. Banner sorprendido. ¿Dónde está Thanos? Sol de repente miró con los ojos muy abiertos. Efectivamente, Thanos, quien fue expulsado del espacio exterior, perdió su Infinity Gauntlet, perdió su brazo y quedó gravemente herido e inconsciente, desapareció repentinamente de la nada. Al mismo tiempo. La cabina se rompió en pedazos, dejando solo el interior de la nave principal rodeado de dispositivos de gravedad. ¿Finalmente no puedo evitar terminar? Jimen observó con calma a Thanos que desapareció de manera extraña, sintió las familiares fluctuaciones de energía especial y el guantelete del infinito con dos piedras preciosas en la mano también desapareció de la nada. El cubo de Rubik sostenido por la otra mano también se evaporará de la nada bajo las fluctuaciones de energía. Te tengo. Jimen aplastó directamente el cubo de Rubik con su mano derecha, y el polvo del cubo de Rubik compensó esa fluctuación de energía especial. Al mismo tiempo. Un fantasma mecánico similar a la máquina de destrucción Superman Jimen, pero con una apariencia blanca, de repente brilló desde el universo junto a él y trajo a dos personas misteriosas respectivamente. Ese era el fantasma blanco controlado remotamente por parte de la mente de Jimen, escondido en la oscuridad y esperando este momento. Hermosas serpentinas de energía cuántica se desbordaron de su cuerpo, y Baiwayan sostuvo a un hombre y una mujer en sus manos como pollos. Tanto hombres como mujeres se ven como seres humanos jóvenes comunes en apariencia, con un uniforme de casco azul uniforme, que puede emplearse directamente como guardia de seguridad en la Tierra. Es tan común que no puede ser más común. En este momento, un hombre y una mujer, guardias de seguridad con uniformes misteriosos, fueron llevados por el fantasma blanco en un estado de transición de semifase, sus expresiones aún estaban un poco aturdidas, hasta que vieron claramente dónde estaban y al joven mecánico de pie. Al frente, sus rostros instantáneamente muy pálidos. Imposible, ¿cómo pudiste detectarnos? Él es de hecho una heterogeneidad, la heterogeneidad que causó cambios en la línea de tiempo sagrada, y debe ser tratado lo antes posible. Dos misteriosos guardias de seguridad dijeron en pánico. Querían usar el equipo especial en sus cuerpos, pero sus cuellos fueron apretados con fuerza por cinco dedos mecánicos. Yo pregunto, ¿tú respondes? Jimen flotó hacia adelante, mirándolos con calma. Incluso si mueres, no lo gueremos, nativo. Sí, estamos para una misión sagrada. El misterioso personal de la organización, un hombre y una mujer, luchan constantemente. De verdad, entonces todos van a morir. Jimen voló hacia adelante, la gema del alma incrustada en su frente se iluminó, estiró dos dedos mecánicos rotos y tocó las cejas de los dos uniformes misteriosos respectivamente. Inmediatamente, los ojos de un hombre y una mujer se apagaron, revelando la pupila amarilla de la gema mental. ¿De dónde eres? Preguntó Jimen. El miembro masculino que antes era extremadamente duro respondió de inmediato. Administración del tiempo, equipo B, mi nombre es B-11 y su nombre es B-12. Bastante seguro. Los ojos de Jimen parpadearon y continuó preguntando. ¿A dónde llevaste a Thanos y el Infinity Gauntlet? El miembro femenino llamado B-12 dijo rápidamente. Tampoco lo sabemos, ahora alteraron aleatoriamente su posicionamiento cósmico actual a través del convertidor espacial. Jimen creía que no había mentira bajo el control de Sülhem, y continuó preguntando. ¿Por qué viniste aquí? B-11 respondió. Se han producido cambios sin precedentes aquí en la línea de tiempo sagrada. Vinimos como un avance para investigar y descubrimos que Thanos fue suprimido por la visión. Esto está mal, B-12 continuó con las palabras. Estamos tratando de corregir este error y volver a encarrilar la línea de tiempo sagrada, ya veo, esto te hará libre. El rostro de Jimen siempre estaba tranquilo e indiferente. Con un pensamiento, Bai-Wantui ejerció fuerza con sus manos, y con un clic, B-11 y B-12 cayeron juntos. Lo detectó hace un momento, y los miembros de esta oficina de gestión del tiempo son personas comunes sin superpoderes. Lo único anormal es que sus recuerdos y corazones han sido severamente editados, y sólo se han conservado los recuerdos de sus experiencias trabajando duro en la administración del tiempo. Son un grupo de personas pobres que no tienen un verdadero recuerdo de sí mismos y son interpretados por la existencia detrás de escena. No tienen ninguna habilidad, sus propios recuerdos del pasado, y no conocen muchos secretos, son sólo las personas de herramientas de nivel más bajo. Lo que los separa del universo, y lo que puede interferir con la situación de batalla anterior, es el equipo especial que llevan. Jimen quitó el equipo de B-11 y B-12 a excepción de la armadura, que eran palos, collares mecánicos, walkie-talkies y equipo aparentemente ordinarios. Todos estos son equipos tecnológicos futuros de la oficina de gestión del tiempo, que está muchos años por delante del tiempo y el espacio de Marvel. Está profundamente involucrado en la tecnología del campo cuántico, y también es un dispositivo que realmente utiliza la energía cuántica como poder. Suministro. Hay lectura de memoria de gemas mentales y análisis de escáneo con inteligencia artificial. El mecánico de destructores Superman y Men rápidamente se familiarizó y dominó los usos de estos equipos armados. Space Transformer, capaz de teletransportarse en el espacio-tiempo, también es lo único que ingresa a la oficina de gestión del tiempo, una vez perdido, incluso el personal no puede regresar. Dispositivo de tiempo, se puede bloquear en el cuerpo del fugitivo del tiempo y luego dominar y controlar libremente al criminal del tiempo a través del dispositivo de control remoto y controlar el tiempo individual de la otra parte. Este restablecedor de tiempo y espacio, puede restablecer las ramas de tiempo y espacio fuera de la línea de tiempo sagrada, para evitar y borrar la germinación del nacimiento de universos paralelos. Palo arrojadizo del espacio-tiempo, puede liberar una corriente en el combate cuerpo a cuerpo, borrando por completo la existencia del oponente. Los dos primeros tipos están bien, pero los dos últimos tipos de equipo armado tienen demasiados errores. Especialmente el llamado palo arrojadizo del espacio-tiempo. Yimen entrecerró los ojos, ¿puede esta cosa acabar con todos los seres vivos? Pero bajo su detección y análisis, como se ve como una función especial de teletransportación del espacio-tiempo, no esperes a que Yimen lo piense. Cuando cayó un rayo de teletransportación de una nave espacial, Wanda y Sol aparecieron en la cubierta de la nave principal junto a ellas. Shiaomen, se resolvió. ¿Estás bien? Wanda trotó preocupada y miró los cadáveres inertes y sin vida de dos personas comunes. Estoy bien Yimen se dejó caer en la cubierta y asintió. Sol miró sorprendido. Visión, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? Yimen estaba a punto de decir algo. Pero en este momento, un portal de teletransportación se abrió no muy lejos de la nada. Thor, el dios del trueno, inmediatamente miró atentamente, pero pronto se congeló de nuevo, al ver una figura esbelta saliendo por la puerta. Era una mujer joven con cabello corto, que vestía una capa negra con capucha, la figura debajo de la capa era esbelta y esbelta, con un rostro malvado hermoso y hermoso, y una corona de cabello dorado con un solo cuerno en la frente. El dios del trueno Thor miró a la otra parte, su corazón temblaba, había una inexplicable sensación de familiaridad y su afecto básico era abrumador. ¿Podría ser esto amor a primera vista en una teletransportación? Loki acaba de morir, ¿en qué estaba pensando, Thor secretamente molesto? Visión, sígueme de inmediato. La mujer malvada gritó apresuradamente desde el portal abierto por el convertidor espacial. ¿Quién eres? Wanda se paró frente a Yimen, mirándolo con cautela. Siendo que no tiene intenciones maliciosas, Yimen le dio unas palmaditas en el hombro a Wanda y preguntó con tranquilidad. ¿Por qué debería ir contigo? La malvada mujer señaló con la mano e hizo un gesto a los dos cadáveres en la cubierta inferior. Estos son solo los miembros avanzados que vinieron a investigar. Los mataste y estropeaste la línea de tiempo sagrada. Pronto llegarán más tropas de la administración tiempo y espacio aquí. Dio un paso adelante y agarró la mano de Yimen, y estaba a punto de arrastrarlo a la fuerza. Sígueme primero, hablemos en otro lugar. Sin embargo, Yimen estaba fija en el suelo como una estatua de metal conectada a la cubierta, sin importar cómo la mujer malvada la jalara, permaneció inmóvil. Yimen sonrió con calma y dijo, señorita, dígame sus antecedentes primero. La encantadora mujer frunció el ceño, dudó por un momento y finalmente suspiró. Soy una mujer Loki, también puedes llamarme Sylvie. Thor casi se atragantó con su saliva, sus ojos inyectados en sangre se agrandaron. ¿De qué estás hablando? ¿Eres una mujer, Loki? Sí hermano. Sylvie echó un vistazo rápido a Sol y continuó hablando con Vision Inmon. Ya que ha capturado a B-11 y B-12, debe saber más o menos sobre la existencia de la oficina de gestión del tiempo, y es obvio que ahora está parado en su lado. Enemigo. Yimen miró el dispositivo usado debajo de la capa de la otra parte. El dispositivo que usaste hace un momento también es el dispositivo de la administración del tiempo. Sí, pero no soy de la administración del tiempo, sino uno de los fugitivos del tiempo que están arrestando. He estado luchando para derrocar la existencia de la administración del tiempo. La mujer Rocky Sylvie dijo rápidamente. Ven conmigo. Si te quedas en este tiempo y espacio, no sólo morirás, sino que también implicarás a otras personas a tu alrededor, e incluso a este tiempo y espacio específicos. La actitud y las palabras de Sylvie son extremadamente serias y sinceras, se arriesgó a aparecer en este tiempo y espacio porque quería absorber el poder de la ilusión, para acumular bases para derrocar a la administración del tiempo. ¿Qué con qué? ¿Administración del tiempo? ¿Fugitivo del tiempo? Thor todavía estaba aturdido. Xiaomen Wanda miró a Jimen con hermosos ojos y no dijo nada más, esperando que Jimen tomara una decisión. Si Jimen elige irse, sin importar a qué hora y espacio vaya, elegirá seguir, lo cual ya está decidido. Bajo la atenta mirada de Sylvie y Wanda, Jimen rápidamente tomó una decisión final. Wanda, lo siento. Jimen dijo en voz baja, y colocó la gema espacial que brillaba con un halo azul en la mano de Wanda. Xiaomen, tú, las pestañas de Wanda May temblaron, y sostuvo la mano mecánica rota con su mano tierna y se negó a soltarla. Jimen sonrió y estiró su mano, acariciando el cabello suave y brillante de Wanda como una cascada. No te preocupes. Tú y Sol, usen la gema espacial para regresar a la Tierra primero, y yo vendré pronto. Después de ingresar al reino cuántico, las gemas del infinito perderán su efecto y no tendrán ningún uso para él. Me lo prometiste, vuelve pronto. Los hermosos ojos de Wanda estaban nublados, y apretó la gema espacial con fuerza en su mano. Obedeció el arreglo de Jimen y creyó que Jimen no la abandonaría. Y si Jimen no regresó, entonces él debe haber fallado y muerto, y ella también perdería el sentido de vivir. Espérame. El robot destructor Superman Jimen asintió y luego miró a Sylvie. Vamos. Es bueno. La mujer loco y Sylvie respiró aliviada y estaba a punto de reabrir el portal. Jimen recogió el convertidor de espacio que acababa de recolectar y abrió un portal un paso antes que ella. ¿Tú, abriste el portal espacio temporal hacia dónde? Preguntó Sylvie con asombro. Oficina de gestión del tiempo, dijo Jimen como algo natural, y caminó hacia el portal. Tú, estás loco. Sylvie se quedó estupefacta. Pensó que ser la mayor delincuente ya era bastante loco. Inesperadamente, el fantasma de este tiempo y espacio es aún más loco. Solo sabía sobre la administración del tiempo, así que tuve que teletransportarlo allí. Te estás muriendo en el pasado. Sylvie se apresuró hacia adelante, tratando de detenerlo. Ahí dentro, tu gema mental, magia, energía e incluso tecnología no se pueden usar. Serás aniquilado por ellos directamente. Si no lo intentas, ¿cómo sabes que morí en el pasado? Jimen continuó avanzando sin detenerse. Loco, completamente loco al ver que Jimen no tenía la intención de detenerse, Sylvie se quedó donde estaba. Jimen llegó al portal, se detuvo y dijo. Si crees en mí, ven conmigo y acabaré con todo. Bajo la mirada de la niña Wanda, Thor y la mujer Rocky Sylvie. Con el aspecto de un joven mecánico destartalado y viejo eliminado por los tiempos, dio otro paso y entró en el portal que conduce a la administración del tiempo. Línea de tiempo sagrada, destino de Vision. Todo en este tiempo y espacio llegará a su fin. Final de este capítulo. Capítulo 138. El Dios del mundo, el hombre perfecto. La versión anterior de Infinity Gauntlet de Thanos fue sólo un cebo para Jimen, con el fin de expulsar a la oficina de gestión del tiempo, que estaba separada del universo. Mientras exista la administración del tiempo, el asunto no terminará. Incluso si matan a Thanos, la administración podrá crear otro Thanos. Entonces, el verdadero enemigo en esta batalla siempre ha sido la administración del tiempo. Ahora, sólo queda el último paso. Después de resolver la oficina de gestión del tiempo, el destino de la línea de tiempo fija y la ilusión llegarán a su fin. Hasta entonces, en el tiempo y espacio actual del universo Marvel, no habrá existencia que pueda detenerlo. Así que, el mecánico de destructores Superman Jimen entró con firmeza en el portal que conducía a la administración del tiempo. En el momento en que Jimen entró en la oficina de gestión del tiempo, antes de que pudiera ver claramente la escena interna, todo a su alrededor estaba envuelto en luz, y el tiempo parecía haberse detenido por completo en este momento. ¿Este es el poder interno de la administración del tiempo? No. La luz circundante también marcó el comienzo de la destrucción y la desilusión, al igual que la escena del sueño antes de despertarse, los pensamientos de Jimen se separaron del mundo en el que estaba, pero aún así no regresó al mundo real, sino que se trasladó a otro sueño. Triamblan, marca el comienzo de un interruptor en este momento. En este momento, bueno, tal vez es porque abusé del poder de proyección del antiguo Domsday hace un momento. La conciencia del sueño de Jimen fluyó, después de todo, ella todavía no resistió la poderosa atracción como un agujero negro y cayó hacia otro sueño. Es decir, el mundo del universo de los sueños llamado DC. Universo DC, Tierra, Metrópolis. Era mediodía, el cielo estaba despejado y despejado, y el sol con forma de bola de fuego colgaba alto en el cielo, brillando con luz dorada brillante sin obstáculos en la ciudad de acero. Señoras y señores, la hora es ahora. 9 de septiembre de 2010, a las 12 de la mañana. Este es el mejor de los tiempos, y hoy es el mejor día. Nos sentimos honrados de reunirnos aquí en el estadio de fútbol. La competencia del estadio está a punto de comenzar. Déjenme escuchar sus víctores. Como una metrópolis con una ciudad económica de clase mundial, se está llevando a cabo una ceremonia de fútbol transnacional en el estadio central de fútbol ubicado en la zona urbana. Punto bajo el apasionado grito del anfitrión. Los auditorios de los estadios y lugares de fútbol están llenos, y el número de espectadores de todo el mundo alcanza los 100.000. Zumba. En el ambiente grandioso y entusiasta, todo el gran estadio de fútbol vibró. Pero en este momento. Mira, ¿qué es eso? En el auditorio, alguien de repente miró hacia el cielo y estiró su dedo, mostrando una expresión de sorpresa. ¿Qué demonios es eso? Está cayendo de esta manera, se está haciendo más y más grande. Cada vez más espectadores notaron la extrañeza del cielo sobre el estadio, y se levantaron de sus asientos uno tras otro, llenos de sorpresa. Y cuando se dieron cuenta de lo que era, todos contuvieron la respiración por un instante, y sus corazones se detuvieron de repente, mostrando expresiones de horror. Visible, el cielo azul sobre el estadio de fútbol. Primero apareció un pequeño punto negro, y el pequeño punto negro continuó creciendo y cayendo hacia el fondo del lugar. Pronto, el pequeño punto negro cambió del tamaño de un grano de arroz al tamaño del puño de un bebé, y reveló el contorno del objeto que caía. Era una nariz blanca y alas de acero. Eso es un avión. Para estar más preparados, es un gran avión Boeing con un peso de despegue de más de 400 toneladas. Tal gigante cae constantemente hacia el estadio de fútbol, como un enorme meteorito, y su impacto visual no tiene paralelo después de acercarse a una baja altitud de 100 metros. Mirando el avión de pasajeros Boeing con la cabeza cayendo en picado, todos en el auditorio del estadio de fútbol quedaron atónitos, sintiendo el miedo a la destrucción y la muerte, pero lo que evitó que entraran en pánico fue la esperanza que era más abundante que este miedo luz. Habiendo perdido por completo su capacidad de frenado del motor, el gran avión de pasajeros Boeing que cayó verticalmente en realidad disminuyó la velocidad continuamente durante la caída. Las personas con ojos agudos ya han visto que una figura está parada en la cabeza del avión Boeing, usando ambas manos para soportar el aterrador peso del avión, pero obviamente reduce la velocidad del avión Boeing. ¿Hasta qué? El momento antes de que el avión de pasajeros Boeing se estrellara en el campo de fútbol, detuvo por completo las señales de caída. Bajo el apoyo de la figura, se detuvo a baja altura durante unos segundos, y luego fue llevado por la nariz y bajado suavemente al campo de césped. Bajo la luz dorada del sol, el campo de fútbol abarrotado estaba en silencio, y los ojos fanáticos de todos, casi creyentes, se posaron en la figura que levantaba el avión. La figura alta que realizó el milagro voló lentamente hacia arriba. Era un joven de cabello negro, que vestía una capa de fondo azul y un traje de batalla ajustado, con un logotipo S en su pecho robusto y una capa de color rojo brillante que ondeaba en el pecho. Viento. El joven es guapo y alto, con una sonrisa soleada tranquilizadora en su rostro, bañado en luz, como un dios invencible y cercano en la tierra. Superhombre. Superman. 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 El anfitrión, los jugadores de fútbol y los cien mil espectadores en el auditorio gritaron casi al unísono, y la voz fanática casi resonó a través de la metrópolis. Superman asintió con una sonrisa, voló hacia adelante, extendió la mano y quitó la puerta de seguridad del avión Boeing con sus propias manos. Bajó la cabeza hacia la cabina y les dijo a los cientos de pasajeros desesperados que usaban máscaras de oxígeno. Todos, todo está bien ahora. Superman, es Superman. Ja ja ja, estamos salvados. En el momento en que vieron al joven con el traje de batalla, los pasajeros mostraron expresiones aún más fanáticas, y la desesperación fue reemplazada por esperanza. Saben que están salvados, sin importar el desastre o las dificultades que enfrenten, nadie se sumará al dolor, por Superman, Superman viene. Metrópolis, un rascacielos de cien pisos que se eleva, hacia el cielo, este es el edificio de la oficina central del Metropolitan Planet Daily. En este momento, el departamento de noticias de Planet Daily. Lois Lane, el jefe del equipo de reporteros y secretario del gerente, caminaba por el pasillo del departamento con tacones altos. Tiene un ligero maquillaje en su rostro joven y hermoso, su cabello está atado en una cola de caballo, y se ve capaz e intelectual, viste un traje de camisa y pantalón blanco, con una tarjeta de trabajo colgando en su pecho, pero camina vigorosamente, y parece una mujer fuerte. Al pasar por la oficina de varias personas del departamento de noticias, se puede ver que ya hay un desastre adentro. Urgente. Date prisa y edita. El superhéroe, Superman, apareció nuevamente en el estadio metropolitano de fútbol y salvó a casi 500 personas. ¿Cuántas veces ha aparecido Superman? Mil veces. Desde que Superman apareció por primera vez para rescatar a los trabajadores de la planta petrolera en alta mar hace tres años, ha salvado más de 100,000 personas hasta ahora, ¿verdad? Ya sean erupciones volcánicas, accidentes submarinos, derrumbes de montañas nevadas, olas tempestuosas, inundaciones o accidentes de aviación actuales, él puede resolver perfectamente todos los desastres con el poder comparable a los dioses. El dios del mundo, el destello rojo, el héroe más fuerte, digno de su nombre. Los reporteros del departamento de noticias están constantemente asombrados. Superman, el dios del mundo, el héroe más fuerte. También es el único. Hace un año, como un héroe apátrida y puro, participó en la Conferencia de las Naciones Unidas, e incluso en una conocida existencia de varias cumbres económicas y naturales mundiales. Por supuesto, también es el punto de acceso más popular en la era actual, y si aparece, puede convertirse en el titular del periódico ese día. En comparación con el alboroto en el departamento de noticias, Louise todavía tenía una cara fría, pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca y llegó a la oficina del gerente con una pila de documentos. En la placa de la puerta de la oficina del gerente, está marcado. Sueño de Clark. Final de este capítulo. Capítulo 139 Por encima del gran súper, la destrucción suprema Después de llamar a la puerta, una suave voz masculina salió del interior. Por favor, entre. Louise abrió la puerta y entró, cerró la puerta suavemente y cerró la puerta. Soy Louise, llegaste justo a tiempo. Sobre un escritorio lleno de documentos, un joven educado que usaba anteojos con montura negra levantó la vista y mostró una sonrisa agradable y cálida. Louise miró hacia la ventana de la oficina, la ventana no estaba completamente cerrada, pero el cabello y el escote del joven en la silla de la oficina no estaban desordenados en absoluto. Obviamente, nadie lo sabe excepto ella, la otra parte acaba de regresar del campo de fútbol que causó sensación. Louise se adelantó para poner los documentos sobre la mesa y se quejó un poco. Señor gerente, la próxima vez que salga, al menos recuérdeme que venga y vigile la puerta, o qué pasa si alguien viene a encargarse de los negocios. El joven sonrió levemente. Me temo que está demasiado ocupado. Además, es sólo un pequeño accidente y no tomará mucho tiempo. Si vuelvo a salir la próxima vez, le explicaré la situación. Louise no tenía resentimiento en su corazón, y no sabía cuántas veces pensó en silencio en su corazón. Él es realmente una persona perfecta. No sé qué tipo de persona es capaz de cultivar una persona tan perfecta. ¿Pueden tú y ellos realmente convertirse en una familia en el futuro? Louise estaba un poco confundido y preguntó. Dime, ¿qué más quieres que haga? Louise, hemos estado enamorados por casi tres años ahora. Clark sonrió. Sí. Creo que es hora de presentarte a mi familia. Si todo va bien, nos casaremos el próximo año. ¿Oye? Los ojos de Louise se abrieron como platos. Por la tarde, acercándose al anochecer. Un automóvil de lujo de gama baja salió del área metropolitana y se dirigió hacia los suburbios a una velocidad promedio. Dentro del coche. Clark, con gafas de montura negra, traje y zapatos de cuero, conducía el vehículo, mientras que Louise, que estaba sentada en el asiento del pasajero junto a él, se cambió a una falda larga y sostenía las manos en un estado de ansiedad. No hay necesidad de estar tan nervioso. Clark vio la inquietud en el corazón de Louise, y suavemente tomó sus manos con una mano. Con el consuelo de Clark, Louise se calmó un poco, pero aún así dijo nerviosamente. Creo que eres tan sobresaliente y perfecto, mientras que yo soy muy común, incluso a los ojos de miles de empleados de la empresa. Clark, quien fue gerente del departamento de noticias a la temprana edad de 30 años, definitivamente es un talento superior con un potencial ilimitado. Es metódico, experimentado y amable. Es una persona con carácter y apariencia, habilidad y antecedentes perfectos. Louise conoce el mayor secreto de la otra parte. Clark es Superman. Así es, la existencia perfecta que debutó como superhéroe durante tres años y es conocida como el dios del mundo o el destello rojo. No importa qué crisis o desastre se pueda resolver, ha sido reconocido por la Organización Oficial Mundial. La figura de la capa roja sobrevuela la ciudad, y el mundo ha comenzado a cambiar por ella. El hombre perfecto y el dios perfecto se combinan en un solo cuerpo, este es Clark Graham, este es Superman. Entonces, Louise y Clark están en una relación, y han estado bajo presión en sus corazones, y mucho menos ir a ver a sus padres ahora. Clark lo consoló. No te preocupes, Rey, mi padre adoptivo dijo una vez que nada es perfecto y que todo tiene defectos. Lo más importante es encontrar los defectos y hacerlos perfectos. Tu padre adoptivo es asombroso. Louise dijo con sinceridad. Pero tengo demasiados defectos, tu padre adoptivo me despreciará, ¿puedo garantizar esto, no?, dijo Clark con firmeza. Mi padre adoptivo también dijo que los seres humanos son todos iguales para él, y que no hay distinción entre alto y bajo. De verdad Louise respiró aliviada, pero de alguna manera sintió que las palabras de Clark eran un poco extrañas. El vehículo entró en una gran mansión rodeada de bosques y se detuvo frente a la mansión. Esta es la casa en la que creciste, Louise salió del auto y miró hacia la enorme mansión, que era silenciosa y lujosa, y se sorprendió. Entonces, ¿Clark sigue siendo una rica segunda generación? Sí, crecí aquí, Clark hizo una pausa, mirando a Louise a los ojos. Louise, los miembros de mi familia son muy diferentes de la gente común de afuera, en todos los sentidos. En resumen, no importa. No necesitas entrar en pánico por lo que mira dentro, siempre estaré contigo. Louise asintió y dijo. No tengo ningún problema con eso. Soy reportero y lo he visto todo. Clark abrió la boca y estaba a punto de decir algo, pero en ese momento, una figura salió de la puerta de la mansión. Era una mujer hermosa con cabello blanco. No había rastro de la edad en su rostro. Llevaba una falda larga de escamas plateadas para hacer la regordeta. Llamó en voz baja. Es Clark, has vuelto. Sí, tía ahí Clark apartó a Louise. Ella es lo que te dije antes, Louise Lanne, mi colega y mi amante. Tía ahí Louise se sonrojó un poco y gritó. Señorita Louise, usted es tan hermosa. Adlana elogió, pero rápidamente empujó a Clark a un lado y dijo en voz baja. Te lo dije, no traigas a Louise aquí. Quiero mostrársela al rey, dijo Clark persistentemente. Esto es un error. Al rey no le importa, ¿cómo podría preocuparse por esto? Adlana suspiró. Clark dijo con calma. Al menos déjame llevarla al lado del rey. Como todos están aquí, el rey debe haberlo visto, por lo que no es apropiado irse así. Adlana dudó en hablar, y finalmente suspiró. Ustedes, vayan. Clark asintió, tomó a Louise y caminó hacia la entrada principal de la mansión. Adlana miró la espalda de Louise y negó con la cabeza. Frontal, pero diablos. La mansión es enorme y tranquila. Louise miró a su alrededor con curiosidad, pero no pudo ver a una sola persona. Parecía que una casa solariega tan grande ni siquiera tenía ama de llaves y niñera. Al rey no le gusta que otros lo molesten, y no puede acercarse a él sin cierta y fuerza, explicó Clark. ¿Rey? Louise ya entendió que el padre adoptivo al que se refería Clark antes es el rey actual, pero ¿por qué se llama Rey? Louise quería preguntar, pero cuando llegó a las escaleras del segundo piso, se topó con una chica que salió de la habitación. Una niña de cabello rosado de unos 12 años, su rostro y rasgos faciales son tan delicados como una muñeca, su piel es tan lechosa y blanca como un bebé, y lleva un vestido extranjero como un ángel soñado. Especialmente sus ojos, claros y brillantes, mejores que las estrellas en el cielo nocturno. La chica de cabello rosa miró a Louise, y Louise de repente sintió que todo había sido visto. Los ojos claros de la niña estaban llenos de disgusto. Clark, puedes recoger a cualquier gato o perro, especialmente si quieres molestar al rey. Clark se defendió de inmediato. Su nombre es Louise y es mi novia. Oh, novia, hum. La chica de cabello rosa seguía siendo hostil, su vestido floral se balanceaba y voló hacia el tercer piso. Clark explicó. Su nombre es Cam, alias Shiawawa. No la miles así, pero tiene aproximadamente la misma edad que yo. Ese es mi amor de la infancia. Louise tampoco estaba enojada, estaba sorprendida y de repente dijo. Ella me trata tan mal, no puede ser por tu culpa. Clark negó con la cabeza. No entendiste bien. Ella trata a todos así excepto al rey, incluyéndome a mí. Rey. Louise murmuró de nuevo en su corazón, cada vez más curioso. En el momento en que pisó el tercer piso de la mansión. Louise comenzó a temblar debido a los genes humanos en su cuerpo, su hermoso rostro estaba pálido y sin sangre, y miró a los dos seres aterradores que custodiaban la puerta de una habitación. Lado izquierdo. Es una enorme cabeza de lobo de más de dos metros de altura, con dos cuernos en la cabeza, lo cual es inhumano, está cubierta con una armadura de plata rota, y una gruesa cadena atada alrededor de su cuello. Entre su respiración, el aliento abrasador estalló y puso los pelos de punta. En el momento en que los grandes ojos del cencerro se abrieron, parecía como si estuviera siendo atacado por un demonio. Derecha. Es un hombre calvo y corpulento de casi dos metros, vestido con un extraño traje de batalla negro oscuro, con una marca en forma de rayo en el pecho, y su cuerpo está encerrado por una cadena oscura de la nada. Se quedó allí, pero se sentía aún menos humano que el anterior, con luces eléctricas parpadeando débilmente en su pecho, y un aura extremadamente malvada persistía. No tengas miedo, se llaman Steppenwolf y Black Adam respectivamente, y están prisioneros en manos del rey. Aunque Clark lo dijo, todavía estiró los brazos para sostener a Louise, la envolvió en un campo de fuerza biológico y la llevó a seguir caminando hacia adelante. Cada vez que Louise daba un paso adelante, sentía que se acercaba al infierno. Solo la existencia de los dos que guardan la puerta, su propia presión de aliento terrible es suficiente para hacer que los seres humanos en el mundo exterior se derrumben, al igual que los dioses malvados que no pueden mirar directamente. Incluso con la protección del campo de fuerza biológico, Louise todavía sentía que era más débil que una hormiga, y era difícil recuperar el aliento. Su corazón a veces se aceleraba y a veces se reprimía lentamente y se contraía. Al detenerse en la puerta, Xiao Hua mostró una mirada de desprecio y susurró para sí misma. «¡Si te acercas a aquí, morirás! ¡Mi señor, he vuelto!» Gritó Clark de repente, apoyando a Louise antes de llegar a la puerta. Una voz tranquila vino desde adentro. «¡Adelante!» La voz simplemente cayó. El lobo estepario en el lado izquierdo de la puerta se dio la vuelta y bajó la cabeza, mientras que Black Adam en el lado derecho de la puerta se dio la vuelta y se arrodilló sobre una rodilla. El diablo y el dios maligno inclinaron la cabeza y se rindieron a la existencia en la habitación. La atmósfera deprimente de desesperación también se disipó. Louise respiraba rápidamente, su frente y espalda estaban cubiertas de sudor y su rostro estaba pálido. Louise Clark la miró preocupado. «¡Estoy bien!» «Entremos» Louise apretó los dientes y tomó firmemente la mano de Clark. «¡Tsk!» Louise se sintió un poco aburrido y entró primero en la habitación. Clark guió a Louise, pasó entre Stephen Wolf y Black Adam que custodiaban ambos lados de la puerta, y entró en la habitación un paso después. Louise miró hacia la luz y pudo ver un monstruo con espolones óseos que vestía un traje de batalla negro parecido a un superhombre sentado en el asiento principal en las profundidades de la habitación. Hay interminables llamas rojas bailando en sus ojos, y los espolones óseos y los rasgos faciales son obviamente horribles y aterradores, pero fluyen como una luz brillante como el jade blanco, exudando un aura sagrada y suprema. Superman Clark soltó la mano de su novia Louise y se arrodilló hacia el asiento principal frente a él. «¡Destruye al rey!» Final de este capítulo, capítulo 140 Regresando a DC, cazando a los fuertes «¡Destruir al rey!» Este es un monstruo, ¿es el padre adoptivo de Clark?» Louise miró a Clark arrodillado sobre una rodilla, su mente se quedó en blanco y su cuerpo temblaba. El superhéroe Superman, aclamado como el dios del mundo por el mundo exterior y siempre ha sido fuerte e invencible, en realidad mostró un perfil muy bajo en este momento. «¡Rey, rey!» Louise estaba perdida, pero aún así se arrodilló con Clark, o sus piernas estaban débiles. El rey de la espuela de hueso sentado en el asiento principal le hizo parecer familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar antes, aunque todavía no lo recordaba, ya había sentido la emoción en su corazón. La emoción llamada miedo. En el asiento principal, la luz roja en los ojos de Jim en parpadeó indefinidamente, sintiendo el poder desbordándose de cada célula de su cuerpo, y estuvo en trance por un tiempo. Regresó a este mundo nuevamente, llamado la Tierra de los Sueños Cósmicos de DC. Aunque, a lo largo de los años, me he acostumbrado durante mucho tiempo al sueño de cambiar entre Marvel y DC. Dado que la encarnación del antiguo Dawn's Day todavía es demasiado poderosa, atraerá la conciencia de Jim a la Tierra de los Sueños de DC. Y cada vez que ingresa a la Tierra de los Sueños de DC, Jim esperará hasta que termine su cordura, y luego volverá a pasar por el punto de anclaje de la Tierra de los Sueños, tratando de regresar a la Tierra de los Sueños de Marvel. Ahora, como el antiguo día de la destrucción, puede mantener la cordura humana durante un año. Esto también condujo al hecho de que la conciencia de Jim en pasó mucho más tiempo en el País de los Sueños de DC que en el País de los Sueños de Marvel. Desde la última vez que caí en un sueño del mundo real, comencé a vagar y hundirme en el sueño, incapaz de despertar. Jim en pasó un total de tres años en Marvel Dream Universe, y en DC Dream Universe, pasó treinta años como Ancien Romsday. Esto no son treinta años sin razón, sino treinta años con razón y memoria clara todos los días. Aunque la mayor parte del tiempo se pasa en la batalla. Pero los treinta años de la Tierra de los Sueños de DC, más los tres años de la Tierra de los Sueños de Marvel, es decir, treinta y tres años de tiempo de ensueño, ha excedido la verdadera edad del yo real de Jim en. A veces, incluso Jim en duda de sí misma, si realmente puede despertarse y volver a ser ella misma en el mundo real. Al principio, el sueño se usó como una fuente de poder, y luego se usó como una enorme jaula para aprisionar la voluntad. Hasta ahora, he comenzado a aceptar la vida en el sueño, y he experimentado y pasado mucho tiempo. Aquí, ¿puede realmente despertar de estos mundos de ensueño? ¿Realmente quiere despertar de estos sueños? Ya sea en Marvel o The Cedream Land, como Mechanical Superman y Ancient Don't Die, Jim en se paró a cierta altura, pero todavía se sentía confundida en su corazón. Cuanto más larga es la inmersión en la encarnación del sueño, más borrosa la memoria de la realidad, más precisamente, se diluye. A veces, se olvidaba de que estaba soñando. Estaba teniendo un sueño extremadamente real. Rey. La piel de la chica del vestido estaba hinchada con polvo, y ella se arrojó suavemente en sus brazos. En la mano del gran espolón óseo, Xiao Wuau aserrió levemente. Día de la destrucción antigua Jim en se despertó de un trance. Correcto. ¿Cómo es un sueño? Tarde o temprano despertará. Además, en realidad, hay personas esperándolo, personas dignas de su despertar. No renunciaré al control del sueño, pero no me perderé por completo en él, renunciaré a la vida real de la realidad, sin importar en qué mundo me encuentre. En el momento en que cambió al mundo de los sueños de DC, Jim en reafirmó su voluntad. Aunque han pasado 33 años en el sueño, él cree que el tiempo transcurrido en la realidad debería ser mucho menor. Ahora. Del lado de Marvel Dreamland, después de resolver la oficina de gestión del tiempo, encontraremos una manera de controlar completamente la gema de la mente. Después de que Marvel Dreamland controle a la perfección la piedra de la mente, el antiguo lado Don't Die de DC Dreamland debería ser capaz de mantener la cordura para siempre, y tal vez ser capaz de controlar completamente el poder de la destrucción, despertando del sueño y volviendo a la realidad. Aunque era un círculo, el objetivo era claro. No es nada más que controlar las dos encarnaciones de los sueños mientras se encuentra un equilibrio y se realiza la transformación del yo en la realidad. Solo queda un paso, solo da ese paso. Mantén tu cabeza en alto. Ancien Restroyer de E. Jimen habló, y el sonido ya era lo suficientemente lento, lo que aún hacía vibrar el aire en la habitación. Este cuerpo, el sonido real descontrolado, puede formar ondas de sonido que pueden impactar directamente hasta la muerte de personas comunes a 100 metros de distancia. Clark levantó la cabeza. Siguió arrodillado sobre una rodilla, pero dijo inocente y felizmente como un niño. Su majestad, mire, esta es la mujer que he elegido. Su nombre es Louise Lane. Jimen miró a la mujer humana que también estaba arrodillada a su lado. El rostro de Louise estaba pálido, y como un ser humano común, sentía miedo como algo natural. Si el asombrosamente poderoso Stephen Wolf y Black Adam la hicieron sentir tan frágil como una hormiga como un ser humano, entonces la horrible y sagrada existencia sobre el asiento principal ahora la hace tan insignificante como si mirara hacia el universo estrellado. Todo lo que existe es insignificante ante él. Pero para Clark, Louise todavía levantó la barbilla vigorosamente, levantó la cara y aceptó la vista que era como ser bautizada por el sol caliente. En ese momento, Louise notó que había otras dos personas a ambos lados del asiento principal. En esta misteriosa mansión donde creció Clark, además de la excéntrica y amistosa hermosa joven Atlanta, la niña Rosa Cam, que tiene la misma edad que Clark, Stephen Wolf y Black Adam, que son conocidos como prisioneros y desconocen la malvada existencia en la puerta, ahí también hay otras dos hembras humanas. Así es, es un ser humano femenino, leyó bien. En el lado izquierdo del asiento principal hay una chica alta de cabello negro con rasgos faciales cuidadosamente tallados como un dios, con una figura elegante y extremidades esbeltas, vestida con un moderno abrigo sencillo. Las cejas de luz negra son como el filo de una espada, y los hermosos ojos la miran fijamente, dando una cierta cantidad de aliento, y hay una sensación de curación divina. Es como una diosa viviente, impecable. A la derecha está una chica rubia sexy, con una apariencia delicada de alto nivel que emana encanto, vistiendo un abrigo con estampado de leopardo salvaje, y el suéter interior claramente delinea curvas seductoras maduras y regordetas. Las pupilas de los ojos parpadearon con pupilas coquetas, y los ojos eran extremadamente agresivos, pero después de ver a Superman, aún refrenaban y retraían sus miradas. También tiene una divinidad, pero de tipo depravado. Un ángel a la izquierda y un demonio a la derecha, y el monstruo con espuelas huesudas en el asiento del medio es feroz y sagrado. Este tipo de dibujo de escena puede ser el mundo de los dioses o el infierno, todo depende de la elección del asiento principal. Louise comprendió de repente por qué lo llamaban rey. Un rey es un rey por ninguna otra razón. Él está por encima de todo y suprime todo en este mundo. Yimen miró a la mujer humana Louise que estaba luchando por levantar la cabeza. En sus ojos, no había ningún secreto en su cuerpo, y los genes de las células sanguíneas en su cuerpo también estaban apareciendo. Era un ser humano común que ya no podía ser común. Sin embargo, en el momento en que Clark la eligió, la otra parte no era ordinaria. Efectivamente, incluso si el entorno de crecimiento y la vida de la personalidad de Clark cambiaron, Louise Lanne fue la elegida. Entonces, ¿puede la otra parte realmente concebir la descendencia de los kriptonianos? Al menos, el embrión que aún no parece estar embarazado. Ancien Restroyerri y Iimen de alguna manera desarrolló una colección de personas fuertes a lo largo de los años. O, en otras palabras, ¿preferencias personales de colección de juguetes? Final de este capítulo. Capítulo 141 El hombre suprimió la tierra en DC durante 30 años. Antiguo día de la destrucción Iimen miró a Superman Clark, sintiendo el respeto del corazón, y sacudió la cabeza inexplicablemente. En realidad, estaba decepcionado con Superman Clark. Aunque la otra parte se ha convertido en un superhombre, y hasta cierto punto, es extremadamente perfecto como superhéroe. Desafortunadamente, el oponente todavía es demasiado débil, no ha alcanzado la altura que esperaba y no tiene el espíritu indomable de los fuertes. Aunque se convirtió en adulto, se convirtió en su propio juguete, o no, se desahogó como un compañero de entrenamiento y peleó con él todo el tiempo. Pero incluso si lo mataron a golpes, el oponente aún no podía darse cuenta del verdadero potencial del gen kriptoniano en su cuerpo. Durante mucho tiempo, el poder de combate que Superman Clark puede mostrar en la batalla es como máximo alrededor del 80% de su verdadera fuerza, por no hablar de su superactuación desesperada y sublimada. Y las antiguas ruinas de Regimen, la cantidad de fuerza que se puede ventilar, es aún menor, a menudo se necesita un superhombre, uno o dos extraños para formar un equipo de lucha para calentar un poco. Como la encarnación del antiguo día del juicio final, incluso si Jimen tiene razón, todavía no puede sentir la emoción propia de ser un ser humano. La voluntad de destruir todavía está ahí, pero está temporalmente controlada por él e integrada en uno por él. Él no está en la alineación extremadamente malvada, ni está en la alineación de la justicia. Todo lo que hace se basa en sus propias preferencias internas. Por supuesto, debido a que a menudo ignora las reglas y restricciones del mundo al expresar sus preferencias internas, y debido a la aparición del antiguo día del juicio final, a los ojos de muchos forasteros, es el más malvado entre los más malvados. En Decedre Amlan, han pasado 30 años desde que recuperé la cordura. Jimen, el antiguo día de la destrucción, ya no mataba ciegamente por la destrucción. Era sólo el nivel más bajo de placer en la destrucción, pero no le importaría pisotear accidentalmente unas pocas o decenas de miles de hormigas cuando estaba afuera. Actividades Los seres vivos son las hormigas. También invierte y recolecta tecnología DC del mundo exterior sólo para Marbeil Dreamland. Y, para satisfacer las preferencias del antiguo día de la destrucción, ve al espacio exterior del universo y a los antiguos dioses de la tierra, y satisface la diversión de destrucción más avanzada desahogando el deseo de luchar y cautivo fuerte. La batalla más reciente que lo dejó más satisfecho fue encontrar a un viejo mago llamado Shazam que estaba escondido en la oscuridad de la tierra y heredó el poder del antiguo dios egipcio. Durante esa batalla, el poder divino y la resistencia a los rayos de la antigua ruina Rimen mejoraron enormemente. Al final, el día de la destrucción antigua Rimen puso fin al antiguo Shazam y liberó al dios maligno sellado por el antiguo Shazam de una sola vez. Entre ellos, los demás murieron en esa batalla, dejando sólo a Black Adam, que heredó el poder de los seis dioses egipcios. En ese momento, la fuerza de Black Adam no estaba lejos de la de Superman, y algunas habilidades eran incluso superiores a las de Superman. Además, Black Adam tomó la iniciativa de entregar su alma, por lo que Rimen aprovechó la oportunidad para mantener este buen saco de arena a su lado. Bajo el cielo estrellado, busca a los fuertes, devasta a los fuertes y levanta a los fuertes. En los treinta años transcurridos desde que la antigüedad destruyó Rimen, eso es todo lo que han hecho. Por supuesto, lo que él no sabía era a los ojos de los demás. Este rey supremo invencible ha suprimido este mundo durante treinta años. Bajar. Antiguo día de la destrucción Jimena sintió y agitó su mano. Lois todavía estaba aturdido, su cuerpo estaba rígido, sus piernas estaban flojas y se arrodilló en el suelo, mirando al rey sentado en su asiento. Está bien, mi señor, vendré a verlo la próxima vez. Clark sonrió brillantemente, ya satisfecho, ayudó a Lois a levantarse y la condujo fuera. Enfréntate a la escena. A excepción del rey de la destrucción, todos en la sala tienen diferentes expresiones. La cabeza encadenada del lobo estepario todavía colgaba, pensando que un ser humano tan débil no era digno de poner un pie aquí. Pero como el rey supremo de la destrucción no dijo nada, el perro guardián no tiene nada que decir. Steppenwolf miró al rey con fanatismo y asombro. No ha olvidado que es un nuevo protos, y tiene el orgullo de un nuevo protos en sus huesos. Todavía desprecia a otras razas cósmicas, pero es sincero en su sumisión al rey de la destrucción. No ha traicionado a Apocalipsis, y todavía está esperando una oportunidad. Pero mientras el rey de la destrucción exista en la Tierra por un día, continuará rindiéndose y arrodillándose aquí. Después de todo, mientras exista el rey de la destrucción, no tiene sentido, incluso se invoca el poder del Apocalipsis. El rostro robusto y poderoso de Black Adam estaba tranquilo, y se arrodilló sobre una rodilla, viendo a Clark y Lewis salir por la puerta. Aunque no sabe lo que está pensando el rey de la destrucción, siempre tiene un sentimiento de ignorancia. ¿Es esto también parte del plan para destruir el gobierno del rey en el universo? Black Adam pensó en secreto. Tiene la sabiduría otorgada por los dioses egipcios, y siempre ha creído que el rey de la destrucción que gobierna a tantas personas poderosas obviamente está haciendo los preparativos finales para gobernar el universo. Hace miles de años, él solo quería gobernar el mundo de la tierra, y el rey, sin duda, tenía un objetivo más elevado y distante. Esto también. Después de que Black Adam fuera derrotado hace tres años, estaba dispuesto a tomar la iniciativa de ponerse los grilletes del alma, lo que se convirtió en una de las principales razones para la destrucción del prisionero del rey. Sintió que en el camino para gobernar el universo, podría posicionarse como un futuro estratega militar. La Mujer Maravilla Diana se sintió aliviada en secreto al ver que Louise pudo irse a salvo. Si el rey de la destrucción ataca al oponente, incluso si trata de detenerlo, probablemente no podrá hacer nada. En ese entonces, después de prometer matar al rey de la destrucción, la Mujer Maravilla Diana se quedó aquí por más de 20 años. En los últimos 20 años, Wonder Woman ha estado vagando entre la vida y la muerte innumerables veces. Ella siente personalmente que es mucho más fuerte que hace 20 años, y su poder divino se ha incrementado a la mitad. Al menos, si vuelve a encontrarse con el dios de la guerra Ares, también cree que tiene el poder de luchar. Pero, ¿quieres derrotar, incluso matar al rey de la destrucción? Lo siento, no puedo hacerlo. Solo que esto no debe hacerse. Wonder Woman Diana ha aceptado este hecho, y definitivamente no podrá derrotar el hecho de que el rey de la destrucción puede ser derrotado solo. Admitiendo esto, Wonder Woman no se avergüenza, pero lo da por sentado. Después de más de 20 años, se volvió más fuerte y también sintió la fuerza y la invencibilidad del rey. Pero como diosa, ella está del lado de la justicia, incluso si une sus fuerzas, la Mujer Maravilla Diana miró a la niña Leopardo Bárbara al otro lado del asiento principal, pero vio a su antigua colega, que miraba al rey con ojos parpadeantes. La Mujer Maravilla sintió un ligero dolor de cabeza. La chica Leopardo Bárbara se asomó al asiento principal, rebosante de un rey poderoso y coertitivo todo el tiempo. Ella sabía que Superman Clark era una existencia especial para este rey supremo que trataba todas las cosas por igual. Después de todo, la otra parte ha crecido aquí desde que era un niño y, como superhéroe, continúa provocando rumores en el mundo exterior. Obviamente, el rey de la destrucción tiene ciertas expectativas para Clark. Y ahora, Clark ha elegido a una mujer humana ordinaria como su compañera, y el rey de la destrucción parece tener una buena actitud hacia eso. Dado que este es el caso, ¿por qué no tiene la oportunidad de convertirse en la compañera del rey de la destrucción? Después de convertirse en uno con Wisin Stone y convertirse en God Leopard él, ya es la mejor cazadora del mundo, y su concepto espiritual ya no es el de un ser humano, sino más el de un animal primitivo y una divinidad caída. Un niño nacido de un rey tan poderoso debe ser maravilloso. La niña Leopardo Bárbara se lamió los labios suaves involuntariamente y acarició su vientre plano, sin grasa y suave a través de un suéter ajustado. Mujer desvergonzada. Kimesh y Ahuawa se inclinó junto a la antigua Ruining Regimen, su telepatía parecía escuchar la voz de la niña Leopardo, y no pudo evitar mirarla con ojos de estrella brillante, pero no importa cuán viciosa fuera su apariencia, su apariencia de Loli Rosa. No era feroz levántate. A Kame no le gustan todos en la mansión, excepto destruir al rey. Porque ella sabía que ninguna de estas personas realmente seguía al rey. Por ejemplo, Steppenwolf y Black Adam, quienes inmediatamente se volverán contra el rey una vez que haya un accidente. Por ejemplo, Wonder Woman, que quiere matar al rey todo el tiempo, y Atlanta, que cultiva a Superman, también quiere deshacerse del rey. Leopard el es aún más repugnante para Kame. La otra parte tiene tanta lujuria y coraje. Si el rey supremo de la destrucción quiere descendencia, debería ser ella. Como miembro de la familia marciana, puede cambiar en diferentes formas, y los genes de la raza también son muy superiores? En este momento. La antigua ruina Regimen, naturalmente, no sabía lo que otras personas estaban pensando, e incluso si lo supiera, no le importaría. A quien deja atrás, lo destruye. No tiene nada que ver con los demás, solo un pensamiento por uno mismo. Emen observó a Clark y lo hubiese partir, pensando casualmente en su corazón que Superman finalmente conoció a la mujer más importante de su vida. Una mujer que podría debilitar a Superman, pero también podría hacer que Superman dé ese paso hasta el final y sea un oponente decente. Pensando en esto, el cuerpo del espolón óseo, que es como un campo de conversión de energía a gran escala, surge con olas de calor y la emoción es casi incontrolable. Las llamas rojas en los ojos de Jimen bailaron, las comisuras de su boca se abrieron y habló en la habitación silenciosa. La voz ronca al azar cayó. En la enorme sala, los rostros de la semidios Wonder Woman, Ken del clan marciano, Steppenwolf de los nuevos protos y Black Adam del poder de los seis dioses egipcios cambiaron sus expresiones y sus cuerpos temblaron involuntariamente. Esa frase es hoy, vamos juntos. Final de este capítulo Capítulo 142 Mensaje en línea de Krypton Superman Clark ayudó a su novia Louise, que estaba casi colapsada, y bajó las escaleras. Adlana, que vigilaba el primer piso, vio que Louise estaba sana y salva, obviamente aliviada, y dijo en voz baja, Clark, ella también está cansada y necesita descansar bien. Puedes enviarla a casa primero. Está bien, tía I. Superman Clark asintió, abrazó a Louise, envuelto en el campo de fuerza biológico, despegó de la puerta de la mansión y voló en dirección a la metrópolis. Adlana vio a los dos irse, sacudió la cabeza en secreto y miró hacia el piso superior de la mansión con preocupación. Tuvo éxito, cultivando a Clark en un héroe con el potencial de un rey de la tierra. Sin embargo, el respeto profundamente arraigado de Clark por el rey de la destrucción no fue tan fácil de cambiar desde que era un niño, pero se volvió más y más estable a medida que pasaban los años. Adlana sabía que Clark incluso consideró destruir al rey como su padre adoptivo. Este fue el mayor error de todos. Ella necesita una oportunidad para romper la relación actual. Por supuesto, la fuerza de Clark por sí sola no es suficiente, Adlana se estrujó los sesos y siguió pensando. Aunque sabía que había un Cain que podía leer la mente en cualquier momento y era absolutamente real al rey de la destrucción en esta mansión señorial, todavía no ocultó sus cálculos. Porque al rey de la destrucción no le importa, si le importara, ella habría muerto hace treinta años. Incluso, la rebeldía y rebeldía de las personas en la mansión aquí es más divertida para destruir al rey. Después de treinta años de planificación y cálculo, Atlanta todavía sentía que estaba tratando de usar una palanca para sacudir una montaña más alta que el cielo. Frente a fuerzas absolutamente poderosas, todos los esquemas son pálidos e impotentes. Kilómetros de cielo en las afueras de la metrópoli. Clark sostuvo a Louise en sus brazos y voló hacia el área urbana de la metrópolis a una velocidad de vuelo constante justo por encima de la velocidad del sonido. Al salir de la mansión privada que era como una combinación de templo e infierno, la cara pálida de Louise se recuperó un poco de color de rosa y el latido del corazón bajo la palma de su mano ya no se suprimió y latía uniformemente, pero la expresión en sus ojos y en los genes en su cuerpo ya estaban llenos de miedo. No te preocupes, estás bien y saludable, solo estresada, Clark la miró y dijo en voz baja. Lo siento, debí haberte explicado la situación con anticipación, pero si no lo viste con tus propios ojos, me temo que no lo habrías visto con tus propios ojos. Lo creeré. Soy yo quien debería arrepentirse. Solo, me comporté sin vergüenza respondió Louise avergonzada. Ese no es el caso Clark sonrió y dijo, deberías ser lo suficientemente valiente para que el rey te reconozca. Louise no pudo evitar recordar en su mente el rey de la espuela de hueso sentado en el asiento principal en este momento y el par de ojos que parecían estar ardiendo con llamas rojas que podrían destruirlo todo, su cuerpo se convulsionó y tembló de nuevo. Ella preguntó con voz temblorosa. Clark, tu padre adoptivo, ese rey. Fue hace 30 años que el mundo lo llamó el desastre del fin del mundo y durante 30 años causó desastres en toda la tierra de vez en cuando. Clark y ella se miraron y respondieron con calma. Sí. ¿Cómo es eso? Y después de ser verificada, Louise se tapó la boca, incapaz de aceptarlo. Conocido como el superhéroe más fuerte del mundo, el dios del mundo y el superhombre que lucha por la justicia y la paz. El venerado y amado padre adoptivo resultó ser el monstruo más malvado, conmovedor y destructor de desastres naturales del mundo. No hables de ella, me temo que los seres humanos de todo el mundo no podrán aceptarlo. Oro. Clark voló directamente de regreso al departamento de Louise, aterrizó en el balcón y dijo con firmeza. No puedo comentar sobre los asuntos del rey. Pero no todo es como dice el mundo exterior. Con la fuerza del rey, si quisiera, podría haber destruido el mundo hace treinta años. No sólo él, hace treinta años, el lobo estepario sólo fue suficiente para causar el desastre del mundo y llevar a la humanidad a la extinción. Hizo una pausa y dijo suavemente. Por supuesto, Louise, respeto tu elección. Si no puedes aceptarla, terminaremos esta noche. Puedes tomar mi identidad como Superman y todo lo que viste en la mansión. Olvídalo, es bien por ti y por mí. Clark acarició el cabello desordenado de Louise y se retiró en el acto con suavidad pero con firmeza. Louise estaba aturdida, con las manos entrelazadas descansando sobre su pecho, observando la figura de Clark desaparecer rápidamente en el cielo nocturno. Lo que ella sintió oprimida e incómoda en ese momento no fue la impactante identidad del padre adoptivo de Clark, sino la actitud de Clark. Obviamente, para Clark, el rey conocido como el desastre del fin del mundo es el primero en su corazón. Esto no es bueno para ella, ni siquiera para este mundo. Mansión señorial. Adlana llegó al tercer piso a través de las escaleras, pero vio que el tercer piso también estaba desierto, sin ninguna figura ni sonido, y ella era la única que quedaba en toda la mansión. Estuvo en trance por un momento y se sintió un poco sola, pero pronto recuperó el sentido y caminó hacia la habitación profunda a un ritmo más rápido. Mirando a lo largo de la puerta abierta, solo queda un gran asiento principal allí, y todavía hay una ola de calor en el aire, pero el rey y otras personas en el asiento se han ido. En este momento, el rey de la destrucción en realidad eliminó a todos los demás. Adlana todavía sabe que habrá algunos días a la semana, para desahogar el deseo de pelear, el rey de la destrucción combinará el personal de la mansión en parejas y tríos. Durante 30 años, el rey de la destrucción ha ganado todas las victorias, y casi siempre termina con el oponente medio muerto. Simplemente no sé dónde eligieron luchar esta vez, Marte, la luna, la Antártida, el desierto, o el mar, o el mar escondido en el centro de la tierra. Espera, si van al mar tibetano en el centro de la tierra. Adlana de repente recordó algo, su cuerpo bien mantenido tembló y su bonita cara también cambió. Pero en este momento. Cuando Superman Clark voló de regreso a la mansión señorial, descubrió que todos los miembros de la familia habían desaparecido, incluida Atlanta. Clark lo pensó, pero no salió a buscarlo, sino que fue directo al sótano de la mansión. Las luces inteligentes en la entrada del pasaje se encienden secuencialmente, iluminando el espacio vacío en el sótano, cubriendo un área igual a la de la mansión en la superficie, y en general más grande que dos campos de fútbol. En el centro del enorme sótano, una nave espacial alienígena negra está tranquilamente estacionada. Tan pronto como Clark se acercó al portal de la nave espacial, el portal inteligente de la nave espacial se abrió. Bienvenido, hijo de Krypton. Camine por el pasillo. Clark se cambió el traje de Superman en el armario. Originalmente quería irse, pero después de una pausa, continuó por el pasillo hasta la cabina de la nave espacial. Clark se sentó en la silla de metal ligeramente sobrecargada, con una expresión en blanco en su rostro maduro. Él sabía que a las dos mujeres más importantes de su vida, Atlanta y Louise, no les gustaba el rey, pero no creía que estuviera mal que respetara al rey. Es precisamente por el rey que existe el superhombre actual, el dios perfecto en la tierra. Lo único que preocupaba a Clark era que el rey no le había mencionado acerca de sus padres biológicos y la situación de su ciudad natal, Krypton. Pasé cinco minutos en la cabina silenciosa. Clark descartó los pensamientos caóticos en su corazón, se levantó y se fue, pero en este momento, hubo un pitido en la plataforma de conducción. Esta nave espacial kryptoniana, que ha estado en silencio durante un número desconocido de años, recibió un mensaje de señal del espacio por primera vez. Explorando la nave espacial, esta es la nave de guerra kryptoniana, por favor responde, Krypton. ¿Quién eres? Preguntó Clark con los ojos bien abiertos. Punto punto punto. El mensaje de señal del espacio desconocido permaneció en silencio por un momento, y luego, una palabra tranquila y poderosa salió en los comentarios. Oye, Alcar, estaremos allí. Final de este capítulo. Capítulo 143 El rey es invencible, eres libre. Según la profecía, el mar tibetano geocéntrico está en el fondo de esta área marina. Para recuperar el artefacto tridente, tengo que bajar y echar un vistazo sin importar nada. A altas horas de la noche, un círculo de luna cuelga en el oscuro cielo nocturno del mar Mediterráneo. En un barco de pesca simple e inferior, en la cubierta se encontraba un hombre corpulento con ropa casual y cabello despeinado, y una mujer encantadora y sexy con unas finas medias de escamas verdes. Los dos se miraron y se sumergieron en las turbulentas olas. Sumérgete hasta las profundidades del mar sin obstáculos. Después de alcanzar el lecho marino de unos 10.000 metros, apareció un enorme vórtice frente a mis ojos, con luces eléctricas parpadeando en su interior. Los dos aún no han reaccionado a la situación. A pesar de que tienen la ventaja de las personas bajo el agua, todavía están absorbidos por el enorme vórtice y empujados hacia un pasado sin fin. Bajo la turbulenta y violenta corriente subterránea del vórtice, parece estar empujando continuamente hacia el infinito subterráneo debajo del fondo del mar, pero el frente de repente se ilumina, irrumpiendo en otro mar profundo que no pertenece al mar mediterráneo. El rey del mar Arturo, el hijo de los seres humanos y la cuasi-reina de la Atlántida, Imera, la princesa del reino de Cebel, mostraron expresiones rescatadas e inmediatamente nadaron a lo largo de la luz visible en el mar arriba. Plop, plop. Las cabezas de Artur Imera sobresalían de la superficie del misterioso mar, sus ojos seguían la luz y ambos estaban atónitos. Montañas flotantes gigantes flotan sobre el mar, y la cúpula a miles de metros por encima es una capa de pared de cristal que fluye con un brillo colorido, que emite una luz brillante y hermosa que no se distingue del sol. El mar oculto en el centro de la tierra, este debe ser el legendario mar oculto en el centro de la tierra. Artur estaba muy emocionado. Mehera no pudo ocultar su emoción y agitó su puño cerrado vigorosamente. Ahora, necesito encontrar el artefacto del tridente que quedó aquí y volver a gobernar el imperio submarino. Los dos miraron rápidamente a su alrededor, pero por un momento no vieron la legendaria isla sagrada en el centro de la tierra. Sin mencionar la isla, ni siquiera puedes ver una pequeña playa, solo una vasta y vacía área de mar. Al mismo tiempo, las olas gigantes en el área del mar tibetano se agitaban inexplicablemente, la pared del núcleo de la tierra de la cúpula temblaba y se estremecía, y la ola de calor de fuentes desconocidas estaba soplando hacia abajo, y una premonición extremadamente ominosa lo envolvía. ¿Qué pasó aquí? Y Mera abrió mucho los ojos porque no sabía. Muévete del camino. Una sombra negra cayó, Artur levantó la cabeza para mirar la cúpula directamente arriba, y de repente dejó escapar un gruñido bajo. El siguiente momento. La montaña suspendida arriba cayó, como un meteorito del cielo que se estrelló contra el mar, y el agua salpicó cientos de metros por encima, causando enormes olas que barrían y golpeaban. Afortunadamente, Artur y Mera caminaron extremadamente rápido en el agua y evitaron la montaña caída, estaban en medio de enormes olas, y una luz roja se reflejó en sus ojos levantados con asombro. Parece un láser, pero es varias veces más grueso que los rayos de energía ordinarios. Parece un trueno, pero es más recto y rápido que un rayo. El rayo de luz roja estalló desde el otro extremo del mar oculto en el centro de la Tierra y viajó decenas de miles de metros hacia este lado. Varias montañas suspendidas en el camino fueron perforadas y cortadas, colapsando y cayendo continuamente. Donde pase, será reducido a llamas. Docenas de terosaurios primitivos se encendieron espontáneamente y cayeron mientras volaban en el aire, gritando y gritando trágicamente. A pesar de que estaban a cientos de metros de distancia del haz de luz roja que barrió y destruyó todo, Artur y Mera todavía sentían sus pieles quemadas. ¡Pum! 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 Grupos de relámpagos, hondas de energía, hondas de choque físicas, surgieron del otro extremo del rayo de luz roja que estallaba. De repente, la tranquilidad del mar tibetano originalmente tranquilo y pacífico se rompió por completo, el trueno interno rugió, el huracán barrió, la ola de calor aumentó, la montaña se derrumbó, las olas se volvieron turbulentas y el muro se hizo añicos, todo el mar escondido en el centro de la tierra parece estar destruido en este momento. Y estas son sólo las secuelas de la batalla en el otro extremo. ¡Pum! Una figura femenina púrpura con una cola se proyectó desde el otro extremo del mar oculto en el centro de la tierra. Como una bala de cañón, pasó rozando más de 10.000 metros sobre el área del mar y se estrelló con fuerza contra una montaña suspendida. La montaña repentinamente estalló en grietas como telas de araña. Jeje, rey, realmente es lo mejor. La armadura de amatista con estampado de leopardo en su cuerpo explotó, y la mujer alta y sexy con un cuerpo sobresaliente cayó profundamente en la montaña flotante, con un susurro de sangre colgando de la comisura de su delicada boca. Puso los ojos en blanco y se desmayó. Oye, me temo que murió, ¿verdad? En el mar de abajo, Artur y Mera obviamente no podían entender esta escena. Incluso Nectune Artur, que piensa que su cuerpo es resistente a las granadas, siente que será aplastado en un pez muerto partido cuando lo arrojen con una inercia tan aterradora. La batalla en el otro extremo acaba de comenzar, y se está volviendo aún más feroz. Artur y Mera se estremecieron en el mar, mirando al otro extremo. Un grupo de relámpagos de bola azul chocó con un relámpago de bola roja dorada y luego explotó locamente, disparando corrientes que causaron estragos y destruyeron todo dentro de los 10,000 metros. Una figura masculina calda vestida de negro perdió el conocimiento, y su cuerpo alto y fuerte salió disparado hacia el mar aquí, rompiendo el agua. Sólo el relámpago que quedaba en el cuerpo del hombre calvo hizo que Artur y Mera sintieran un dolor paralizante. En el otro extremo del mar oculto en el centro de la tierra, la figura de negro con espolones de hueso que se elevaba sobre el mar miró al mar aquí, y luego continuó luchando. Sólo mirándolos desde la distancia, esos ojos rojos ardiendo con una luz roja arrolladora todavía hacen temblar la sangre de la familia real submarina en Artur y Mera. ¿Qué tipo de existencia es esa estatua? Sólo siendo mirado desde la distancia, incluso sin que su vista cayera sobre él, instintivamente quería huir. Te aconsejo que te vayas de aquí esta mañana. Una voz agradable y ligera de repente vino desde atrás. Artur y Mera miraron hacia atrás desde el mar con asombro, y vieron a una pequeña niña que apareció detrás de ellos en algún momento. La piel de la niña es de un rosa claro de ensueño, lleva tirantes y pantalones cortos, su cabello es el brillo colorido del sueño en sí mismo, y sus ojos con diferentes pupilas son tan brillantes como las estrellas. Ella no parece estar nadando en el agua, sino más bien como volar hacia el mar. «Hermanita, ¿quién eres?» preguntó Meera con asombro. «Sólo soy el juguete del rey» Cain parpadeó. «Sé quién eres y lo que quieres hacer. Si no estuviera relacionado con Atlanta, realmente no me molestaría en prestarte atención. ¿Conoces a mi madre?» «Sea quién» Arthur abrió los ojos y preguntó con urgencia. «¿Dónde está ella ahora?» Sin comentarios, Cain sonrió levemente. «Escucha, después de todo, esa mujer me cuidó cuando era niño, así que te aconsejo específicamente que te vayas de aquí de inmediato, de lo contrario, el rey puede pisotearte hasta la muerte como hormigas». Ella sacó la lengua. «Después de todo, con tu fuerza, estás lejos de ser seleccionado por el rey». Arthur y Mera se miraron, ambos no dispuestos a rendirse, obviamente habían venido al mar escondido en el centro de la tierra, y había pistas sobre su madre. «¡Umeo y Sue! W garroba S3 W, ¡Oh! Arthur, es sólo un niño, no hay necesidad, Mera no ha terminado de hablar». Una serpentina rosa atravesó el agua del mar, se teletransportó al pecho del rey del mar, y un pequeño puño rosa aterrizó en el fuerte pecho tatuado del rey del mar Arturo. «Estallido». El agua de mar explotó. Sea King Arthur no respondió, su pecho se sintió como si hubiera sido golpeado con fuerza, y abrió la boca para escupir una bocanada de sangre, disparándose hacia el vórtice del mar debajo como una flecha de agua. Obviamente, la gentileza de los demás es para el rey. Si no fuera por Arlana, ella no habría soportado palabras tan suaves y te habría matado hace mucho tiempo. Los ojos de Ping Loli se llenaron de pupilas coloridas, apretó los dientes y dijo enojada, «Parecía un ángel hace un momento, pero ahora es simplemente un pequeño demonio, con un aura aterradora y feroz que brota de su cuerpo». Artur. Mera se puso pálida por la sorpresa y rápidamente levantó las manos. Con su habilidad de control del agua y el campo de origen del mar, el vórtice rodó hacia la Loli rosa. Pero, en el momento en que su mirada se encontró con los coloridos ojos de la Loli rosa. La parte posterior de la cabeza de Mera también parecía haber sido golpeada con fuerza, su conciencia tenía un dolor intenso y se desmayó sosteniendo directamente su cabeza. «No nos molestes a mí» y al rey Kain retiró la mirada, atravesó el agua del mar y salió volando de la situación de batalla en el otro extremo. Cinco minutos después, el movimiento del mar oculto del centro de la Tierra disminuyó. Día de la destrucción antigua Yimen se encontraba en lo alto sobre el mar de Zangai, sosteniendo un cuerpo rosado y flácido en su mano izquierda y Wonder Woman con extremidades delgadas y una corona colgando de su cabeza en su mano derecha. Wonder Woman todavía sostiene la espada Vulcan en su mano, pero ha perdido el conocimiento. En el desordenado campo de batalla de abajo, Leopard Hill, Black Adam y Stephen Wolf están atrapados en la montaña o la pared. El paisaje natural del mar tibetano geocéntrico ha sido completamente destruido en ruinas. «No está mal, ustedes me satisficieron la mitad de este tiempo», dijo Yimen con calma, exhalando ondas de calor por la nariz y la boca. «Es sólo que nadie puede responder a su pregunta. Invencible, a veces realmente sólo. Repentino. Una voluta de electricidad estática virtual roja se hundió en la mente del antiguo Ruinian Yimen. Esto es y Yimen bajó la cabeza ligeramente, mirando el vórtice del lecho marino que conducía al mundo exterior, sus ojos brillaban de color rojo. Parece que sucedió algo interesante». Afuera, la Tierra está cerca del espacio. Una enorme nave extraterrestre se acerca constantemente. Un hombre con el pelo largo y una armadura tecnológica está de pie en el puente, mirando el planeta azul con indiferencia pero con entusiasmo. Estaba bañado por la luz del sol desde la ventana, abrió los brazos y el aliento y el aura en su cuerpo se expandieron rápidamente. Final de este capítulo. Capítulo 144 El hombre recuerda el miedo a ser dominado. Comando de aviación de América del Norte. El general Swanwick entró en el centro de mando, miró al personal aterrorizado que estaba dentro y sus ojos se posaron rápidamente en el aterrorizado y digno anciano médico de aviación. En la pantalla grande en la sala de comando frente al médico de aviación, se puede ver que un objeto volador se acerca constantemente a la Tierra. El general Swanwick se sorprendió. Doctor, ¿qué encontró? ¿Un cometa o un asteroide? Un cometa o un planeta no cambiarán su trayectoria. El viejo doctor sonrió con ironía. Podría ser, los ojos del general Swanwick se abrieron con incredulidad al escuchar esto. El anciano médico asintió y respondió. Sí, hay una nave extraterrestre volando hacia nuestra Tierra. ¿Esta es la foto tomada por el satélite cercano a la Tierra? Pronto, los canales de noticias de todo el mundo transmitirán una noticia urgente. Una nave extraterrestre se acerca a la Tierra. Al principio, las personas que vieron la noticia pensaron que se trataba de una broma, hasta que el vídeo captado por el satélite se transmitió en tiempo real en el noticiero. Visibles. Era una nave espacial de color hueso con forma de araña e insecto, que era más grande que los rascacielos ordinarios. Las patas de la nave espacial estaban tiradas hacia abajo como garras, colgando en el espacio cercano fuera de la atmósfera terrestre. Bajo el Sol, la nave espacial se contrasta con un destello de metal altamente tecnológico, y se puede distinguir de un vistazo que es una creación extraterrestre de tecnología super avanzada que no pertenece a la Tierra. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe por qué vino. Pero el hecho de que esta nave extraterrestre pueda llegar aquí muestra que la tecnología que posee está destinada a superar con creces la de la Tierra. En este día, la humanidad recordó el miedo de ser dominada por creaciones alienígenas. Cici. De repente, las señales de todas las pantallas de televisión del mundo, e incluso de los teléfonos móviles, fueron pirateadas, primero hubo una visión de pantallas borrosas y pérdida de sonido, y luego la voz ronca con su propio traductor en un idioma que los lugareños podría entender. A toda la humanidad. Mi nombre es General Zod, y vengo de un mundo muy lejos de ti, llamado Krypton. He volado a través de innumerables planetas y finalmente te encontré. Un ciudadano nacido en nuestro planeta, que ha vivido aquí durante décadas, lo llamas Superman. Muy bien, Superman, Alcar, estoy aquí para gritarte, si escuchas, por favor ven inmediatamente. La nave espacial está aquí. De lo contrario, no garantizo ninguna consecuencia y Metrópolis, Gotham City, Nueva York, Washington, París y Departamento Conjunto de Aviación de América del Norte, Departamento de Noticias Planet Daily, Sala de Conferencias de la Casa Blanca, Base Militar Subterránea, ya sea en las calles o callejones, o al aire libre o bajo techo, esta declaración amenazante se transmite en todo el mundo en este momento. En la pantalla donde invadió la señal, un hombre corpulento con armadura se reveló débilmente, mirando hacia abajo dominantemente, y una presión cubrió directamente el mundo a través de la pantalla. Uf. La figura de un joven con un fondo azul oscuro y una capa roja sobre los hombros voló desde la mansión en las afueras de la metrópoli, rompió la barrera del sonido en el aire con una aceleración constante y pronto llegó al espacio cercano. Por encima de la metrópolis. Frente a su aproximación, la nave espacial blanca parecida a un insecto suspendida cerca del cielo abrió la escotilla y le dio la bienvenida. Superman Clark, dirigido por varios soldados kriptonianos con armadura negra completa, condujo todo el camino hasta la cabina central en la cabeza de la nave espacial kriptoniana. También con una armadura negra, la cabeza está cubierta por un casco invisible, el hombre de mediana edad con sienes blancas abrió los brazos con entusiasmo y avanzó vigorosamente. Alcar, bienvenido a tu regreso, mi clan tiene más personas. 1. Superman Clark lo enfrentó, mantuvo cierta distancia y frunció el ceño. Alcar, parece que todavía no conoces tu identidad en kripton, el general Zod hizo un puchero. Sin embargo, estoy seguro de que tu nombre es Alcar y tu padre es Joel. Después de todo, aparte de ti y nosotros, ahí no hay otros kriptonianos en este universo. ¿Qué pasó con kripton y mis padres biológicos? Superman Clark no pudo evitar preguntar, esta es la respuesta que incluso Atlanta no sabía, él siempre había querido saber. Hace 30 años, algo terrible le sucedió a nuestra civilización natal, kripton. El núcleo estelar colapsó y griega. Las palabras del general Zod se detuvieron, y una figura aterradora de un monstruo despolonoseo apareció en su mente, y todavía sentía una palpitación incontrolable hasta el día de hoy. Si no hubieran corrido rápido y no hubieran estado cubiertos por otros buques de guerra kriptonianos, habrían sido enterrados con kriptonianos. De todos modos, nuestro kripton se ha autodestruido. A excepción de nosotros, todos los kriptonianos o las reliquias de la civilización ya no existen. La civilización kriptoniana. Superman Clark continuó preguntando, ¿mis padres biológicos se quedaron en kripton, que está anunciando la destrucción? No el general Zod negó con la cabeza y dijo, ya estaban muertos en la víspera de la destrucción de kripton. ¿Cómo murió? Superman Clark apretó los puños. Esto, realmente no quiero recordarlo, es un recuerdo insoportable, y solo hay desesperación y miedo frente a él, el rostro resuelto del general Zod latía, y era difícil decir con calma. Es el la encarnación de la destrucción, es el kripton. Un presagio de la fatalidad, es día de la destrucción antigua. Ancient, don't die. Superman Clark susurró el nombre, y de repente vomitó sangre y cayó débilmente sobre la cubierta de la cabina. ¿Qué le pasa? Feora, la subcomandante femenina, miró a Clark, quien se había desmayado en el suelo por la sorpresa. Él ha vivido en la Tierra desde que era un niño, y está acostumbrado al aire aquí, mientras que el aire en nuestra cabina solo es adecuado para kriptonianos. Este proceso de conversión tomará una cierta cantidad de tiempo para acostumbrarse. El general Zod negó con la cabeza y ordenó, no te preocupes por él, ya que está aquí, no hay nada más que pueda detenernos. Su tono era tranquilo y decidido, y agitó la mano. Empieza, empieza de gobernar este planeta. Sí, general. Gritó el subcomandante Feola. Cuando lo vise y otros residentes salieron del apartamento presas del pánico, la calle ya era un caos. Mirando hacia arriba, puedes ver que una enorme nave extraterrestre pálida descendió de la atmósfera al cielo sobre el centro de la metrópolis, y finalmente se detuvo a unos 300 metros sobre la ciudad. El trípode de la nave espacial como la garra de un insecto se desplegó ligeramente y, al momento siguiente, un estallido de impulso estalló desde el fondo de la nave espacial y se hundió en la ciudad. Ah, inmediatamente, el centro de la metrópolis fue atravesado por un haz de luz de energía con un radio de 10 metros. Numerosos vehículos y basura urbana a su alrededor flotaron bajo la fuerza gravitatoria, y luego una onda de choque barrió hacia afuera capa por capa. El área de varios kilómetros en la ciudad central fueron destruidos instantáneamente. Como el amanecer de la fatalidad. Toda la ciudad metropolitana, debe decirse que todo el mundo terrestre está temblando en este momento. Maldita sea, ¿qué está tratando de hacer esa nave espacial? En el comando conjunto de aviación de América del Norte, el general Swanwick exclamó con asombro. El doctor miró la pantalla y continuó analizándose a sí mismo. Una onda de choque combinada con gravedad y energía, entró desde la metrópoli, penetró toda la tierra, se desbordó desde el océano Índico en el otro extremo y, por lo tanto, afectó el alcance de el mundo, se dio cuenta de algo y exclamó. Se acabó, esto es ingeniería planetaria. Quieren transformar directamente la atmósfera y el medio ambiente de la Tierra, y convertir completamente este planeta en un segundo Krypton adecuado para que vivan en él. Una vez que lo logren, todos los seres humanos dejarán de existir. En el amanecer del día del juicio final, cuando la nave espacial kryptoniana transformó el medio ambiente, el mundo cayó en el caos. En el océano Índico, las ondas de choque gravitacionales surgieron del mar. En el área oscura del mar profundo, un par de ojos rojos como llamas se abrieron repentinamente, y el monstruo de espuela de hueso en negro miró hacia abajo con calma. Un poco de extraño cristal verde está naciendo de la oleada gravitacional. Parece ser la némesis del gen kryptoniano en el cuerpo, pero sólo está iluminado por la luz verde cristalizada, y todavía siente que el cuerpo obviamente se está debilitando. Pero en este momento, sintiendo la existencia del monstruo despolón óseo que se debilitó, sonrió, como si sonriera. Final de este capítulo. Capítulo 145 Hay un antiguo día de destrucción aquí. Superman Clark se adaptó gradualmente al aire de la cabina punto después de despertar del coma, se levantó de la cubierta y vio al general Thoth parado frente a la consola de la cabina. En este momento, la nave extraterrestre se balancea constantemente y opera con un consumo de energía extremadamente alto. ¿Qué estás haciendo? Superman Clark bajó la cabeza, sus ojos en perspectiva atravesaron la cubierta de la nave espacial y vio el motor en la parte inferior de la nave espacial emitiendo rayos de luz hacia la ciudad de abajo. La ciudad central de la metrópolis se ha reducido a ruinas. No sé cuántos humanos perdieron la vida y una gran cantidad de residentes están huyendo y evacuando. Los ojos de Superman estaban inyectados en sangre. ¿Qué estás haciendo? ¿No acabo de decir eso? El general Thoth se dio la vuelta, lo miró con una sonrisa y dijo Este planeta es el planeta más adecuado para revivir a nuestra familia kriptoniana. Alcar, puedes elegir sacrificar el robo de tu padre. El código kriptoniano, úsalo para expiar el pecado y lleva al nuevo kripton a un futuro glorioso con nosotros. Con un silbido, Superman Clark corrió hacia el general Thoth, sus ojos ardían, se puso las manos en el cuello y dijo enojado Detente, te digo que te detengas de inmediato. Al ver esto, el subcomandante y los soldados kriptonianos se precipitaron hacia adelante. El general Thoth levantó la mano, detuvo las acciones de sus subordinados y continuó diciendo con calma. Elcar, ¿realmente eliges estar del lado de los seres humanos en la Tierra y luchar contra nosotros, que también somos de kripton? Kripton ha perdido por mucho tiempo la oportunidad de salvarse a sí mismo. No puedes implicar a la Tierra por esto. Y estás cortejando a la muerte al hacer esto. Superman dijo enojado, sus ojos seguían poniéndose rojos, y trató de disparar su visión de calor para destruir la consola en la cabina de la nave espacial kriptoniana. ¡Pum! Superman fue repentinamente empujado por el general Thoth e inmediatamente salió volando como una bala de cañón, salió disparado por la escotilla de la nave espacial reabierta a tiempo y se estrelló contra un edificio alto en la ciudad de abajo. Adelante, iré a jugar con él. El general Thoth dijo de manera dominante, desató la armadura de su cuerpo para revelar las medias negras, su cuerpo alto y corpulento se agachó ligeramente y luego estalló una ráfaga de huracanes y balas con forma humana salieron disparadas de la cubierta interior. Ese niño está muerto. El subcomandante se burló, ya han descubierto que la radiación solar aquí, junto con la gravedad de la tierra, hace que los kriptonianos tengan habilidades sobrehumanas para jugar aquí. Por lo tanto, el superhombre que aquí se llama el dios del mundo no es mucho mejor que un soldado kriptoniano ordinario. Entre ellos, el general que fue programado genéticamente para ser un luchador superior es más de tres veces más fuerte que los soldados kriptonianos comunes. Ha estado controlando constantemente sus sentidos y su fuerza desde que era un niño, y los soldados kriptonianos comunes serán derribados cuando lo hagan. Reunir. Hecho, y de hecho. Vi que el general Thoth se estrelló contra los edificios altos de abajo como una bala de cañón, sus músculos se hincharon y luego cargó a Superman en su espalda, corriendo a través de cuatro o cinco edificios. Fuerza, velocidad, reflejos, habilidad. El general Thoth reprimió a Superman, presionando a Superman contra el suelo y frotándose contra el suelo todo el tiempo. ¡Pum! Superman fue lanzado de nuevo por el general Thoth y se estrelló contra un edificio. Los ojos de Superman estaban rojos y quería liberar su visión de calor, pero podía sentir la presencia de residentes cerca. Dudó y fue expulsado de nuevo. ¡Eso es todo! El general Thoth torció los músculos de su cuello, ignoró a las personas que lo rodeaban, dio un paso adelante dominante y pisó el suelo para alcanzar al Superman arrojado. Lanzó a Superman desde una altura de 100 metros hasta la superficie y luego golpeó el edificio a 10.000 metros de la superficie. Terremoto en la ciudad, derrumbe de edificio. Hoy es definitivamente un día de desesperación para la humanidad. Un enemigo poderoso que incluso el dios del mundo, Superman, no puede detener y hay más de un enemigo tan fuerte y cada uno es un monstruo tan poderoso como Superman. ¿Como el más fuerte aquí es este el nivel? Los ojos del general Thoth estaban calientes, rebosantes de una visión de calor que era más fuerte que la de Superman. Miró a 10.000 metros de distancia y las dos visiones de calor combinadas derritieron el edificio. Frente al viento caliente, se precipitó hacia el edificio derretido y colapsado a una velocidad supersónica. El general Thoth levantó el cuerpo que luchaba de Superman y conectó a otro golpe violento, arrojando a Superman a la calle. La mampostería era tan frágil como el Tofu y una zanja de 100 metros de largo se abrió fácilmente. Superman yacía en el suelo con el cabello negro quemado y fue difícil levantarse por un tiempo. Al principio, esta es la reproducción natural que defendía tu padre. Débil y llena de defectos genéticos. Obviamente, bajo la programación genética, puedes crear directamente al guerrero más perfecto y poderoso. El general Thoth se puso de pie de manera dominante y voló frente a Superman, mirándolo con indiferencia. Superman apenas apoyó su cuerpo, miró al general Thoth, de repente tembló por completo y dijo avergonzado como un niño, lo siento. El general Thoth dijo con frialdad, es demasiado tarde para disculparse ahora, te concederé una muerte normal. La premisa es, ¿me dices dónde está el código kriptoniano? Superman, como si no lo hubiera escuchado, se tumbó en el suelo y revisó. Lo siento, mi señor, debería haberte lo dicho con anticipación, todavía estoy demasiado débil y he fallado en tus expectativas, estás hablando de... El general Thoth frunció el ceño y estaba a punto de decir algo, pero se detuvo rápidamente y su rostro se puso rígido al mismo tiempo. Un escalofrío surgió del coxis y los vellos de todo su cuerpo se erizaron. Este sentimiento familiar y peligroso parece familiar, como si lo hubiera encontrado en alguna parte antes. El general Thoth, que medía casi dos metros de altura, giró la cabeza con rigidez y lentamente, y finalmente vio un monstruo de espolones óseos más alto parado cerca de él. Se detuvo en silencio a medio metro por encima de la zanja, con dos grupos de llamas rojas saltando sobre su cara de hueso, y esas pupilas rojas como llamas parecían poder destruirlo todo. En comparación con hace treinta años, el tamaño se ha reducido un poco, pero el aliento en el cuerpo es más peligroso y sólido, lo que hace que la sangre y los genes kriptonianos tiemblen y se emocionen. Solo con echar un vistazo, el dominio, la confianza en sí mismo y el orgullo del general Thoth desaparecieron, reemplazados por el miedo. Miedo que penetra en la médula ósea y se implanta en el alma. No. Imposible. ¿Cómo podría ser aquí? Los latidos del corazón del general Thoth se detuvieron repentinamente, el rostro resuelto de Fanzeng se puso pálido, instintivamente dio un paso atrás y su cuerpo comenzó a temblar. Mientras sea un kriptoniano el que haya presenciado y sobrevivido hace treinta años, no hay nadie que no tema a esta existencia que vive en una verdadera pesadilla. Como el núcleo estelar colapsado, el monstruo que pronunció el fin de kripton. Pero como podría aparecer aquí, no debería desaparecer con kripton. Paso. La superficie del suelo estaba agrietada como una grieta en una telaraña. El general Thoth, que era fuerte e invencible hace un momento, se dio la vuelta y saltó al cielo a la velocidad más rápida, como si estuviera huyendo directamente a la muerte. En esta escena, no sólo los residentes de la metrópolis que vieron la batalla desde la distancia, sino que incluso Superman, que cayó al suelo, quedó un poco estupefacto. Aunque Superman Clark conocía la fuerza del rey, no sabía lo que significaba su existencia para la civilización kriptoniana y los supervivientes. Es una pesadilla de la que no puedes despertar, la desesperación de la que no puedes evitar, el infierno del que no puedes escapar. ¡Pum! A pesar de que su físico es incomparablemente grande y fuerte, es más rápido que el general Thoth, que viaja a una velocidad supersónica. Una violenta tormenta estalló en la metrópolis y un rayo negro persiguió a la espalda del general Thoth a una velocidad extremadamente rápida. ¡No vengas aquí! Los ojos del general Thoth estaban llorosos cuando giró la cabeza y gritó con un horror que ni siquiera podía imaginar. Entonces, una gran mano besuda, dura y suave sobresalía como un rayo para envolverse alrededor de sus pies. El día de la destrucción antigua Jimen voló en el aire, agarró los pies del general Thoth, lo giró varias veces y lo arrojó sobre la metrópolis. ¡Oh! En menos de un segundo, el general Thoth abandonó el área metropolitana, atravesó la atmósfera, aplastó un satélite marcado con el logotipo de Wayne Industries y continuó cayendo al espacio exterior a una velocidad constante. Final de este capítulo. Capítulo 146 La ira de Superman destruye el destino. La metrópoli está a más de 300 kilómetros de distancia, fuera de la atmósfera y el límite del universo espacial. Un satélite en la capa orbital del satélite explotó, como los más grandiosos fuegos artificiales, se fragmentó y explotó en innumerables chispas. El general Thoth, rodeado de innumerables chispas, fue lanzado hacia un espacio más distante. Reprimió el dolor en su cuerpo, mientras usaba el campo de fuerza biológico para reducir la fuerte inercia, tratando de detenerse en el espacio, mientras escaneaba la Tierra con gran nerviosismo. No puedo verlo, no lo persiguió el monstruo. Por cierto, ese monstruo no puede volar, mientras se esconda en el espacio exterior, es seguro. En este corto periodo de tiempo, el general Thoth tuvo la idea de abandonar la nave espacial kriptoniana y sus soldados debajo, y huir de la Tierra. Es monstruo simboliza la destrucción, y dondequiera que pasa, el cielo estrellado y la civilización están oscuros. Si los kriptonianos representan la esperanza del universo, entonces es monstruo representa lo opuesto a la esperanza. No hay esperanza aquí, y no es la mejor ubicación para el segundo kripton en absoluto. Huye, huye, solo huye así. Como un general kriptoniano heredado de la programación genética de los guerreros kriptonianos, el general Thoth nace fuerte y valiente. No flaqueará en lo más mínimo con el objetivo de revitalizar a Kripton en su corazón, incluso si es enemigo de todo el kriptoniano. Solo la existencia frente al otro lado es una excepción. Él es equivalente al dios malvado de Kripton, representando el fin del fin, suficiente para destruir toda esperanza. Mientras pueda sobrevivir, todavía hay esperanza para la civilización kriptoniana. En el momento en que estabilizó su figura en el espacio exterior, el general Thoth ya no dudó, dio la espalda a la tierra y estaba a punto de volar hacia el vasto universo. Sin embargo, en el momento en que el general Thoth se dio la vuelta, su cuerpo se sorprendió y se detuvo. Las pupilas de sus ojos se contrajeron como un terremoto, y la figura del monstruo después fue las huesudas estaba de pie en el espacio detrás de él, vistiendo un traje de batalla negro para bloquear la brillante luz del sol que se proyectaba hacia este lado. En el universo, el general Thoth abrió la boca de par en par en silencio, y sus ojos asustados y abiertos de par en par dispararon un paquete de poderosa visión de calor. Los ojos de Jimen, que destruyó los tiempos antiguos, se iluminaron con una luz roja, y un haz de rayos candentes tres veces más gruesos que ellos movió hacia adelante, derrotando con fuerza la vista y el cuerpo calientes del general Thoth. El general Thoth continuó perdiendo el control y voló hacia la tierra detrás de él. Durante la caída, Jimen siguió volando para alcanzarlo, pidiendo grandes puños y suelas con espuelas huesudas, lo que hizo que el general Thoth cayera cada vez más rápido. Desde el espacio exterior del universo a través de la atmósfera terrestre, y luego a la metrópolis debajo de lo visible. Los gritos del general Thoth también cambiaron de silenciosos a vocales. 10.000 metros en el aire. El día de la destrucción antigua Jimen finalmente apretó los puños, giró y golpeó la espalda del oponente, sonó un sonido exagerado de huesos rotos y el general Thoth cayó al suelo por completo. ¡Pum! ¡Auge! ¡Auge! El general Thoth atravesó más de una docena de edificios en el área metropolitana y finalmente cayó al subsuelo de la ciudad. El lugar donde cayó se derrumbó en un terrible bache de 100 metros de profundidad. El general Thoth escupió una bocanada de sangre y se levantó del pozo en un estado de vergüenza. Miró hacia arriba y vio a Jimen venir hacia él con una expresión de desesperación en su rostro. Incluso si hay una gran mejora en la fuerza en la tierra, todavía hay una gran brecha entre ellos y el oponente. No importa cómo luches, no es suficiente luchar con tu vida y no tienes poder para defenderte. En este momento, de repente sonaron dos sonidos de perforar el aire y dos soldados blindados kriptonianos volaron por el aire a gran velocidad, aferrándose con fuerza al monstruo de espolón óseo que caía, obstruyéndolo desesperadamente. Vamos, general. Corre, corre. Dos soldados kriptonianos gritaron con ganas de morir. El general Thoth no dudó, se tambaleó y voló hacia la nave espacial kriptoniana que aún estaba transformando la tierra. Huella. El general Thoth ni siquiera se molestó en limpiarse la sangre de la comisura de la boca y se precipitó a la cubierta interior desde la escotilla abierta y la subcomandante y los soldados que estaban dentro corrieron a saludarlo. Él está aquí, incluso si vamos juntos, no tenemos ninguna posibilidad de victoria y es demasiado tarde para escapar de este planeta lanzando la nave espacial. Dijo el general Thoth con voz sucinta y profunda. El rostro del subcomandante mostró una palidez aterradora al principio y luego preguntó con calma. General, ¿qué necesita que hagamos? Máquina fantasma el general Thoth hizo una pausa, sus ojos parpadearon y luego dijo con fuerza. Por favor, muera por mí. Sí, general. La subcomandante respondió sin dudarlo. Por favor, tome nuestra esperanza, viva y alcance la gloria de Krypton nuevamente. General, vámonos. Una docena de otros soldados kryptonianos también respondieron juntos. General, vámonos, no hay tiempo. La subcomandante miró por la escotilla de la nave espacial y gritó. El general Thoth giró la cabeza y vio la gran altura de la ciudad fuera de la nave espacial. Había un monstruo después las óseas que derribó a dos soldados kryptonianos con el cuello roto y voló hacia este lado a gran velocidad después de romper la barrera del sonido. Adiós. El general Thoth soltó estas palabras y rápidamente se fue hacia el otro lado de la nave espacial kryptoniana, mientras que los otros soldados kryptonianos permanecieron en la cabina, con una decidida voluntad de morir. Paso. Día de la destrucción antigua Jimen acababa de precipitarse en la nave espacial kryptoniana, y una docena de soldados kryptonianos en la cabina corrieron repentinamente hacia él frenéticamente, aferrándose a sus extremidades y cuerpo con espolones óseos, como si trataran desesperadamente de retrasar el tiempo. ¡Pum! ¡Auge! ¡Auge! Uno tras otro, los soldados kryptonianos volaron como proyectiles, su armadura se agarietó y se hizo añicos, y cayeron en varias áreas de la nave espacial. Pero al final, aún logró retrasarse por un poco de tiempo. Hay monstruos que deberían perecer con krypton, muramos con nosotros los pecadores de krypton. En la cabina de control de la nave espacial kryptoniana, el subcomandante inició rápidamente un procedimiento de emergencia final, su rostro frío mostró locura, y luego presionó un botón rojo virtual. El general Zod salió volando por la escotilla al otro lado de la nave espacial kryptoniana. Justo después de volar a mil metros de distancia, la nave espacial kryptoniana atrapada en el aire detrás de él de repente tembló y se balanceó, y luego explotó. ¡Hum! El motor en la parte inferior de la nave espacial kryptoniana estalló con un resplandor tan brillante como la luz del día, y la fuerza gravitatoria colapsó y se contrajo hacia adentro, formando un extraño agujero negro de singularidad, y la nave espacial kryptoniana continuó colapsando y cayendo en él. No sólo la nave espacial kryptoniana, sino todo dentro de un radio de 10,000 metros de la ciudad fue tragado por el poderoso tornado gravitatorio. El general Zod estaba a unos mil metros de la nave espacial, pero casi fue atraído por la gravedad. Luchó por volar con todas sus extremidades y salió corriendo a 10.000 metros de distancia con los dientes apretados. ¡Pum! Tan pronto como el general Zod escapó de la región gravitacional del agujero negro, destrozó un edificio con demasiada fuerza y simplemente cayó a la calle donde estaba Superman. En este momento, las heridas de Superman casi se han recuperado, mirando a la distancia la nave espacial kryptoniana que se autodestruyó y se tragó. Voló hacia adelante y estranguló el cuello del general Zod, lo levantó del suelo y preguntó en voz alta. ¿Qué hiciste? El general Zod apartó la mano de Superman con su revés, se suspendió en el aire bajo, miró la nave espacial kryptoniana que se autodestruía constantemente y estalló en una risa inexplicable. Ja 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 ja, ja 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 ja. El general Zod sonrió y dijo, Cambie el motor de la nave espacial kryptoniana a empuje, que es el motor fantasma que puede distorsionar el tiempo y el espacio. En ese entonces, la nave espacial que lo envió aquí usaba el motor fantasma, y el motor fantasma también puede autodestruir. Formando una singularidad que distorsiona instantáneamente el espacio-tiempo, un agujero negro en el espacio-tiempo que puede devorarlo todo. Superman dijo enojado, Si haces esto, todos los kryptonianos en la nave espacial morirán. Sí, pero su sacrificio es suficiente para que yo sobreviva y me lleve a ese monstruo. El general Zod no lo creía así, pero pensó que valía la pena. Tosió un par de veces y continuó hablando consigo mismo. Incluso si es una existencia tan invencible, es imposible escapar del área fantasma en el lado oscuro del universo. Final de este capítulo. Capítulo 147 El camino a la perfección, regreso a Marvel. 1. La deslumbrante luz del día brilla desde el cielo sobre el centro de la metrópolis. Con esto como el centro, todo dentro de un rango de 10,000 metros será atraído hacia adentro por la gravedad y colapsará. La gigantesca nave kriptoniana parecida a un insecto se desintegró, dejando sólo una pequeña vaina, de la que nada podía escapar. Dentro de 10 metros, incluso la luz no puede escapar, y está distorsionada en el caos. Rey. En las calles modernas de las ruinas de la metrópolis, Superman Clark miró el agujero negro gravitacional que estallaba en el cielo o a lo lejos, su rostro erguido no podía ocultar su preocupación. Rey. El general Zod lo miró muy sorprendido, y como si se diera cuenta de algo, los músculos de su rostro se contrajeron y una inexplicable risa maníaca estalló nuevamente. Ja 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 ja, entonces es así, es así. Es por eso que no moriste en primer lugar, es por eso que estaba en la tierra, si tu padre Joel lo supiera, no sé cómo sentiría, ja 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 ja. Basta. Superman lo miró enojado. Una vez que el motor fantasma se autodestruye, ya no puede detenerse. El general Zod recuperó su confianza en sí mismo anterior, se limpió la sangre de la comisura de la boca y dijo de manera dominante, sin él, este mundo todavía me pertenece. Solo al encontrar el código de Krypton nuevamente, puedo revivir el nuevo Krypton por mí mismo. Gloria. Deténgase. Estalló el huracán y Superman corrió hacia el general Zod con los ojos rojos. El general Zod pateó a Superman y dijo con frialdad, no lo olvidarás, no puedes vencerme en absoluto, ¿verdad? Superman voló boca abajo durante más de diez metros, luego estabilizó su cuerpo en el aire, sus músculos se tensaron como el acero y voló enojado nuevamente. ¿Es interminable, no? Al general Zod no le importó y siguió luchando con él. Pero esta vez, no fue tan fácil como antes. El general Zod golpeó a Superman en el estómago, pero su rostro también recibió un puñetazo y la parte posterior de su cabeza golpeó el edificio a cien metros de distancia. Uno, el general Zod se levantó apresuradamente y vio que el Superman de ojos rojos seguía corriendo hacia él, chocando contra su cuerpo, y todo el rascacielos fue perforado de un lado a otro. Tú. Los ojos del general Zod se abrieron, y finalmente luchó seriamente con el oponente. Los dos alcanzaron grandes altitudes desde las calles de la ciudad, y luego desde grandes altitudes hacia el espacio exterior, y cayeron junto con otro satélite marcado con el logo de Industria Swine. ¡Pum! El general Zod se paró a cien metros en el aire y arrojó a Superman hacia el edificio en la calle opuesta con sus puños, pero Superman corrió hacia atrás a una velocidad extremadamente rápida, arrojándolo al suelo. El general Zod no sólo ha hablado en serio, sino que también hizo todo lo posible, pero aún no puede decir el ganador. Sus ojos se abrieron con incredulidad, viendo a Superman descender en picado de nuevo. No es lo mismo, este chico es totalmente diferente. Bajo esa fuerza furiosa, sin importar la fuerza, la velocidad o la reacción, etc., todos son mucho más altos que antes. Aunque todavía hay una cierta brecha con él, la brecha todavía se está reduciendo. Es como, antes no era la verdadera fuerza de Superman, pero ahora lo es. Esto es imposible, ¿cómo puede un monstruo triptoniano que dio a luz derrotar naturalmente a un guerrero programado con una genética perfecta? El general Zod lanzó su puño con enojo, con una tormenta, como un misil, disparando hacia el Superman que se abalanzaba. Superman evitó su golpe con una reacción y velocidad más rápidas, bloqueó su cuello con las manos, rodeó al general Zod y lo bloqueó. ¡Basta! Gritó Superman con calma y fuerza. Se dice que no puede parar. Está muerto, pero deberías estar agradecido conmigo. El cuello del general Zod estaba bloqueado y no podía liberarse con todas sus fuerzas. Sus ojos no pudieron evitar brillar en rojo y disparó a los ciudadanos en el otro extremo de la ciudad que no tenían tiempo de evacuar. ¡Detente! Superman no pudo ocultar su ira para detenerlo. ¿No sabes, o no quieres creer? El general Zod disparó y mató a los ciudadanos humanos en el otro extremo con su mirada caliente, mientras reía como un maníaco. Así es, el rey al que llamas es, cállate, para. El rostro erguido y atractivo de Superman se sonrojó, rebosante de ira. Independientemente de la indiferencia del general Zod, el disparo de visión caliente cortó a varios humanos en el otro extremo, y estaba a punto de barber hacia más humanos que se refugiaron en la casa, y continuaron gritando frenetos políticamente. ¿Es monstruo o es el día de la destrucción antigua, que destruyó Krypton? Shin, quien mató a tus padres biológicos, haz clic. La cabeza del general Zod de repente giró más de 180 grados, y la voz aguda y la vista ardiente se detuvieron abruptamente. Superman lo soltó, el general Zod colapsó repentinamente y su vida fue cortada. Superman jadeó para respirar, como si no tuviera fuerzas, y se sentó sin fuerzas en el suelo, sus ojos que se habían enfriado por el calor estaban oscuros y aturdidos. Al mismo tiempo, Superman escuchó el extraño ruido proveniente del cielo sobre el otro extremo de la ciudad, miró hacia arriba, sus ojos oscuros estaban iluminados por la luz del día nuevamente. Un. En el centro de la metrópolis, la nave espacial kryptoniana que originalmente estaba estancada en el cielo, así como los edificios urbanos y los objetos dentro de los 10,000 metros, fueron tragados. Al ver que el agujero negro de singularidad distorsionado gravitacionalmente estaba a punto de cerrarse por completo y desaparecer en el último momento, una palma de espuela huesuda se estiró, y luego una figura horrible y sagrada salió corriendo. La luz se atenuó y la singularidad desapareció. Todas las cosas llegan a su fin, sólo una figura en negro sigue en pie en el cielo de la ciudad del purgatorio. Si el general Zod no hubiera muerto todavía, al ver esta escena, podría haber intentado suicidarse desesperado. Incluso si la nave espacial kriptoniana y todos sus hombres fueran sacrificados, aún no podría causar ningún daño real. Oro. El día de la destrucción antigua Jimmen voló hacia abajo, se detuvo a baja altura junto a Superman, miró al general Zod sin vida. No está mal Jimmen sonrió. Su majestad, está bien, ¿qué es eso? Superman Clark se puso de pie y miró una pequeña nave espacial de una sola persona sostenida por el gran espolón óseo. La nave espacial era sólo un poco más grande que la cabina de la nave espacial que lo envió a la Tierra. Fui succionado por la gravedad hace un momento, y lo recogí casualmente dentro. Jimmen originalmente apuntaba a la tecnología, pero ahora que se apoderó de la pequeña nave espacial unipersonal, los datos internos siguen siendo tecnología kriptoniana, por lo que no puede evitar sentirse un poco decepcionada. Volví. Lanzó la pequeña nave espacial al suelo a voluntad, y con un fuerte viento, se convirtió en una serpentina negra y se alejó volando de la metrópolis, rompiendo la barrera del sonido. Parece que la invasión de la nave espacial kriptoniana es sólo un asunto trivial para el rey. Superman Clark volvió en sí y miró la nave espacial de una sola persona no muy lejos. Parecía haber una niña tendida en la cabina inactiva en el interior. Mansión señorial, dentro de la habitación principal. Día de la destrucción antigua Jimen voló desde la ventana abierta, y sobre la mesa de la habitación, dos cristales del tamaño de la palma de la mano yacía sobre ella, brillando constantemente con una luz verde deslumbrante. Simplemente siendo iluminado por la luz verde. Jimen todavía sentía que su traje kriptoniano y su cuerpo despolónoseo se estaban debilitando. La luz roja en los ojos de Jimen, el antiguo día en ruinas, era un poco más tenue. Se sentó en la silla principal y miró el cristal. Así es, esta es la clave para contener a los kriptonianos. La kriptonita del universo de C. Este tipo de producto también es producto de errores tecnológicos kriptonianos, y es un efecto secundario producto de la transformación de la Tierra por la nave espacial kriptoniana. Puede deberse a los factores del entorno kriptoniano, la materia de la Tierra, la radiación solar y la materia oscura en el área fantasma, que fueron formadas por reacciones químicas inesperadas. En cualquier caso, la kriptonita es una debilidad fatal para las principales criaturas cósmicas con genes kriptonianos como Superman y Don't Die. Incluso si una persona común recibe una bala hecha de kriptonita, puede herir gravemente a un kriptoniano de forma remota. Esta es también la mayor ganancia de Jimen esta vez. Ancien Restroyerde y Jimen extendió la mano y agarró la kriptonita en la mesa. Incluso la bomba nuclear no pudo ayudar al hombre de acero con espolones de hueso en la palma de la mano, pero fue cortada directamente por la irregular castaña de agua cristalina de kriptonita. En el momento en que Jimen entró en contacto con la kriptonita, el aura biológica que envolvía toda la mansión se debilitó en silencio y en silencio, y la herida fue difícil de curar. Por supuesto, incluso si está debilitado, sigue siendo fuerte. Sin embargo, Jimen no tiene dudas de que esta kriptonita puede dañar gravemente del antiguo Doomsday, e incluso, suicidarse. Esta es la mayor deficiencia del actual ancien Doomsday, y también es el mayor defecto genético. El antiguo arruinado Rií y Men ha estado persiguiendo la perfección genética y recuperando la cordura durante 30 años. Durante las constantes batallas, muchas de sus resistencias y habilidades han mejorado considerablemente. Se puede decir que no sólo se está volviendo más fuerte, sino que también se está convirtiendo en una criatura inmortal perfecta. De todos modos, Jimen sintió que había llegado a un cierto cuello de botella, y no había sentido una sensación de crisis durante mucho tiempo, hasta que vio el nacimiento de la kriptonita. Si puedo superar la mayor debilidad de la kriptonita, tal vez pueda dar un paso adelante como el antiguo día del juicio final y lograr la perfección, ancien restroyerde y Jimen sostuvo la kriptonita, un débil fantasma de la mindgen brillaba entre sus cejas, y cerró sus ojos rojos como llamas. Ahora, detengámonos aquí para el sueño. Acabemos con el destino de Marvel primero. Wanda, 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 ancien restroyer y Jimen llamó suavemente en su corazón, anclado en la tierra de los sueños de Marvel, tratando de cambiarse a la tierra de los sueños de Marvel. El punto de anclaje del sueño se hizo más claro. Pero en este momento, parecía haber una tierna y clara voz femenina, resonando en mis oídos. Maestra, Maestra Jiva, ¿todavía me recuerdas? Usted está ahí. El corazón de Jimen tembló. Al escuchar la llamada de una chica a la que no había escuchado en mucho tiempo, la habitación donde se encontraba el antiguo día del juicio final se estancó y desilusionó, y mi conciencia abandonó inmediatamente el sueño actual del universo DC y viajó a otro sueño llamado Marvel. Final de este capítulo. Capítulo 148 El robot de destrucción resucitado Superman fuera del universo Marvel. En lo profundo del reino cuántico, una enorme ciudad de tecnología negra superdimensional se encuentra sobre la niebla cuántica. Entre ellos, hay fila tras fila de rascacielos distintivos, que brillan con una luz dorada fría de ensueño, y drones que vuelan de manera ordenada sobre la ciudad. Tres estatuas gigantes de hombres lagarto con túnicas solemnes y sagradas se mantienen erguidas. Esta es la administración del tiempo, el nombre completo es Administración de Variación del Tiempo o va para abreviar. Decenas de miles de trabajadores han vivido aquí desde su nacimiento. Se divide en trabajadores civiles que viven y trabajan aquí toda su vida, y personal armado que sale de vez en cuando para mantener y reparar la línea de tiempo. En este momento, el área residencial en el borde de la Administración del Tiempo. ¡Guau! La alarma por la detección de una anomalía en el tiempo y el espacio sonó con fuerza. Bajo la mirada tensa de una docena de hombres armados con cascos a prueba de explosiones y uniformes de seguridad. Un portal espacial cuadrado de dos metros de altura se abrió de la nada, del cual salió primero un pie de oro oscuro desgastado y corroído, y luego un joven mecánico de metal con una altura de casi 1,9 metros y un físico perfecto. En el momento en que se vieron, más de una docena de hombres armados de repente mostraron una expresión tensa de máxima alerta y apretaron sus bastones con fuerza. El cuerpo del joven mecánico de metal presenta las curvas musculosas de una línea de montaje, pero en este momento todo el cuerpo está roto, dilapidado y corroído. Las manos, los pies y el pecho incluso revelan huesos biológicos. Hay un toque en poco profundo con la marca S en el cofre de oro vibrante. De punto la capa de oro ligero que mantiene el estado de transición de fase vuelve a una entidad normal. Pisar aquí es un instante. La piedra preciosa amarilla incrustada entre las cejas del joven continuó oscureciéndose y pronto perdió por completo el brillo que contenía el significado profundo del universo. La luz roja que brillaba en los ojos electrónicos también se apagó y toda la vitalidad se perdió a la vez. Casi tan pronto como dio un paso desde el portal espacial, mantuvo la cabeza baja y se quedó allí, como una estatua de metal en ruinas, inmóvil frente al portal. ¿Qué tiene de malo? Un grupo de hombres armados en alerta máxima se miraron unos a otros. El líder del equipo B-15 también frunció el ceño. Permítame señorita Time, responda esta pregunta. Cuando sonó una palabra melodiosa, una proyección de inteligencia artificial estilo animación saltó del aire en el campo. Su cuerpo es como un reloj redondo, con una cara estilo anime, manos y pies pequeños y lindos, y ojos grandes debajo de pestañas delgadas. Miss Time apoyó la cintura del reloj, suspendida en el aire bajo, y dijo, no importa cuánto mute, es una alucinación. Este es un hecho inmutable. Al comienzo del nacimiento de Vision, fue formado por la gema mental, la inteligencia artificial, la cuna de regeneración de oro vibrante y el poder del trueno del martillo de Thor. La gema mental se ha convertido en parte de su terminal cerebral. Una vez que es repentinamente eliminado o perdido si no es efectivo, también perderá la conciencia y la vida, al igual que una computadora central cuya placa base se desconecta repentinamente. Al escuchar esto, el personal armado en el campo se dio cuenta de repente, y al mismo tiempo relevaron su guardia uno tras otro en un tono de Panasonic. Esta es la administración del tiempo, fuera del universo Marvel, tiene reglas y restricciones únicas y está gobernada por tres guardianes del tiempo. Las gemas infinitas están adentro, al igual que las piedras ordinarias, perdiendo su poder infinito original. Entonces, en el momento en que Visión pone un pie aquí, es equivalente a entrar en el reino de la muerte. El capitán armado B-15, con su rostro oscuro aún digno, preguntó. Pero, señorita Time, ¿por qué causó una mutación sin precedentes en la línea de tiempo sagrada? Esta vez, como la única vida de inteligencia artificial de la oficina de gestión del tiempo, la señorita Tiempo permaneció en silencio y no dio ninguna respuesta. El capitán armado B-15 reflexionó un momento y ordenó. Mató a dos miembros del personal de la oficina de gestión del tiempo, lo que ya es un crimen del tiempo. Aunque la máquina está muerta ahora, enviémoslo al tribunal del tiempo para su juicio. Sí. Los dos hombres armados obedecieron inmediatamente la orden, con una expresión relajada, y caminaron hacia el joven mecánico congelado. En el momento en que extendieron sus manos hacia el joven mecánico. De repente, desde el portal espacial detrás del joven mecánico, una figura femenina con una capa negra salió corriendo, sosteniendo los hombros del joven y pateando dos pies vigorosamente, enviando a los dos hombres armados volando a uno o dos metros de distancia. El impactante cambio en esta escena hizo que cambiaran las expresiones del personal armado en el campo. Es ella. Los ojos oscuros de B-15 se agudizaron de inmediato, como un depredador que vea la mejor presa. La primera fugitiva, la mujer Rocky Silvie. Vamos. Después de que la mujer Rocky Silvie pateara a los dos hombres armados, inmediatamente se dio la vuelta, tratando de empujar al joven mecánico inmóvil hacia el portal espacial. Pero en la oficina de gestión del tiempo, perdió todos los hechizos y habilidades, y ella es sólo un ser humano común con un poco de resistencia. Entonces, cuando la mujer Rocky Silvie empujó el cuerpo de metal del joven mecánico, fue difícil empujarlo por un tiempo, y no fue hasta que agotó todas sus fuerzas que cayó en dirección al portal espacial. Pero en este momento, el portal espacial desapareció, como si hubiera sido cerrado a la fuerza. El joven mecánico que perdió su luz y frenó directamente cayó al suelo, con un golpe, el piso no sufrió daños, pero el caparazón de oro vibrante roto se cayó como chatarra. ¿Cómo es eso? Y la mujer Rocky Silvie miró fijamente al joven mecánico que cayó al suelo. Bajo las reglas mundiales únicas de la administración del tiempo, incluso si existiera una máquina invencible que pudiera matar a Thanos, que chatarra en la administración del tiempo, se acaba antes de empezar. Eso es todo. Criminales del tiempo, Visión, Mujer Loki. Estás arrestado oficialmente por destruir la línea de tiempo sagrada. Una docena de soldados armados corrieron hacia adelante, rodeando a la mujer Loki y al joven mecánico que cayó al suelo. Parece que si tú pierdes, yo también pierdo la apuesta. Silvie sonrió irónicamente, mirando al joven mecánico que cayó al suelo. Ella no sabía qué le sucedió a ella misma, que siempre había sido cautelosa, pero bajo las palabras del joven, se volvió loca y lo siguió hasta la oficina de gestión del tiempo aquí. Aún sin ninguna preparación. El fracaso es una cuestión de rutina. Pase lo que pase. Lucharé hasta el último momento por la libertad. Silvie apretó los dientes, sacó dos dagas afiladas que brillaban con una luz fría y se enfrentó al grupo de hombres armados que la rodeaban, posando en una postura de lucha. No tienes escapatoria esta vez. Atrápalos. El líder, el capitán B-15, agitó la mano y condujo a una docena de hombres armados, corriendo hacia la mujer Rocky Silvie. Quien venga aquí morirá. La mujer Rocky Silvie frunció las comisuras de los labios, una fría determinación apareció en sus hermosos ojos y apretó con fuerza la daga en sus manos. Y justo cuando una docena de hombres armados se precipitaron al frente. Detrás de la mujer Rocky Silvie, el joven mecánico que yacía inmóvil en el suelo, las pupilas electrónicas grises de repente brillaron con un rayo de luz roja clara. ¡Pum! Parecía como si un misil fuera detonado de la nada y estalló una poderosa explosión. El suelo donde estaba la mujer Rocky Silvie se agrietó y colapsó. Los hombres armados que corrieron hacia adelante salieron volando o cayeron al suelo junto con el estrato reventado. Un fuerte viento barrió la grava hacia afuera. La mujer Rocky Silvie, que se preparaba para atacar, voló hacia arriba. Con una expresión apagada, miró los baches que estallaban y se derrumbaban en el suelo, luego se dio la vuelta y vio la mano mecánica que sostenía su propia capa y capucha con una mano. Final de este capítulo. Capítulo 149 Volando por los aires a la oficina de gestión del tiempo con un puñetazo. ¡Pum! Las secuelas del terremoto parecían extenderse a todos los rincones de la oficina de gestión del tiempo. ¿Qué diablos pasó? ¿La oficina de gestión del tiempo también tendrá un terremoto? No, la autoridad nunca ha visto una situación así. El personal de la oficina de gestión del tiempo detuvo lo que estaba haciendo uno tras otro, mostrando expresiones de sorpresa. Centro de administración del tiempo. En la sala de secretarías en la recepción, Kasey, uno de los miembros del personal de nivel inferior, apartó la vista de la línea de tiempo sagrada distorsionada y colapsada en la pantalla, y miró con sorpresa el agua oscilante en la taza de café sobre el escritorio. En la oficina del personal de gestión de nivel medio, se estaba comunicando con un prisionero de tiempo de Rocky. Como uno de los pocos miembros del personal de gestión de nivel medio en la oficina de gestión del tiempo, Mobius miró las luces ligeramente temblorosas con asombro. En la Corte Suprema, la joven negra sentada en la silla del juez y sosteniendo un pequeño martillo para juzgar a los infractores de tiempo, la jueza Labona Lunsrey frunció el ceño. En lo más profundo de la administración del tiempo, tres hombres lagarto que son exactamente iguales a la estatua del guardián del tiempo abrieron los ojos y miraron hacia el costado de la administración. El borde de la autoridad del tiempo, el tamaño de una ciudad. El joven de metal mecánico cuelga 10 metros sobre la superficie de la tierra, un rayo de luz brilla de nuevo en la piedra preciosa de color amarillo opaco y la luz roja en sus ojos se vuelve más brillante, como si las llamas estuvieran ardiendo y los hilos de corriente fuerte son autodestructivo el cuerpo emerge. Vision, tú, la mujer Rocky Silvie volvió la cabeza, miró al joven mecánico que la sostenía con una mano y abrió la boca con asombro. ¿Quién dijo que perdí? Es solo que no me acostumbro. Ajusté el equilibrio. Vision Jimen habló con calma, pero el cuerpo mecánico cada vez más roto emergió con una coerción cada vez más poderosa. El líder del equipo B-15, que fue arrastrado por las olas explosivas, arrojó su cuerpo a más de 10 metros de distancia como una cometa. Ella vio muy claramente en este momento que el joven mecánico no lanzó misiles u otras armas térmicas, sino que simplemente pisó el suelo. Así es, la asombrosa explosión y vibración de hace un momento fueron solo el poder causado por la patada del oponente. El líder del equipo B-15 murmuró para sí mismo, esto es imposible e irrazonable. En la oficina de gestión del tiempo, ya es un milagro que Vision pueda moverse normalmente. ¿Cómo podría ser posible tener una actuación tan poderosa? Lo peor ha pasado. Miss Time apareció en el aire no muy lejos, miró al joven mecánico con miedo extremo y luego desapareció rápidamente en el aire y desapareció. ¡Woooh! La sirena aulló ferozmente sobre la oficina de gestión del tiempo. De repente, como un panal gigante que explotó, docenas de drones un poco más grandes que los autos volaron hacia este lado, densamente agrupados como una red, volando hacia Edimen y Sylvie, quienes irrumpieron en la oficina de gestión del tiempo. Visión, escapemos primero. La mujer Rocky Sylvie tragó saliva y gritó. ¿Wir de qué? Jimen, que acaba de regresar del mundo de los sueños de DC, aún conserva la informalidad y la violencia del antiguo Dawn's Day en su conciencia. Mirando los drones de gestión del tiempo que vuelan sobre el cielo, sus ojos electrónicos brillan e incluso las cuencas doradas de los ojos se derriten. Rojo sin fin. El siguiente momento. Pollito. Dos rayos de visión térmica se fusionaron en un láser escarlata, se deslizaron hacia adelante en lo alto del cielo y una docena de drones explotaron en un instante. La línea de visión térmica se extiende un kilómetro hacia adelante, como un sable de luz sostenido por un gigante, dividiendo a todos los drones que se acercan, y los drones rotos explotaron uno tras otro. Junto con innumerables edificios internos de la oficina de administración, también fueron implicados y cortados en el medio. Los cortes de los edificios se derritieron y se encendieron furiosos incendios dondequiera que pasarán. En menos de tres segundos, todos los drones fueron destruidos, y ninguno de ellos pudo acercarse al rango de 100 metros del joven mecánico. Severo, poderoso. Sylvie estaba estupefacta. En el universo Marvel, sostener la gema del infinito y ser capaz de derrotar a Thanos con el guantelete del infinito fue suficiente para sorprenderla. Y ahora en la oficina de gestión del tiempo, Jimen, que ha demostrado un fuerte poder de combate, ha anulado directamente su cognición. No es sólo que su cognición haya sido subvertida. En este momento, el personal armado que sobrevivió a la escena tenía los ojos vidriosos frente a esta escena, sintiendo un miedo sin precedentes. No importa que, son sólo físicos humanos ordinarios. Por lo tanto, cuando el delincuente también se restringe el tiempo y se convierte en una persona común. Usando el equipo tecnológico de la oficina de gestión del tiempo, pueden reducir fácilmente la dimensionalidad y suprimir a los delincuentes del tiempo. Disponible hoy. La administración del tiempo ha irrumpido en los fugitivos aparentemente ilimitados y extraordinarios. Este es sin duda un error desastroso para todas las administraciones que operan en orden. Administración del tiempo, sede central. En este momento, el interior del edificio de la sede ya era un caos. Independientemente de los trabajadores civiles o el personal armado, cuando salieron de la oficina y llegaron al exterior del corredor, miraron a través de las grandes ventanas transparentes y pudo ver una línea de fuego que se extendía desde el borde de la ciudad, las llamas furiosas cubrieron rápidamente una pequeña mitad del área administrativa. Mirando la oficina de administración envuelta en llamas, todos estaban asombrados. En la batalla de Nueva York en el universo paralelo, escapó con el cubo de Rubik cósmico, convirtiéndose así en el Loki del Time Offender. Salió de la oficina y miró por la ventana, parpadeó, se dio la vuelta y preguntó. Oye, ¿este tipo de cosas son normales aquí en tu administración del tiempo? Los ojos de Mobius brillaban con fuego, su rostro estaba pálido y sacudió la cabeza con gran dificultad. Nunca sucedió. Esto es, distante, trascendiendo el tiempo y el espacio, la oficina de gestión del tiempo, que ha existido durante un período de tiempo desconocido y mantiene la línea de tiempo sagrada, ha tenido un gran accidente por primera vez. Alguien irrumpió, dos veces criminales. Todo el personal armado ha sido enviado. Una fuerza armada caminó resueltamente por el corredor y se paró a la multitud. Todos por favor regresen a sus puestos y permanezcan en guardia, las palabras aún no están terminadas. ¡Pum! El edificio de la sede de la oficina de gestión del tiempo tembló violentamente, y el techo y el piso colapsaron en capas de explosiones. Bajo la poderosa onda de choque abierta por el corredor interior, una figura alta descendió del cielo con una mujer. Las fuerzas armadas en el corredor miraron con asombro. Inumerables trabajadores civiles, Loki y Mobius también quedaron atónitos. Visible, abrió un agujero debajo del techo. Un joven mecánico está suspendido aquí, las cuencas metálicas de los ojos están rojas y derretidas, de modo que los huesos están expuestos y el cuerpo roto permanece con un rayo. En la gestión del tiempo actual donde todos los seres son iguales e incluso los dioses del mundo exterior están incapacitados, sólo otros pueden aparecer ante ellos. Está aquí, ¿verdad? Preguntó Jim Engpin pacíficamente. Silvie, que llevaba en la mano, asintió emocionada. Así es, el siguiente piso, el central, es la Corte Suprema, con un juez. Eso es lo que sé, la persona a cargo de la máxima autoridad en la oficina de gestión del tiempo. ¡Derríbalo! Las fuerzas armadas en el corredor cambiaron sus expresiones drásticamente cuando escucharon esto, y sacaron varias armas tecnológicas. Frente a las fuerzas armadas que estaban a punto de atacarlos, Imen, el superhombre de la máquina destructora, no hizo nada, pero de repente sopló hacia adelante, y una ráfaga de aire frío sopló repentinamente en el corredor. ¡Muévete del camino! El rostro de Loki estaba pálido, y rápidamente abrazó a Mobius y corrió a la oficina. Siguiente momento Los pasillos y las paredes arrastradas por el viento frío se condensaron en hielo, y las fuerzas armadas en los pasillos también se congelaron en hielo, y el aire era escalofriantemente frío. Simple, con sólo el poder de proyección del antiguo Domsday. Imen balanceó su puño izquierdo hacia adelante nuevamente, y bajo la bendición del campo de fuerza biológica, era como un cañón de aire comprimido, disparando capas de ondas de choque. ¡Pum! El corredor frente a él se hizo añicos y se hizo añicos, pasando directamente al siguiente piso y conduciendo directamente a la Corte Suprema. Todos los edificios y obstáculos personales por los que pasó la primera ola se rompieron. El edificio de la sede de la oficina de gestión del tiempo se quedó en silencio por un momento, sólo resonó la risa de Silvie. ¿Choxway, juzgarnos? ¿Destino fijo? Esta vez, es nuestro turno de juzgarte. Final de este capítulo. Capítulo 150 La última batalla, Guardián del tiempo. Universo Marvel. Oficina de gestión del tiempo, la Corte Suprema que juzga a los infractores de tiempo, entre las salas de juicio. El interior es muy tranquilo, solemne y sagrado. ¡Ban-Ban! Acompañado por el golpe sordo del pequeño martillo de madera del juez en el alto asiento de la corte, otra vez el criminal fue sentenciado a muerte y fue escoltado desde el asiento del juicio por dos agentes totalmente armados. No, no, por favor, no me mates. Puedo quedarme en la oficina de gestión del tiempo y trabajar para ti, dejando el tiempo prisionero luchando y suplicando clemencia, la joven jueza sentada en el alto asiento del tribunal de primera instancia tenía un rostro solemne y no respondió a esto. Cici. Un agente de Bá bajó un bastón con una luz amarilla en la parte delantera y en el momento en que tocó al prisionero de tiempo, el cuerpo del prisionero de tiempo desapareció repentinamente de la plataforma del juicio como si hubiera sido borrado a la fuerza. Próximo. La jueza Labona Lunsrey habló lentamente. En este momento. Había vibraciones constantes afuera y luego la sede se sacudió violentamente. Esto es, la jueza Labona frunció el ceño incómoda. De repente, una figura de reloj de estilo anime saltó del costado de la mesa alta, agitando sus pequeñas extremidades virtuales. Me siento obligado a recordártelo. Señorita Time, ¿qué está pasando afuera? Aunque Labona parecía joven y femenina, mantuvo suficiente estabilidad y compostura. De hecho, la edad y la apariencia del personal que vive y trabaja aquí también son fijos, y sólo pueden juzgar cuánto tiempo ha sobrevivido la otra parte a través de su experiencia laboral. Y Labona Lunsreyer es obviamente el grupo de personas más antiguo, y ha estado trabajando aquí desde el establecimiento de la administración del tiempo. Miss Time, que es una vida de inteligencia artificial, dijo. Huye, él viene. ¿Quién está aquí? Labona en realidad sintió un poco de pánico humano por parte de Miss Time. Miss Time dijo rápidamente. Visión. Y Loki femenino, vienen hacia aquí. Visión, el criminal del tiempo que causó el colapso de la línea de tiempo sagrada. Labona se sobresaltó. Al mismo tiempo, hubo una explosión. El techo sobre la sala del tribunal se hizo añicos y se derrumbó, entró un fuerte impulso y una mujer gritó fríamente desde arriba. Esta vez, es nuestro turno de juzgarte. Todavía es demasiado tarde Miss Time negó con la cabeza y suspiró, la proyección estereoscópica virtual desapareció y se escondió de nuevo. Justo cuando Labona estaba a punto de escapar del alto asiento, el joven bajó a la mujer del techo roto y una ráfaga de viento barrió la grava y el polvo que colgaba frente al tribunal. Visión, mujer Loki. Labona entrecerró los ojos oscuros, abrió los labios sorprendida y miró al joven mecánico y a la mujer encapuchada que irrumpieron a la fuerza en la corte de gestión del tiempo. Es ella. Sylvie saltó directamente al estrado, sosteniendo dos bayonetas delgadas como dagas, bloqueando el camino de Labona, con una mueca en su rostro bonito y encantador. Me probaste antes, no es así. Dije. Definitivamente regresaré. Protege al juez. Al ver esto, varios agentes armados corrieron rápidamente hacia los dos. Jimen agarró la gran mesa de madera de tres a cuatro metros de largo en la plataforma de prueba, la levantó fácilmente y la devolvió, y la gran mesa de madera fue arrojada violentamente. ¡Pum! La velocidad de la gran silla de madera es extremadamente rápida y contiene una fuerza terrible. Varios agentes armados fueron golpeados por la gran mesa de madera, gritando y gimiendo de inmediato, y salieron volando como bolas de boliche, y la mesa de madera bloqueó la puerta de la cancha por el camino. ¿Sabes qué hacer, verdad? Jimen estaba suspendida en el aire, sus ojos electrónicos parpadeaban con una luz roja helada, y miró con calma a la jueza Labona, quien fue rehén de Sylvie con una bayoneta. La jueza Labona tragó saliva. La oficina de gestión del tiempo ha existido durante un período de tiempo desconocido, pero es la primera vez que ha sido asaltada por criminales del tiempo del universo exterior. Y la fuerza aterradora mostrada por la otra parte definitivamente no es algo que los agentes de DBA puedan detener. La jueza Labona guardó silencio por un momento, luego dijo sabiamente, yo, te llevaré a conocer a los tres guardianes del tiempo. La mujer Rocky Silvia sintió con la cabeza hacia Jimen sin quitarse la bayoneta en la mano. Jimen reflexionó por un momento. Él no sabe mucho sobre la administración del tiempo. Después de todo, no ha visto este drama en su vida anterior, y sólo entiende el concepto general. Pero, según lo que dijo la mujer Rocky, y los recuerdos espirituales de los dos agentes de DBA, B11 y B12, que se leyeron con la gema de la mente. Los tres guardianes del tiempo, para evitar el estallido de guerras caóticas en el mundo multiverso, mantienen el tiempo como una línea de tiempo sagrada, es decir, sólo hay un universo. Ellos son los fundadores de esta administración del tiempo, y también son los dioses que manipulan a todo el personal detrás de escena. Si quieres resolver la administración del tiempo, no puedes evitarlo. Jimen había notado anteriormente que el personal de la oficina de gestión del tiempo había manipulado sus recuerdos y mentes, y que sólo eran gente de herramientas. El personal general de la oficina de gestión del tiempo no sabe dónde están los tres guardianes del tiempo, y la jueza Labona, que es un miembro de alto rango de la oficina de gestión de la gestión, es obviamente una excepción. Muéstrame el camino Jimen asintió. Aunque también sabía que la jueza Labona era tan obediente, tal vez ella estaba pensando en algo en secreto. Dijo que prometió llevarlos a ver al guardián del tiempo, tal vez era para usar el poder del guardián del tiempo para resolverlos. Pero estos ya no importan. Él puede mantener este estado por un corto tiempo, y al ingresar a la oficina de gestión del tiempo, en realidad está listo para romper todo con una gran fuerza. Si el guardián del tiempo es realmente fuerte, vamos a tocarlo. El sobrehumano Jimen que destruye la máquina no tiene miedo y está decidido a dar el último paso. Después de la teletransportación interna de la administración del tiempo, la jueza Labona abrió el camino y caminó hacia el oscuro y ancho corredor subterráneo. Jimen está detrás, el cálido resplandor amarillo entre sus cejas es como un grupo de llamas, que se apagará en cualquier momento. La mujer Rocky Silvie se inclinó hacia aquí, miró a Jimen con preocupación y preguntó en voz baja. ¿Estás bien? No hables de ella, cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que algo anda mal con Jimen ahora. Suficiente. Jimen simplemente respondió. La luz roja destructiva en sus ojos parpadeaba, y el aura de energía en su cuerpo aún era poderosa e ilimitada, pero su cuerpo dorado vibrante roto se derretía y desintegraba constantemente, revelando una gran cantidad de capas de hueso blanco frío en su cara, manos y pies. Tip-tac, el vibranio licuado cae al suelo. Caminar hará el sonido de partes y huesos crujiendo, como un cuerpo biológico mecánico que se desmorona y se desecha en cualquier momento. Incluso, mientras muestra un poder poderoso en este momento, su propio cuerpo no puede soportar la alta carga de poder de combate. Esto es porque. Después de ingresar a la oficina de gestión del tiempo, Jimen perdió el poder original de Marvel como un fantasma. La gema mental también pierde su efectividad. Si no fuera por el poder de la mente destrozada y el poder de proyección del Decedream Land Dancien Rondey, sería imposible que Jimen actuara. Ahora es equivalente a la conciencia del sueño de Jimen y el poder de proyección del antiguo día del juicio final, arrastrando el cuerpo en desuso de Vision hacia adelante. Frente a la oficina de gestión del tiempo, esta puede ser la última batalla de la identidad fantasma, la verdadera batalla del destino. Eso es todo. Al final del corredor subterráneo, la jueza Labona se detuvo. Siguiendo sus palabras, la enorme puerta de piedra al final del corredor se abrió automáticamente. Silvia todavía dudaba debido a la cautela en su corazón, pero Jimen entró sin miedo. Detrás de la puerta de piedra hay un salón principal vacío limpio y brillante. En lo profundo del silencioso salón principal, tres hombres lagarto con túnicas nobles estaban sentados en sillas, con caras feas y dignas. Guardián del tiempo la jueza Labona se adelantó y saludó respetuosamente. Traje a dos criminales del tiempo que quieren saber la verdad sobre la administración del tiempo. Un. Los tres hombres lagarto conocidos como los guardianes del tiempo estaban inexpresivos y todos miraron a Jimen y Silvia que entraron aquí. La mujer Rocky Silvia se sintió un poco rara sin razón alguna. Estaba a punto de hablar y preguntar algo. ¡Hurra! Una ráfaga de viento pasó a gran velocidad. Jimen voló directamente ignorando las reglas y la etiqueta y golpeó al guardián sentado en el centro con un golpe simple y grosero. Final de este capítulo no olvides pasar por Patreon para capítulos completos subo novelas casi diario más que en Youtube.